¿Recordaste banear a los que dijeron Hoy, hoy, hoy Hoy, que me he olvidado de que estoy en partida Hoy, no, no, pero no se me ha ido, ¿eh? ¡Ojo! No se me ha ido, ¿eh? ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy! ¡Estoy, estoy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos tarde, pero vamos! No me importa ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo nada, pero estamos ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Se ve Fortnite! ¡No! ¡Me recuerda a cagarme encima! ¡Wow! Es que hace mucho que no juego a Fortnite, tú Hace demasiado tiempo que no juego a Fortnite Joder, no sé ni lo que hago ¿Vale? Vale, esta es la escopeta que fuma porros, ¿no? Esa es la escopeta que fuma porros, ¿verdad? O sea, esta escopeta es bastante malilla, yo creo En términos generales, esta escopeta es bastante malilla No puedo ir saltando mientras coloco esto, ¿no? Vale ¡Nos vamos a la casa de mi primo abuelo! ¡Oh! Una verdad como un piano ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Nice Seis granadas llevo Espera Ahí está Me llevo el barril Me llevo a mi puta vieja Y me fumo 40 pastillas Vámonos Eh, un momentito ¿Qué guardamos de aquí? Porque las granadas me las quiero llevar Y la butifarra también Así que esto no me lo voy a llevar I'm sorry but not I'm sorry but I am not going to take it Oh, esto es buenísimo, colega ¡Esto es buenísimo, cabrón! ¡Uh! Full balas además ¡Qué bien hecho, cara de la auténtica puta mierda! Necesito más volumen Al 12 Quiero ir hasta mi puta prima Wow, así, así me gusta Muy alto Lo quiero todo muy alto ¿Qué coño está esto? ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? Ahí está Va, otra vez esto ya Pero es que yo no quiero esto Vale, esta sí que me la voy a quedar ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No me pucú, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dios! No le di ni una puta bala, colega Soy más malo que el... Soy más malo que que te... Que te metan una cara en el culo Todo el rato ¡Ja, ja! No lo quiero ¿Qué es esto? ¡Grilleta portátil! ¡Grilleta portátil! ¡Hostias! Esto está looted already Mierda, joder Necesito algo de rango ¡Hostia! Un panzer ¡Un tiburón, chaval! ¡Se le puede matar! ¡Te da algo! ¡Te da algo, el titu! ¿Qué haces? ¡Hostias! ¡Hola! ¡Una verdad como un piano! ¡Hola, pedazo de acá! ¡Me fumo un pedazo de clencho! ¡Te meto la polla directa en el culo! ¡Hola, pedazo gordo! ¡Hijo de puta! ¡Me quiere meter un escopetazo! ¡Buah! ¡Esa sí que te la he dado, eh, colega! ¡Toma! ¡Toma por culo, Johnny! ¡Me fumo un cuarenta por roto, Johnny! ¡Hijo de la gran borrasca! 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 ¡Wow! ¡Cómo me ha puesto, colega! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cago en su puta madre, colega! Lo mal que tenía, 4.000 de healing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Me cago en dios! Wow, legendario, coño ¿Alguna escopetita buena? Nada Me lo cargo Me lo cargo ¿Al tiburón o no vale para nada? Voy muy cargado, eh Voy muy cargado ¿Me lo cargo al titubis o no vale para nada? Subfusil dorado, ya, pero no me cunde Un subfusil morado, voy cargado, ya O sea, voy full ya, prácticamente Vamos a los disparos, ¿no? No 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 Ahí hay gente, vamos 49 en la cabeza Lo acabo de pegar con el AUG Lo acabo de poner en su putísimo sitio If I'm honest ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Con tu puta madre! ¡Ladrón! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¿Había alguna de estas pero buena? No, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Y esta arma? ¡SMG táctica! ¡Esta arma es buena! Chicos ¡Esta arma es buena! Ah, no me mola demasiado, la verdad Prefiero esto, yo creo ¿Es buena? No, ¿no? Es nueva pero no es muy buena, ¿no? Es caca, full mandangón Tu madre agarrándome del pantalón He visto a alguien ahí O me he fumado un porro A lo mejor me he fumado un porro ¿Cuántos quedan? Cinco, o sea, cuatro más ¿Es única que loantenle a alguien ahí? ¡Gracias! 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 ¡Mensch! No me pegues Ay, por favor Joder, macho Venga, subnormal Venga, subnormal Venga, subnormal Necesito curarme de alguna forma Y este no tiene curas Ostias Hay un tanque Oh Hay un tanque, chicos This might be problematic Hay un puto tanque Buah, eso es una putada Y no llego Mi madre trabaja en Colombia No A 19 de vida Es que no tengo casi vida, tío ¿Te mueres? Es que no tenía casi vida, tío No tenía casi vida, chicos Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay No tenía casi vida, tíos Era muy complicado Muy complicado Ay, fue un try Buah, fue un buen try Fue un buen try Fue un buen try Un buen try de práctica Un buen try de práctica Me conformo Ay, qué penita No encontrarme ahí un spray ¿Me tendría que haber llevado el spray? Nah, que va No me tenía que llevar el spray Es lo que hay Muchas gracias, fritinho, tío Por el prime Muchas gracias también a Twitch Shooter Muchas gracias también a Chueft A Coipoloco Muchas gracias a Drebin A Pops Moquec Muchas gracias a Toreb Al Primo A Ezequiel Cortez Muchas gracias a Hey Chama A Samuel A Lord Farto Gracias a Free Pasorino Oh my God Muchas gracias, tío Muchas gracias a Pablo Nurmi A Pablo López A El Villano A Selu A Bruno A Sánchez A Livestrón A Upset A Dev A Ertilla A Jorge Miles A Palank A Norpe A Andreu A Schellar Grandes, chicos Muchas gracias a todos por apoyar el canal Os lo agradezco de corazón Muchas, muchas gracias Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Os lo agradezco mucho, mucho Muchas gracias, tíos Vale Perfecto Ahí está Vale, me están comentando por aquí que Eh Vale Unos minutos Espera un segundo que estoy organizando los equipos Ahí está Yo sí O sea que lo que te diga En función De eso Decidimos Sin problema Vale Ahí está Perdonad, chicos Que estoy organizando el tema de los grupos Porque si no Bueno, básicamente para que tengamos squad Porque si no Porque si No vamos a jugar nosotros dos solos, coño Vamos a jugar en squad No sé si vamos a jugar con Spursito O con Barbe O con Pues no lo tengo No lo tengo aún claro Así que vamos a ver cómo Vamos a ver cómo se organizan No sé si va Y también tiene grupo No tengo ni idea A ver, estamos Estamos ahí gestionando En cuanto Haya info Os comento Vale, chicos Uy, esto me viene Como el comercio exterior Vale, esto lo popeo ya aquí Vale, hay gente en la casa Vale, yo necesito un arma automática Ya sea una escopeta O otro arma de estas Me la suda Esto es buenísimo, colega Vamos allá Joder, me cagué encima Este tío va con blindaje Pero hasta arriba, ¿no? O me ha dado esa impresión a mí He fallado el escopetazo, ¿eh? He fallado el escopetazo, tíos Joder, me dio la impresión De que sí que le daba Pero no le he dado Me dio la impresión De que sí que le daba Pero... ¡Oh! Esto si no cojo balas Es malo, la verdad Si no cojo balas Es bastante malo Vamos a coger la escopeta azul De puta calle Vamos a coger esto De puta calle Porque me voy a tirar esto Vamos a abrir los cofres Rápido Perfecto El arpón de mierda Perfecto ¡Oh! Beautiful ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un tanque otra vez Me cago en Dios ¡Vámonos! 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 Vale, nosotros estamos bien así, ¿no? A ver, es que La semi esta No la voy a llevar realmente, ¿no? O sea, llevaría esto por encima, ¿no? Sí, yo creo que sí Una muy ranked Editor Hiper Melee Yo creo que es mejor, ¿no? En Overall No sé por qué cojones he cogido eso Vale, hay peña aquí, ¿eh? No voy a tradear con el tanque Oye, deberían prohibir los tanques, tío Para el torneo Me parecería algo Una muy buena decisión Voy a llevarme esto Instead Uf, esto es bueno también Pero no me lo voy a llevar Vale Oh, esto también es muy bueno, colega Pero nada, nada Voy a ir con las granadas Me cunde mazo En llevar granadas ¡Oh! ¡Oh! Ok Vale, tengo aquí más balas Las voy a coger Porque me van a hacer falta ¡Ay! No, no, no No, son balas de las que me hacen falta Eh, ¿os llevaríais algo de aquí? Quizás las gordas, ¿no? Dos y tres, ¿no? Me llevo tres gordas En vez de seis pequeñas, ¿verdad? Creo que en Overall es mejor ¡Ay! ¿Y había un AUG? No, no, no AUG no tengo, AUG no tengo Lo que aguanta la llama, ¿eh? La puta que la parió La puta llama de los cojones Aguanta, pero vamos Aguanta como un... Es que en poco me gusta esta puta mira, colega Joder, la odio Pero con toda mi alma, colega No va a los disparos el tanque Vale Estoy pendiente ahí de mazo cosas Pendiente de los mensajes De no sé qué De no sé cuánto Estoy intentando estar pendiente de todo, chicos Pay attention No me gusta nada esta mira, eh O sea, esta arma Me gustaría pillar un AUG Pero... El AUG... O sea, lo tengo que trincar a alguien, tío Hay un cofre Que lo podría ir a mirar If I'm honest A ver, está... La mira térmica, lo bueno Es que, a ver, para detectar gente Debería ser bastante buena Vale, está ahí el tanque Que está parado Ese es el tanque, ¿no? O sea, que hay alguien ahí Vamos a ver si le enganchamos Mierda, la he cagado Me cagué encima No llego Joder Sniper, no lo quiero No, no No puedo creer que vaya a perder esto, tío Como puedo ser tan malo Tío 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 Tiness Tío Tío Y Tío 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 Eso es una cura No, ¿verdad? No me puedo creer que haya perdido ese puto trade, colega No, 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 no I'm hunting you Esto tenía que acabar de la forma que yo te estoy explicando Lo siento, tío Esto se tenía que acabar de esta forma No, no había... ¡Ay! ¡Ay! Oye, que me acaban de disparar por la espalda ¡Ay! Let's survive, bitches Let's survive We're hunting this What a time to be alive, bitches Uff Estoy a punto de morirme Oh No ¡Ay! Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Joder, de verdad Qué pesado Qué pesado, colega Este tío La madre que me parió Joder Vaya puto pesado, colega Holy fuck, man Dios Qué puto pesado, tío Dios santo de mi vida Me ha perseguido todo el mapa Pero eso me viene bien para Lidiar con la apresura, ¿sabes? Pero Es que Me atrabanco Me quedo atrabancado, tío Me quedo atrancao Cuando quiero ir corriendo Deslizándome, ¿sabes? Me quedo atrancao, tío Me quedo atrancao Tengo que ser más rápido Haciendo eso Mucho más rápido Haciendo eso Me cago en la puta Que me parió, coño Dios santo de mi vida Me he fumado un pedazo De clencho, colegón Oh Oh Dios santo, coño Bien jugado de todas formas Bueno, lo podría Mejor Jugar mejor, la verdad He intentado Meterle presión Pero es que Si llego a tener un aug Lo reviento Pero es que esta arma Se me da fatal O sea, yo con esta arma Tengo una cruz Y es que La juego muy mal Porque no la uso La odio No me gusta la térmica, tío No me gusta la térmica, tío Con el aug Te la pongo en la puta cara Pero con la térmica Oh Se me da especialmente mal Esta arma, tío Se me da especialmente mal La que no tiene mira La que no tiene mira es mejor El AK Rank De larga distancia ¿Cuál el AK? ¿O cuál? Térmica Térmica Tu madre me chupa los cojones Bruni Vale, gordo Toma La SCAR Pero la SCAR No está en este juego Ya, ¿no? ¿O está? Mata al tiburón Que te da buenas cosas Sí, ¿tú crees? ¿Crees que me vale la pena Matar al Al titubis? A ver, lo puedo matar Pero Yo creo que es un porculo Matarlo Tiene que tener bastante vida ¡Frio, Ruti! ¡Javi, me chupa los huevos, gordo! Dios Vale, me voy a ir aquí a la selva Me apetece Del chill Oh, esa es la escopeta ¡Frio, Ruti! Oh, no me jodas Oh, no me jodas Competición de hijos de la grandísima puta Competición ¡Ay! No me van a parar de tocar los cojones Cuando empiezo a rimar ¿Dónde te pones? ¡Hombre, un arma automática! Pensé que no existían, coño God damn it, man ¡Ah, no, no! No me han tirado Ah, sí, sí que me la han tirado Sí que me la han tirado Vamos a cargarla, coño 60 Ametralladora ligera Y sniper Bueno, venga Vamos a seguir tirando de momento Esto es mejor que esto, ¿no? Supongo ¿La valla esta con quilombo? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es la valla quilombo? Traigo el combo DJ con clase que os impongo ¡Ay, mírala! ¡Ay, mírala! Con su andar ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate ya de una vez, hijo de la grande! Eh, había un AUG aquí, ¿no? ¿O no? ¡Ay, otra vez esta mierda, tío! Joder, tío Yo esta mierda no la quiero O sea, yo quiero un puto AUG No hay ni un puto AUG Esto es increíble, de verdad Voy a pillarme esto, que me gusta más No hay ni un puto AUG, tío Pues nada, fumar porros, tío Cago en Dios ¿Pero qué pasa? ¿Han nerfeado el AUG o algo así? Hay menos AUG ahora en el mapa Go ahead, mano No, no No, no No, no Está dentro de esa casa, yo creo Probable, yes, right? Pero han nerfeado el AUG Y ahora hay menos ¿O qué cojones está pasando? ¿Por qué no me encuentro ni un puto AUG? O sea, ahora hay menos Porque está un poco roto, la verdad Pero ahora hay menos, o algo así Oye, este es cofre de los buenos Nice La voy a pillar, eh Voy a pillar Lo voy a pillar aunque sea gris, tú Lo voy a pillar aunque sea puto gris Me suda todo el Colegón Oh, hay un crate Vamos a por él Vale, esto puede estar campes, eh? Vamos Una AK ¡Me cago en todo, tu puta madre! Es mejor una AK dorada que una AUG Que una AUG gris Probablemente sí, ¿no? Probablemente si lo sea, ¿verdad? ¿O no? Es que una AK dorada tiene que meter como un camión, eh? Tiene que meter como un puto camión, la verdad O sea, creo que la voy a pillar, tío O sea, no me, no me mola, pero Es que joder, es dorada, colega Es que tiene que meter Unas hostias tremendas, tío Tiene que meter unas putas hostias tremendas este arma Pero claro, no tengo AUMENTO Y eso es un putadón de cojones Pero es automático, entonces Compensa Soy muy malo, la verdad, jugando al juego Lo tengo que reconocer, chicos Que la verdad es que el juego no se me da especialmente bien, ¿vale? Lo siento muchísimo Pero es la realidad y no quiero mentiros, ¿vale? O sea, el juego no se me da especialmente bien O sea, fallo como una escopeta de feria Y es lo que hay, o sea No puedo engañar a la audiencia O sea, no os puedo engañar Soy malo, la verdad Pego tiros a mi puta abuela Le pego los tiros Y encima estoy suapeando de arma como si llevase la PAM Y no llevo la PAM Llevo la automática, tío Y eso es un error de cojones Es que no me quiero acostumbrar a llevar esta, la verdad Porque me voy a equivocar literalmente todo el rato ¿Sabes? Entonces es que no me... No me mola ¿Habéis visto algún AUG bueno? ¿Habéis visto algún AUG bueno? Que sea verde o azul Porque por verde o azul sí que lo cambio ¿Habéis visto algún AUG bueno? Oh, esto es muy bueno Otra puta acá Me cago en Cristo Me cago en Cristo, me cago en Cristo Es un barril, ¿no? El barril no lo quiero A ver qué armas me venden aquí Y el contrato Una puta acá Yo me cago en tu puta madre, hombre Yo es que me cago en toda tu putísima vieja Super vao, bros Qué interesante A ver qué hay aquí ¡Tírame un AUG, hijo de puta! ¡Dios! ¡Tírame un puto AUG, coño! ¡Dios, que me tienen hasta la polla ya! ¡Tírame una puta AUG, cabrón! Que no puedo ir con esta puta mierda De laca Me voy a cagar encima, cabrón ¡Ah, fuck! No hay ninguno, tío Bueno, hay un tío aquí dentro, ¿eh? Que me sale en el radar Aquí dentro hay un tío Aquí dentro hay un NOTAS Y aquí estoy muy bien posicionado, ¿eh? Porque aquí no creo que me vea Pero aquí en esta área hay un tío ¿Lo habéis visto? Lo he visto No tenía el arma cargada Rompelo, rompelo Era ese tío Qué malo era, cabrón Qué puto malo era, joder Era un pedazo de malo De cojones No tenía el arma cargada Debo de ser medio imbécil yo, ¿eh? Vamos Balas las quiero Que llevo dos armas del mismo tier Pues no me das balas de las buenas Me cago en tu putísima vieja Otro con AK Yo es que me cago en la puta madre Que me parió, colega ¿Qué coño está pasando? Oye, ¿estoy teniendo mala suerte O esto va a ser siempre así? ¿Un AUG, dónde? ¿Dónde había un AUG? Aquí no, ¿no? ¿Dónde las balas? Oh Ahora ya no voy a volver Voy a pillar esto Antes que la... Que la esta Tengo que acordarme De que no llevo La PAM No llevo la PAM No llevo la PAM No llevo la PAM Acuérdate No llevo la PAM No llevo la PAM Llevo la AUTOMÁTICA No llevo la PAM Llevo la AUTOMÁTICA No llevo la PAM Llevo la AUTOMÁTICA No te cagues encima Cuando vengan a melee Quédate con la puta escopeta Otro crate Vamos De crate en crate Yo creo que han nerfeado El número de respawns Del AUG Porque está un poco roto Y lo habrán nerfeado Y me parece bien Vamos Pero lo han tenido que tocar Es imposible que no me haya encontrado Ninguna PAM En dos partidas enteras O sea Tendría que tener más mala suerte Ostias Nada macho No quiero nada de ahí Nada Vamos a seguir pushando Tíos De momento no No me encontro ni Peter Vamos a ver si hay Más peña arriba Deja la térmica Y pilla movilidad No, no, no No, no, no No, no, no Me pillaría la movilidad A cambio de los De los Paquetitos A lo mejor por la Z Cambiarlo por movilidad No me vendría mal Pero Voy a ir full cargado Me apetece Ostias Que puto idiota De verdad Que no nos vea El pesado este Buah Se va a cargar todo Es el típico retrasado Tío Es el típico retard Ojalá le pudiese Dar en la cara Siete balazos Tío De verdad Ojalá le pudiese Meter Siete balazos En la puta cara Tiene un aug Voy a mirar Esto Da Le quita la hueva A los animales Los mata Que tóxico Es este juego Es mucho más tóxico De lo que creía No lo veo muy bien La verdad Otra vez voy a tener Que ir sin aug Todo el game Yo es que me cago En toda mi puta madre Se ha llevado Aquí el otro Tío Y le he quitado Yo literalmente Doscientos de vida O sea Literalmente Le he quitado Doscientos de vida Y se ha llevado Aquí el otro Da putos cojones Tío Cago en Dios No puedo entrar agachado Por aquí ¡Hostias! No me jodas Que me mata el fuego El fuego te hace daño Ay Dios santo De mi vida No me digas Que el fuego Te hace daño O sea El fuego De un coche Ay Dios santo De mi vida Y se ha cargado El coche De los disparos Bueno carallo Bueno carallo Nunca te acostarás Sin saber una cosa más Tío Pa' flipar Colega Pa' flipar Colega Joder Tío Debiste usar primero Los spas Para curarte rápido Ya A lo mejor si Es que los quería guardar Para un combate Sabes Pensé que estaba safe Sabes Pensé que estaba más o menos safe Pero si Debí no haber sido tan greedy Si tienes razón Pero Lo fui Así que A fumar porros ¿Cuánto tiempo queda? Aunque da para jugar un par de partidos más Hostia Que putada colega Me fumé un porrazo Un momento que digo Vale Un momentito chicos Que estoy tratando de gestionar La squad Squad Dios Vale 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 Very very nice Todos los participantes Ah bueno Ahora ya se completó la lista Wow Participa mucha peña Empezamos el stream En 20 minutos 5 partidas 50.000 dólares En premios 10.000 dólares Para que el que más kills Consiga en una partida Mucha suerte Todos Hagan sus apuestas Yo creo Que voy a ir más a por kills Que a ganar ¿Qué es lo que preferís? Duki Grande ¿Vosotros qué preferís? ¿Que vaya a por kills O que vaya a ganar? Es que las dos cosas están bien La verdad Las dos cosas están bien Yo creo A sacarte una buena partida Ya ¿Pero qué es una buena partida? Una partida en la que quedas Top 20 O top 10 Pero que has matado A 10 personas O una partida En la que ganas Pero has matado A 3 O a 4 ¿Qué es mejor partida? ¿Qué es mejor partida? La primera Sí ¿Tú crees? Es discutible Es discutible Que sea mejor Hacerte 8 kills Y quedar Onceavo Que quedar primero Y matar a 4 Es discutible Es discutible O sea Las dos están bien Realmente O sea Firmaba cualquiera De las dos Firmaba cualquiera De las dos Además aquí Hay gente buena De shooters Mira Está aquí el máquina Este tío Juega muy bien Shooters Máquina Alfa Sniper Va a ser difícil Va a ser difícil ganar Va a ser difícil ganar Hay gente aquí Que es mucho mejor Que yo En jugando shooters Muchos además Aquí hay 10 o 15 personas Que juegan mejor Que ellos shooters O más O más Va a ser Jodidillo Mira Ricoi También está Ricoi Ricoi No sé si jugará mucho Al Fortnite Pero Y Gref Gref Bueno yo creo que Gref Y yo ahí andaremos Igual juega él mejor Que yo shooters Yo creo Seguramente él juegue Mejor que yo shooters Yo shooters A ver juego Pero Nunca ha sido mi game principal Bueno Miento Cuando yo tenía 12 o 13 años Si que era mi game principal Jugaba mucho al counter Miento Pero luego eso cambió Ay me he muerto Joder mierda Eh Luego eso cambió O sea que Bueno Ay me morí No Gref juega bien O sea Gref Le 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 pilota Le pilota más que yo Yo creo a shooters Bueno Concretamente a Fortnite Mucho más Pero hablo de shooters En general Es decir Si él y yo Nos metiéramos en el No en el Rast Pero yo que sé Nos metiéramos por primera vez En el Paladins Pues Los dos seríamos parecidos Yo creo que él jugaría mejor Te has puesto Mi nombre con dos L's Es que acaso eres Gilipollas ¿Por qué te has puesto Mi nombre con dos L's Hijo de la gran puta? ¿Por qué te has puesto Mi nombre con dos L's? Pedazo de vaca ¿Eh? Contesta El Shokas El Shokas ¿Por qué te has puesto Mi nombre con dos L's? ¿Quieres que te meta Ban? Para que no te sustituyan Y te funen más Ah, pero es porque Es porque quieres Suplantar mi identidad Para liarla O algo así Pues espérate Que te voy a banear 24 horas Me he hecho para todos los huevos Tonto Vale El Shokas Voy a abrirme aquí el Twitter Para contestarle a A Anders Si me contesta ¿Vale? Lo voy a tener aquí A mano Just in case Pues si me dice alguna cosa Estar Enterato No tiene sonido Ahora sí ¡Eh! No, yo creo ¿Cómo hago para entrar ahí? Ah, de puta madre No puedo tradear ahí ¡Oh! ¡Oh! Goz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el punto Que tengo encima? Una verdad Como un piano Me dice Que yo Se me ha pegado La canción de Bacial Tío Pues mierda ¿Dónde está el cofre? A ver, hombre Pero no tienes huevos ¿O qué? Ay, es que está aquí arriba Hijo de la grandísima Vale Eso era lo que yo estaba Esperándome Solo llevo una escopeta Que bien Que bien Eh, me llevo lo de volar Yo creo que sí Pues es mejor que las granadas ¿No? ¿O no? Bueno, situacionalmente Es mejor que las granadas ¿Quién está volando? No lo veo volar ¿Qué es ese punto? Que me aparece rojo Por favor ¿Qué es el punto rojo? Botiquín a la derecha No, no me hace falta Yo creo ¿Qué es el punto rojo? Que te detectan ¿Cómo que que me detectan? Que me detectan ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Qué es el punto rojo? ¿Qué es el punto rojo? ¿Qué es mi punto rojo? Joder, no veo a nadie, colegas ¿Qué coño está pasando? Disparo de sniper por aquí ¿Dónde coño están estos tíos disparando, tío? ¡Chúpame de Ignacio! Había un botiquín por aquí, ¿verdad? ¿Dónde estaba el botiquín? ¿Os acordáis? Había un botiquín por aquí, ¿verdad? Esto me viene muy bien, pero después del botiquín ¿Dónde estaba el botiquín? ¿Os acordáis? ¡Pantalla verde! ¿Cómo que pantalla verde? ¿Qué coño dices, tío? ¡Arriba! ¿Tú crees que estaba arriba? ¡Ah, en la pantalla verde! ¡En esta pantalla verde! Eso da un botiquín Espérate un momento ¿What? ¿Qué mierda es esta? ¿What? ¡Es God eso, ¿no? ¿What? Voy a pillar los champis antes de irme Estaban aquí abajo, ¿verdad? Ahora me voy a la lanzadera ¿Cómo salía para lanzarse? Ahora Pero estaba haciendo mal Perdón Lo están tradeando con alguien ahí, ¿eh? Vale, estamos bien, ¿no? Y no lo he matado yo A este tío no lo acabo de matar yo O sea, literalmente le he quitado 700 de vida a este tío O sea, literalmente le he quitado Vale, hay algo que tengo que coger de aquí Esta sniper es más tocha, ¿verdad? Que la que tengo Yo creo No he encontrado ningún subfusil bueno, tío Y no tengo ningún spray ni nada para curarme la vida, ¿verdad? Nada, vamos Quiero matar a estos que están viniendo, ¿eh? Antes de irme Ahí está Mierda O sea, por favor, no hay nada para curarme la cantidad de tía número Y no es lo que me pareucía No hay nada para curarme la cantidad de tía Dej WWW Y no lo que usted hace Él no iba a curarme en TF2 Y no me importa Así sabes letting Eso es No a Muy ¡Mierda! ¿Qué hago en esa situación? Si no me queda más que disparar escopetazos, ¿no? Hay algo más inteligente ahí, que... Cuando fallas todo, ¿qué te queda? ¿Recargas el arma o intentas escopetazos? ¿Qué es lo más inteligente ahí? Porque yo no lo sé. ¿Qué es lo más inteligente? Entrar al seto es morir, ¿no? Es una pelea igualada. Entrar al seto. Igualada no, porque sé que le he quitado más de 150 de vida. O sea, sé que ese tío tiene menos de 150 de vida. Ya, la solución no falla el escopetazo, ya. Pues muchas gracias por el consejo. Ya. Ya, vamos. A fumar porros. Hostias. Qué dura, la verdad. Escopeta automática. No voy a jugar con escopeta automática. Ya os lo he explicado muchas veces. Me voy a comer un bollo y te callas la boca, ¿vale? Gordo de mierda. ¡Calla! ¡Calla! Oler los bollitos de leche de la bella y aso me recuerda a follar. Dios. ¡Que te calles! Me gusta muchísimo su olor. Huele muy fuerte como a navaja. Os voy a decir algo. ¿Sabéis cuándo me di cuenta de que yo era un tío mucho más inteligente que los demás? Cuando los bollos los mueven la boca y antes de masticar... ¿Entiendes? Algo que no entenderías porque eres tonto. Si fueses listo... Eso solo lo hacemos los listos. Los tontos como vosotros no sabéis hacer ese tipo de combos tan perfectos. Solo lo hacemos los que somos muy listos, ¿vale? Cállate. ¡Asco! Te meto un baneo. Me cago en Dios. ¡Asco! Me chupas los cojones. Baneado cuatro días. Pedazo de foca. ¡Ah! ¿Qué cojones! Yo no sabía que podía ni salir en un cofre. O sea, yo pensaba que solo se podía conseguir en el boss. Porque nunca he visto dos juntas en una misma partida. ¿What? O sea, estoy flipando, colega. Oh, que ultimate. Wow, que pedazo de loot tengo, ¿no? Perfecto. Vamos a ver las balas que nos hacen falta. On point. Oye, ¿cuánto loot hay en este sitio, no? Me pilló esto. Sí, ¿no? Teniendo dos gordas... Voy a pillármelo. ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Nada, se quedó! Vámonos. Esto no me lo voy a llevar. Vale, vámonos. Vaya pedazo de loot, colega. Me acabo de pillar, ¿no? Acaba de ser brutal. Eh, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal si te mueves, tío? Va por culo, yo también. Joder, qué pesados con los tanques, tú. La puta que me parió. Qué pesados con los putos tanques, tú. Tío. Oh, tío. Tío. Ah, escopeta Mi madre agarrando La barrenjena Everything is ok Julia Oh, my God Te prego, salva a mí Tú, quise la única Por favor Hay dos tanques en activo Ahora mismo Me jodas Ojo Oh Oh Ojo 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 ¿Estás seteando? ¿Es el señor? ¿O se habrá ido? Puede que esté seteando, ¿no? Aquí en la casa A ver, estoy en un buen spot aquí, la verdad O sea, no No veo, coño No veo, coño Ay, no puedo tradear Lo puedo destruir De alguna forma, eso A disparos No, ¿verdad? No sé si te ha rentado ir a farmear eso La verdad No sé qué es lo que has ido a coger Pero No sé hasta qué punto te ha rentado Hostia Me ha disparado a mí El hijo de la gran barrosca Le rusheo, tío Me tira hasta las pollas El señor Me voy a rushear Me cago en todo De puta madre, hombre De puta madre, hombre Tu puto escopetazo en la puta cara, cabrón Que te pongo en tu puto sitio Hay escopeta aquí o algo Que me interese No Me voy a tirar esto aquí Porque me sube la polla Hijo de la gran borrasca Tengo pocas balas 92 no son muchas Para esta arma Pero bueno Le robaba a este, tío Este está bien, ¿no? Teniendo pocas balas Debería cogerla Quizás sí, ¿eh? Voy a pillarla Uy No, por esto no Voy a pillarla, ¿eh? La guijón Lo voy a pillar Porque tengo muy pocas balas, tío Y es que teniendo tan pocas balas No quiero ir No quiero ir vendido Del arma, tío O sea, si tuviese más Sí que me cundiría a tener la otra La otra me mola más Pero Yendo Con 90 balas A ver Es que ya con esta Las quemo rápido, ¿sabes? Porque disparo mucho con ella ¿Vale? O sea, volvemos a poner aquí Porque estoy encontrando Un mazo ¡Ay, mierda! ¡Joder! Vale, bueno Vamos a seguir testeando Un poquito los límites De mis armas Vale Y los límites De mis capacidades Y fornicarte la cara Ahora es que estoy En uno de los puntos Más cojonudos Para abrir el mapa La verdad, ¿eh? Estoy en un sitio Privilegiado Las cosas como son, joder Por eso no me estoy moviendo Es que me cunde Practicar un poquito de aim Teniendo esta arma, tío La verdad Míralo Eso es Un poquito de Un poquito de testing Para ir al torneo Finos Tengo solo una nave A ver, ahí hay gente 100% O sea De verdad ¿Quieres jugar a esto conmigo? No te lo recomiendo No te recomiendo Que juegues a eso conmigo A ver, ahí hay gente A ver, ahí hay gente Ojo Joder es un notas con un tanque Ay que pesados Soy el objetivo Me encanta ser el objetivo Objetivo de críticas Objetivo de funas Objetivo de fumar petas Me gusta mucho serlo La verdad If I'm honest No salgas de cazanda Quédate ahí Mejor no salgas de tu puto Que el hijo de la grandísima Encima una joyería Oh Una puta nube quinto Que guapo tío Que guapo tío Me quedan 20 balas Ya os dije yo que Me las iba a gastar rápido Os dije yo tío Que snipeando con esta arma Dove estaba detrás Te estoy jodiendo el blindaje No me quedan balas No me quedan balas Amigos Estamos Fucked Voy a intentar robar por aquí un poco Aho 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 Este tío es un puto flipado Este tío es literalmente Mi abuelo fumándose un peta Oh, cuantas balas Acabo de pillar Voy con una puta escopeta gris La verdad Estoy un poquito fundado Es que prefiero llevar la pan, tío Fallo muchas balas, tío Fallo muchas balas Oh, eso es buenísimo, amigo Por fin, coño Una escopeta de verdad Oh, espera un momento Otra vez hay que volver, ¿no? Ah, me he quedado sin energía Soy una modelo Soy un pussy exclusive Que, ¿de qué reís? Palaz ¿Cuántos quedan? Tres más Ok Obviamente el drop No lo voy a coger La acabo de quitar 120 Vaya juglar Vaya juglar Meterte ahí A lootear un crate Quedando cuatro personas O sea, vaya juglar Un auténtico juglar La verdad Buah, esas Granadas me cundirían Tiene la Kramus Con la destrucción La voy a coger Avaya Voy a coger Voy a coger Voy a coger Bueno, pues ahora tengo que hacer lo mismo Pero en el torneo, y ya está Me fumo un tremendo De Santa Justa Clan Dios Yo me veo ganador del torneo, chicos Yo me veo ganador Del Solo Q Challenge, no Pero de estos, sí Porque en estos soy God En el LoL también, pero aquí más aún ¿Vale? Porque aquí, ¿sabe cuál es la diferencia entre esto y el LoL? Que aquí juego solo En el LoL no En el LoL tengo que jugar con cuatro retrasados Pero aquí juego solo Aquí es donde realmente Tengo que mostrar Poder Aquí va a ser distinto, guarros Sí, sí Calla Tengo ganas de comer algo, tío A ver, espera un momento Sí A ver, me ha comentado este Vale Vale Vale, un segundito Que estoy terminando de organizarlo Porque creo que Es que el problema de las squads Es que son cuatro Y hay muchos grupos En los que iríamos cinco Entonces Es un putadón, tío Porque no quiero que nadie se quede fuera ¿Sabes? De los que estamos Vamos a jugar No quiero que nadie se quede fuera Entonces quiero lo mejor Para todos Vale, en cuanto me diga Ander Porque yo voy a ir con Ander De dúo ¿Vale? Yo voy a ir con Ander De dúo Pero creo que ya tienen Un grupo organizado De squad Entonces me ha dicho Spursito Y Corco de jugar De squad Pero claro Yo no quiero que Ander Se quede tirado Entonces si Yo juego con ellos Quiero que venga Ander Pero si Ander Ya tiene grupo Porque Barbe Cuenta con él En el de squad Pues yo juego con Spursito Y tal Y que Yo no quiero que nadie Se quede tirado Eso es lo único Que estoy intentando Por eso estoy Hablando por varios Por varias bandas Con la gente Porque no quiero que nadie Se quede sin equipo Coño No quiero que uno se quede O que tenga que jugar Con Con gente Con la que Que no conozca de nada ¿Sabes? Sino que Que todos tengamos Un 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 grupo Con el que jugar ¿Sabes? No quiero que nadie Se quede tirado Vale 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 Ya le he contestado a Ander Para que me confirme Vale Entonces Si Ander Se va con ellos Yo juego con Spursito Tal Y entonces nos faltaría Uno en nuestro grupo Vale Pues ahora miramos En el Hay que entrar ya Hay que entrar ya En el discord Vale Entro en el discord Chicos Un momento Ahí está Vale Yo creo que ya estoy dentro Vale Vale Estamos dentro Chicos En este momento No están diciendo nada Pero En cuanto Rico Y está sin equipo ¿Estás seguro? Lo meto yo en el mío Si está sin equipo Lo meto yo en el mío Si está sin equipo Le pregunto si no Rico 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 Le pregunto yo a Rico 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 ¿Estás sin team? Vale Le pregunto Que yo lo Yo estoy intentando Que nadie se quede sin equipo Que nadie se quede sin equipo Hola 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 ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al torneo Cero albañiles Se llamaba esto ¿No Suha? Correcto Y nada Vamos a hacer una charla Muy 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 rápida Que yo sé que todos queremos jugar Y en los torneos de Fornite Siempre hay un montón de tiempos de espera Así que si Ampeter No filtra la puta contraseña Esto irá muy muy rápido A ver En primer lugar Gracias a todos Lo típico De verdad Os lo agradezco Que me hayáis contestado Todos al segundo De que os enviara la invitación Y no haya perdido pelo Invitando a 100 personas Van a ser 5 partidas Dos en solitario Dos de duos Y una en escuadrones ¿De acuerdo? Al final de cada partida Bueno, moveremos al ganador Para hacer una pequeña entrevista Muy rápida Habrá poco tiempo de espera Entre partida Y nada Hay 50.000 dólares en premios ¿Vale? ¡Wow! Entonces Cada victoria magistral Son 8.000 dólares Si no me equivoco Vale Depende si lo ganas en solitario En duos O en squads Pues se repartirá Y nada Y luego hay un premio Que es incluso más grande que nada Que es el que más El que más kills consiga En una sola partida Eso son 10.000 dólares Entonces bueno Pues es un premio bastante tryhard La verdad Lo que sí os pediría de corazón Antes de empezar Es que os quitarais el moda anónimo ¿De acuerdo? Del Fortnite Lo tenéis en ajustes En el iconito este de la persona Y lo... ¿Cómo se llama? ¿Sujo? Creo que se llama así Moda anónimo Moda anónimo Moda streamer Porque así desde la retransmisión principal Salen los nombres Y también si queremos expectar a alguien Si morís Tenéis total permiso Para ver los directos de los demás No lo sé Pero el mío por supuesto No hay problema Y las tiendas de campaña Están baneadas Porque ahí la gente se guarda armas y tal Todo lo demás Bueno Pues podéis jugar Recordad que es en Europa Tenéis que buscar Moda anónimo Sin construcción Cero construcción Y muy importante Cuando sea en duos Y en escuadrones Agregad a la gente rápido Y buscad la partida Y poner la contraseña Rápido juntos Porque si no No vais a ir con esa persona ¿Vale? Os dejaremos 10-15 minutos Para que lo hagáis Pero es importante Que lo hagáis rápido Por el tema de agregar De que se unan a la lobby Y demás Y no sé si me dejo algo Vale Tengo que meter a Ander En Friends Tanques, autobús de batalla Y a pasárselo bien ¿Está el tanque Y el autobús de batalla Permitido? Pues sí Así que si veis uno Pues hacerle focus Y reventarlo Bien ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere levantar la mano? Vamos a hacer una pequeña ronda de dudas Y sin miedo A ver quién levanta la mano Por aquí Acojona, ¿no? ¿Cómo levantar la mano? Momento mitad de que No2Games está levantando la mano Vale ¿Le damos permiso? ¿Cómo se levanta la mano? Yo quiero levantar la mano ¿Cómo se hace? Ah, vale Tenemos a Luzu, Corbacho Y yo, Juan ¿Cómo levanto la mano? ¿Cómo se levanta la mano? En el Discord ¿Cómo se levanta la mano? Ah, ¿ahora me oís? Hola Luzu, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo se levanta la mano? Muy bien No, yo en realidad he levantado la mano Porque como nadie decía nada Pues he dicho Pues les voy a saludar ¿Sabes? Voy a decir hola Sin más Pero nadie lo sabe hacer Un saludo y suerte a todos Si todos quieren saludar, tío ¿Qué le llamas aquí, cabrón? Bueno, pero por no dejar Yo quiero preguntar El silencio este incómodo que había ¿Sabes? Yo quiero preguntar No decía nada Pues he dicho Pues me lanzo Me lanzo a la piscina Y soy yo el que da el paso Así que Ya le he dado Ya le he dado Vamos a organizar el torneo Grefg te queremos Vamos a ver si nos damos Un poco de pasta, tío A vosotros por el tiempo Y espero que salvéis el mes Con el premio, coño Que para eso está Vamos a darle paso al chocas Que vamos a ver Qué quiere decir ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Oye, yo solo quería comentaros una cosa Oye, ¿de verdad vais a dejar los tanques? De verdad sois tan dementes O sea, sois auténticas escorias Vamos a ver qué tal va el torneo con los tanques Si los tengo que quitar Pues a lo mejor los baneo A mitad del torneo Pero yo quiero prácticamente todo Lo que se puede utilizar en Fortnite al principio Pua, nos van a reventar O sea, va a pillar uno un tanque Y va a dar un porculo Te lo juro O sea, en modo torneo La peña va a jugar a ratear Como auténticos guarros Vosotros lo vais a ver todo Desde arriba Es verdad que en el momento Que hay dinero de por medio La gente busca la mejor Estancia para ratear Pero yo quiero ver un poco Cómo son las primeras partidas Pues con eso, con los tanques y tal Si los tengo que banear Se banearán Pero que en un primer momento Están permitidos, ¿vale? Ok, ok Yo, momento rápido Profetip De deciros para los que no habéis jugado nunca Que el tanque Delante del tanque Tiene como una cápsula De color amarillo Una escotilla Una escotilla Que si le disparáis De una ráfaga Podéis verle la cabeza Al muchacho O sea, es relativamente sencillo Matar a alguien que va en un tanque O sea, no le tengáis miedo al tanque Porque en distancia Podéis reventar la escotilla amarilla Que tiene delante Y matar al pibe que está dentro Es fácil, de verdad Vale, es que yo pensaba Que la movida esa naranja O amarilla Que era como el punto débil Del tanque No que era una escotilla Porque yo creo que no la he dado abierto nunca O sea, que lo que hace Es verle al tío De dentro Y le ver la cabeza Vale, vale Y a la siguiente ya Le puedes dar directamente De hecho, podemos hacer un consenso Entre todos Quien coja el tanque Hacerle full focus Y ya veréis como se le pasa la tonta Y a tomar por culo Bien, bien, ok Vale, solo lazo Pues ya está A ver, Corbacho, Zelen Y Comanche Le voy a dar todos a la vez Y ya comenzamos el torneo Hola Buenas Vamos a preguntar todos lo mismo O todo el mundo Sabéis dónde se meten los códigos Esas mierdas Porque yo estoy perdidísimo Y seguro que alguien más también No, buena pregunta Buena pregunta No sé qué se hace Donde se selecciona modo de juego Vale, abajo aparece clave personalizada Ahí tenéis que meter el código Ponedlo sin enseñarlo en el directo Como lo escribís Y tenéis que darle a buscar partida Básicamente en el servidor de Europa Metiendo la contraseña Y en el modo que es Recordad que hay dos en solo Dos en duos Y una en squads Pero lo intentaremos especificar En el apartado de códigos del Discord ¿Vale, chico? Yo tengo una duda ¿Qué tal? Por ejemplo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? En los tanques caben tres personas En el bus caben como ocho Y por ejemplo Si estamos en la partida de solos ¿Se vale que varios se suban al mismo bus Y hacer team? ¿O solamente uno puede manejar el tanque? ¿Solamente uno puede manejar el bus? Y ya A ver Solos es solos Está completamente prohibido hacer team Pero si dos personas se meten En el mismo vehículo Se supone que es con la intención De que al final se van a matar Entonces no pasa nada Lo que no se puede en el torneo Es si ves a alguien No dispararle Y ser inofensivo ¿A quién? Eso Si alguien gana Haciendo eso Se va a llevar cero euros Entonces O sea que si en la partida de solos Van ocho en el mismo bus Está completamente Bien Que vayan ahí ocho disparando Y todo eso Sí Porque realmente Os pueden destruir el autobús Y vamos a ver Cómo responde el torneo Y si lo tengo que banear Se baneará Pero en un primer momento Quiero ver Abajo Vale Vale, perfecto Si suben ocho Pues se suben ocho Sí Sí, a ver qué os pasa Con los ocho Vale, perfecto Esa era mi duda Pues Hay alguna duda más Corbacho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abajo a la derecha Ha muerto Ya está Vale, pues empezamos El servidor Europa Que si no No te va a meter En la Es una Eso donde se mira Pues chicos Todo más que has dicho Vale Así que mucha suerte a todos Gracias por escucharnos Y suerte en el torneo De sin albañiles No, cero albañiles Cualquier novedad La pondremos en el canal De anuncios También, ¿vale? Estad atentos Y gracias a todos Por vuestro tiempo Un besito Good luck Suerte Gracias Igual Gracias Chao, chao Salir en silencio Salir en silencio A ver Métete en el equipo Yo que sé, tío Métete en el 11 Métete Oye Métete equipo 11 Ander Ay, no 11 no, joder 16 16, perdón Vale Le he dicho que se meta En el equipo 16 A Ander Y A ver si Eh, ¿qué tal Ander? ¿Cómo andas? Hey, chocas Eh, aquí estamos Hay una pequeña liada La verdad Ya, ya veo A ver Todo se puede solucionar ¿Cuál le...? O sea ¿Qué es lo que ellos tenían planeado? ¿Ellos quiénes serán? Eh, son Raven y Barbe Unos auténticos desgraciados Unos auténticos hijos de la gran puta Vale, a ver Yo 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 no tengo ningún problema Porque ellos no se quedan tirados Porque ellos son dos O sea, ellos pueden buscar A cualquier otra pareja Yo si quieres voy con vosotros Y ya está No pasa nada Porque ellos están bien Porque hay parejas Aunque están buscando Ah, vale Dice que vender a los tuyos Claro, porque yo Ellos me dijeron de jugar con ellos Pero yo no les afirmé Yo no les confirmé nada Les dije Yo no quiero que se quede tirado Ni Ander Ni yo O sea, con que los dos Estemos en un equipo No hay ningún problema Entonces, si hay un hueco ahí de dos Jugamos con Raven y con Barbe Y ya está No hay ningún problema O sea, yo le digo a ellos que Vale A ver Vale, pues les digo ahora A ver si ellos tienen algún problema Y si no, pues somos tres Y buscamos a uno cada uno Y ya está A ver, un segundito Vale, es que a Raven no le puedo vender Porque luego me hace chantaje emocional Me saca capturas De cuando no quería jugar LOL con él Vale, vale Está bien Las dos primeras son individuales Aún así, ¿no? Eh, sí Son individuales O sea, jugaríamos dos solos Y, a ver Un momentito Que le digo a este Hostia Espera que han puesto código ya, eh Cuidado No me jodas Ya empezamos No sé Claro, personalizada ¿Locas? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Rico? ¿Y cómo andas? ¿Me buscaban? No, ¿no? Sí Porque me habían dicho por el chat Que estabas tirado Y entonces no quería que te quedas estirado Que estabas tirado de squad ¿Tú con quién estás? Estoy con Reborn y con Raptor Ah, vale De puta madre Pero vale Pero entonces tienes grupo Claro, tú tienes ya, ¿no? También, supongo Sí, sí Yo también Lo que pasa es que Estoy intentando organizar Que nadie se quede tirado De la gente que conozco Para que Vale, vale Entonces tengo que reventarte La putísima cabeza Bueno, eso no va a pasar Porque sabes bien Que en un escenario competitivo Soy yo el que va a performar Y no tú, Rico Y esto lo tienes claro, ¿no? O sea, por mucho que juegue shooters Es lo que hay O sea, yo performo Yo en competitivo performo O sea, que no No estoy preocupado Eh, no Bueno, mucha suerte Bueno, la primera es de solos O sea, que no Igualmente, tío Y gracias por preocuparte, ¿eh? Nada, no te preocupes Ahí andamos Venga, pues nada Lo último que verás de mí Será una bala en tu cráneo O sea A ver si es verdad Chao Eh, vale Pues en principio Me dicen que sí Vamos nosotros Vale, Ander O sea, vamos los cuatro Y ellos no se quedan tirados En principio tienen otra pareja Eh, sí Ese equipo me daba más confianza Que Reven, ¿eh? Has hecho un acto de corazón Viniendo con nosotros Sí Cuando he escuchado al equipo Me daba más confianza Nada, es que estos Estos hijos de puta Van bien Vale, perfecto Ya tienen pareja Perfecto Pues estamos organizados Perfecto Vale, van con Nil Fantástico Eh, vale Pues nada Me dejo aquí Mutez Porque en principio No, no podemos O sea, aún no vamos a jugar En parejas, ¿verdad? Ahora al principio Son dos de solo Vale, pues yo me dejo Mutez por aquí Cualquier cosa me dices, ¿vale? Luego estamos Espero no encontrarte ahora Porque estaría feo, ¿no? Eso espero, eso espero Chao, chao Chao Suerte, tío Ahí está Vale, me he comuteado Y en principio Está todo organizado Y creo que nadie Se ha quedado tirado Exposito, tal Van con Irojeda, tal Nosotros vamos con Con Barbie Y con Reven Bien, en principio está todo Yo creo que no falla a nadie Yo creo que no falla a nadie Así que estamos Vale Creo que hay que ponerse en Creo que hay que ponerse en Hay que poner ya código, creo A ver, déjame mirar un momentito Esto, no quiero liquear nada Estoy liqueando algo Voy a poner la pantalla completa No quiero liquear nada Y en principio Han debido poner por aquí Un código Ah, vale Ya lo han puesto ya por aquí Modo cero construcción En solitario Vale, la contraseña es esta Vale Vale, en principio se hace así O tal Queda personalizada Contraseña 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto ¡Uy! ¿Qué? Vale O sea, ¿cómo entro yo en la partida En la que quiero entrar? Que no lo entiendo O sea, he puesto la contraseña En el sitio ese Pero no me ha hecho nada ¿No? No, Kisnojel Te doy un beso Pero sabes donde te lo doy En la cabeza Después de cagarte en ella ¿Vale? Gabri Toma Baneado 5 minutos Y esto pa' ti Tienes que buscar partida Con el código puesto Tengo que buscar partida Con el código puesto Dale a buscar O sea, a jugar Le doy O sea, le voy a jugar Con el código puesto La cola está llena Espere Vale Jugadores en cola 65 Me pone Creo que lo estoy haciendo bien Eso está bien A los demás Les pone 65 Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Y ese equipo al final o no? No, porque Es que es lo que estaba comentando a este Yo no quería que nadie Se quedase tirado Y joder Ellos se organizaron Para hacer un equipo de 4 Pero resulta que solamente están 2 Y entonces como quedaba un hueco Nos quería asegurar Y confirmar Que podía ir con vosotros Porque no quería Que ningún equipo Se quedase sin fitear El hijo este que tenía a Neil ¿No? O sea, vosotros estáis completos también ¿No? No, no, o sea Somos 2 Claro Ah, pero Pero no me había dicho Queremos 4 contigo Bueno, ahora mismo somos 2 Sí Vale, pero no tenéis a Neil entonces Al final No Parece que no Ah, pues es que nosotros somos 4 ya, macho Vale, vale Ah, pues ya está Hostia, pues qué putada, macho Ah, pues lo siento Espera, os puedo buscar yo, agente Eh, vosotros, eh, eh Habéis preguntado por el general de squads Para que haya Por el general, por el general Vale, pues lo siento mucho, macho Mira, Neil En plan, en el bol Vamos moviendo y vamos preguntando y fuera Neil Vale Corkins Dímelo ¿Tienes equipo o no? No, estamos esperando a ver si alguien se mete Vale Vale, yo tengo a Antrax O sea, yo soy, ya tengo uno para hacer la squadra Pues mira, Antrax Tú, eh, Corco y yo Vamos al equipo 47 Venga, suerte, chicos Que vaya bien Vale, de puta madre Bueno, no, es que no quería Es que es difícil organizar tantos equipos Es mucha gente, tíos Y no Yo no quiero que nadie se quede tirado Porque me Me hace sentir mal Que alguien se quede tirado Eh, chicos ¿Me da tiempo a mear? Yo creo que sí, vale Quedan 90 en cola Esto empieza Voy a ganar yo, eh Me pongo winner pop Full confi Winner pop Torneo de Digref Ahí está Eh ¿Qué? ¿Alguien negando? Voy a mear ¿Alguien negando? 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 No venía ¡No confío! ¡Falke, tu madre me ha ganado la polla! Toma ¡Uf! Solo tengo que hacer una buena performance Espérate, taquilla, rápido ¿Me pongo tres skin o me pongo a la piba? ¿Me pongo el ninja o qué? ¿Es momento del ninja o qué? No, me voy a poner a la piba Es que la piba me encanta Voy a ir con la piba ¿Quién ha regalado sus? ¡GG! ¡Grande con esas diez! ¡Let's fucking go! Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Al, al... ¡Oh! ¡Me puedo poner a... 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 a Wicke! ¡Uf! El señor de la muerte, ¿eh? Pasa que lo tiene todo el mundo, ¿no? De los que jugamos desde el principio Lo tiene todo el mundo, ¿no? Lo tiene todo el mundo Me voy a poner a la tía La tía es God, la verdad La tía es literalmente Jesús La tía es literally God Una verdad como un piano Pasa, Choquitas ¿Qué tal, máquina? ¿Cómo andas, tío? ¿Qué pasa, tío? Buah, la puta polla, ¿eh? Pero tú, pero tú has jugado a Fortnite ¿De vez en cuando o no? Yo he jugado un poquito En esta temporada Bien, bien, bien Es que a ver Más o menos como tú, yo creo Claro, sí, sí Desde que metieron sin construcciones Es... o sea, está guapo el juego O sea, sin construcciones Claro, claro Hostia Alguna nochecita tonta, algún vicio Sí, sí creo ¿Con quién vas a jugar? ¿Facebook al final no entró en el torneo? No, no entró en Face Hostia, qué putada Pues juego con gente que no conozco, la verdad Voy a jugar con gente que no conozco Así que a ver qué tal Pues te hubiese dicho yo de jugar, coño Lo que pasa es que, eh... Ya me gestionaron un grupo Y ya estábamos Ya estábamos los cuatro, macho Pero si no... No te rayes, no te rayes No hace nada Hostia, qué putada Pues va a estar muy guapo, tío ¿Tú pretendes ganar alguna? Te ves fuerte para ganar alguna Siendo shooter player Y bueno, además A ver, yo, ya lo he dicho Si caigo y no me dan un puto lanzamisiles Y consigo loot decente al principio Ya luego el progreso de la partida puede ir bien Mi problema es caer Que me den una pistolita y un lanzamisiles Y que me reviente un tío con una escopeta Ese es mi problema A ver, la clave, tío Es no te tires en pisos picados Ya está Hombre, claro O sea, si quieres pariar ese RNG ¿Qué pasa? ¿Sabes una cosa? Que también pasa en Apex Las zonas donde en las partidas públicas Va mucha gente En las competitivas no va nadie Porque todo el mundo piensa que va a ir mucha gente Eso es cierto O sea, que en pisos picados se va a quedar vacío Pero yo tampoco voy a ir, eh Ni de coña Ya, eso es cierto Pero esto empieza, creo, ¿no? Creo que debería empezar en breve Si estamos 100 O sea que... Buah, pues mucha suerte, tío Que vaya muy bien, coño Suerte, tío Luego hablamos Chao, chao Hasta luego El bueno de máquina, macho A ver si... A ver si... A ver si ganamos uno de los dos Por lo menos Dios Vamos allá Es que tirase pisos picados Es muy risky, ¿no? ¡Aportilla! ¡Grande con esas cinco! Muchas, muchas gracias Te agradezco mucho Espero que todo muy bien Muchas, muchas gracias Es muy risky, ¿no? Yo creo Ir pisos picados Se tirará a alguien Es que yo no me puedo arriesgar No me puedo arriesgar, chicos No me puedo arriesgar No me puedo arriesgar Porque con que caigan Una pareja o dos Ya te la juegas Mucho Sabes, o sea Es una puta liada Vamos Pero hay premio de kills Ya, pero da igual O sea, yo quiero hacerme kills Pero me quiero hacer kills Teniendo armas Con las que hacerme kills No quiero Abrir un coffee Que me salga un puto Eh, quítate el anónimo ¡Hostias! El anónimo ¿Cómo se quita? ¡Rápido! ¿Cómo se quita el anónimo? ¡Rápido, por favor! ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se quita el anónimo? ¿Cómo se quita el anónimo? ¿Cómo se quita? ¿Alguno lo sabéis? Aquí Desactivado Ahí está Ya lo tengo desactivado Así Vale, perfecto Gracias He sido bastante rápido La verdad, pillándolo Va un poco lagado, eh Va un poquillo lagado No sé si soy yo Pero va un poquillo lagado Ahora Vale Pazín Vamos a tirarnos Por el final Al pueblo de por aquí A algún pueblo de por aquí Vamos a tirarnos Por aquí yo creo Es buena zona Nos tiramos a tomar por el culo Y ya estaría Vamos Bueno, me puedo tirar en pirámides, eh Hay mucha gente viniendo a pirámides 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 no está mal, tío Vale Hay otro que viene a mi casa también Va el tanque el hijo de puta Hostias Me voy a quedar en pirámides No, no, no No, no, no Vaya hostia Me ha dado, colega No, no, no No tengo mucho blindaje Puede que él sí que tenga Hay que tener mucho cuidado ahora El tío no me está picando Debería ir a farmear un poco, eh O sea, antes que buscar Entrar aquí Con tan poco blindaje Debería irme a farmear un poco, eh Hay un cofre aquí arriba No sé si lo doy pillado Pero esto es muy bueno Vamos a farmear un poco, chicos O sea, hasta tener blindaje completo No quiero tradear Cuando tenga el blindaje completo Tradeo con quien sea Pero sin blindaje completo Es muy arriesgado Encontrarme con un tío Con full blindaje Y comerme una puta polla No tengo ganas, la verdad Esto me viene muy bien Vamos Vamos a ir bordeando un poquito Cuando tenga un blindaje completo Ahí ya sí que tradeamos Con quien sea Tradeamos con quien haga falta Pero con full blindaje Vale Un AUG muy buena Me viene como el comer Vale, esto está lutez Cuidado por aquí Vale, ahí hay cofre Está sin lutear Tenemos ahí brecha para escapar Si nos hace falta Vale, esto es muy bueno Vamos a tirárnoslo ya Vale, ¿cómo estamos de wave? De puta madre Vale, estos son los cofres Que no puedo coger Vamos a coger las balas Perfecto 35, 20 Estamos bien de armas Muy bien de armas Diría yo Vamos a seguir encontrando blindaje Y cuando tengamos un par de blindajes Nos vamos a matar gente Literalmente a matar gente Perfecto Esto es lo que necesitaba Me lo tiro ya, eh Me lo tiro ya Yo creo Sí, sí, me lo tiro ya No me arriesgo ni de coña Vamos Y bueno No tengo más blindaje Pero está bien Es suficiente Con esto ya puedo tradear Vamos a terminar de lutear estos cofres Pues esto me viene como el comer Perfecto Vale, tenemos más 40, eh Está bien Damos una vueltecita por el aire ¿O qué? Vamos a dar una vueltecita por el aire Go, 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 go Ay, no Voy a pillar esto primero Hay un tío aquí al lado Interesante Hay un tío con un tanque Lo he visto, creo Estaba allí en la casa ¿O me lo ha aparecido? No, 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 no Vamos a meternos un poquito para adentro Es que hay un tío aquí O sea, me sale la huella aquí O sea, tiene que haber un tío aquí cerca No me digas que es el del tanque No me digas que la misión es la del tanque, colega Porque me tocan todos los huevos, vamos No me digas que la misión es la del tanque Porque me están vacilando, vamos O sea, me estarían vacilando entonces Tengo dos granadas y tengo un poco de curación O sea, estoy bien Estoy de puta madre No voy a ir a por el delacuas porque creo que es el tanque ¿No ves? Se está alejando con el tanque Yo creo que es el tanque, chicos O sea que no... No va a haber traje Vamos a buscar PvP De momento No me estoy encontrando a nadie La verdad ¿Me subo ahí arriba? Es un pelín risky Voy a ir por aquí de montaña en montaña Oh, esto me lo voy a llevar, eh, creo Prefiero esto, ¿verdad? Voy a dejarme esto marcado ¿Lo puedo dejar ahí marcado? ¿Lo puedo dejar ahí marcado? No oigo disparos, eh Una poti gorda No oigo disparos, eh No oigo ni un puto disparo Que han 53 aún al aire Aquí una poti... Una de estas Mira que hay Oh No, no Tengo el azul De puta madre No oigo disparos, tío No puedo ir los disparos Porque no los hay Buah Hay que cargarse el tejado De esto Para abrirlo Eso no me humala mucho La verdad Porque me quería quedar en ella Oh, esto es muy bueno Esto es muy, muy bueno No sé dónde está la peña, eh, chicos Están todos metidos en arbustos Y tal No me jodas, tío Está la peña Completamente metida en arbustos Y tal No me digas esto No sé si pillarme esto No tengo demasiadas balas Ojo Ah, la han matado al deloto O sea que no era el tanque ¿Pillaríais la mini-uzi? ¿O no? ¿La pillaríais? Bueno, es que tengo el tanque aquí al lado, eh En vez de la que llevo Es que la que llevo es buena, eh ¿Creéis? ¿Vosotros creéis que es buena? ¿Es mejor? No lo sé, eh No lo tengo yo muy claro ¿Cómo es posible que no me encuentre? Ojo Es que esta arma es buena Pero es verde Nada, me la voy a quedar Me la voy a quedar Voy a confiar en que me llegan las 124 balas Total, está habiendo pocos trades La gente está jugando muy pussy Yo estoy aquí en un buen spot Por eso no me estoy moviendo, ¿sabes? O sea Estoy aquí en un buen spot Me podría mover ahí a la montañita de aquí de delante Me voy a mover Vale Mucho cuidado por la espalda, eh Mucho cuidado por la espalda Porque aquí hay mucha ratita, eh Me parece Aquí hay mucho que está apalancado En una casa Que está Full auténtico betardo Yo estoy intentando moverme un poquito Porque me gustaría Voy a ir a por ese tío Vamos a ver si le ganamos Yo paso de jugar pussy Va, pero es que meterme ahí Veniendo la wave Ese tío tiene que salir de ahí, ¿no? Ese tío tiene que salir Obligatoriamente tiene que salir O sea Está fuck it, vamos Le voy a estar esperando aquí Pero easy Si quiere tanquearse la wave Que se la tanquee, pero Pero va a tener un puto problema Vamos, te lo digo ahora mismo Te viene la wave, amigo Cago en la puta que lo parió Se fue por la izquierda Y no lo vi, tío Voy a intentar piquearle Aquí hay más Lo siento, DaniRef, tío I'm so sorry, but Tenía que ir un poquito agro, tío Que es que si no me aburro La legendaria esa está bien Esa arma legendaria está bien, tío Esa arma legendaria está bien Esta Mejor que la mía Es que no quiero utilizar Un arma nueva, tío, porque es que no la voy a saber manejar bien Gastó las dos Granadas que tenía, no tenía más ese tío Mucho cuidado metiéndome en las casas, eh Esto... Mucho cuidado Me gustaría subirme a aquella montaña Pero está fuera Del círculo Quedan 22 al Ibaon, eh Yo estoy bien, o sea Tengo pociones, tal Tengo granadas por si me tengo que escapar I'm ok Pero subirme ahí Es muy risky Es muy, muy risky A ver, me puedo subir en esta mierda Y ir, pero Pero... ¡Au! ¡Cabrón! 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 Buah, estoy muy, muy expuesto aquí arriba No, no me voy, me voy de aquí Pero cagando, hostia Vamos Estoy demasiado expuesto ahí arriba Estoy hiper expuesto No de eso nada O sea, me gusta esa altura Pero no tanto No me gusta tanto Voy a intentar pillar un bush, tío Pille un buen bush Sería muy tranquilito En un bush yo ahora mismo Sería muy, muy tranquilito Con lo que a mí... ¡Uy! ¡Hostia! Se vaya calzada Me acaban de pegar Me han enganchado Bien enganchado, la verdad Qué mala suerte Me han enganchado Bien enganchado, tío Qué putada, colega Qué putada, colega Me han enganchado Bien enganchado Cuando te pillan así Con la escopeta automática Estás jodido Es lo que hay Bueno, esto es a lo que te expones Cuando te mueves tanto Como me estaba moviendo yo Pero bueno, es MyBash, supongo, ¿no? ¡Ay, qué pena! Qué pena, qué pena, qué pena Qué pena porque ahora venía Lo guapo de la partida, tío Qué pena porque ahora venía Lo guapo de la partida, tío Estaba en una posición perfecta, tío De la partida Qué pena, tío La podía ganar esta La podía ganar Bueno, tenemos otra oportunidad O sea que está bien Pero es MyBash, supongo, sí Tendría que haberme quedado Al lado de la Wave, ¿verdad? O sea, tendría que haber ido Moviéndome con la Wave y tal Sí, supongo que sí Supongo que sí Es... Es MyBash, es lo que hay ¿Se puede cambiar de jugador? Te expusiste demasiado con el camión Sí, creo que me expuse demasiado Con el camión Creo que me expuse demasiado Con el camión Sí, es MyBash Revisa el nombre Figuras como anónimo Porque creo que tengo que reiniciar el Creo que tengo que reiniciar el directo El directo no, perdón El... Tengo que reiniciar el... El juego, creo ¿Cómo se puede cambiar de jugador? Sí Vale, sin blindaje A Grefg le salía tu nombre Sí Pues si le saliera mi nombre a Grefg Ya está Es que la automática Vaya asco De arma, eh El arma automática Vaya asco de arma Es que... Es un arma de puta mierda, tío Es un arma de hijos de la gran puta, eh El puto... La puta escopeta automática, tío Está muy broken, tío A lo mejor debería yo jugar con ella también, eh Pero... Clic en observar A ver ¿Y cómo me muevo? Clicando Nice Siguiente abajo Ah Vale Zunk Uh Uy Hay mucha peña aquí, eh Mucha peña, mucha peña Mucha, mucha peña Mucha, mucha peña Coge los estos Ay, los paquetitos esos Te salvas, eh Oh Ampeter, qué guarro Qué auténtico guarro full curas, eh Solo escopeta y aug Vaya guarro, chaval Con la legendaria buena El guarro de Ampeter, eh Ampeter jugando full auténtico guarrazo ¿Cómo lo ha visto? What the fuck Imantado Máquina Mira, máquina está vivo, eh Cuidado, eh Solo hay tres Y queda máquina vivo Ojo Uy Cómo le ha reventado Hostia Cómo le dispara el del otro lado Está jodido Ay, máquina Ay, qué mala suerte Ven, lárgate, lárgate, lárgate Buena, 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 máquina Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Te tiras kit full No 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 Qué pena Es que tenía que haberse quedado en la roca Ha ganado Ampeter Se tenía que haber quedado en la roca, tío Máquina Se tenía que haber quedado en la roca Terce Segundo máquina, eh Wow Great, though Great, though Ampeter no se ha movido en medio game ¿Qué se quedó? ¿En el árbol, no? ¿En el puto árbol todo el rato? ¿En el Ampeter o qué? Y a chocas regalando seis suscripciones Pero, ¿qué hace el chocas regalando suscripciones? Aquí full run No, pero dos L's Ah, vale El otro imbécil regalándoles un sangre Me estaba flipando, digo Bueno, Folagor que no ha salido de pisos picados Del Daily Bagel No, de pisos no Del Daily Bagel desde que ha comenzado la partida Ahí está Tranquilite, ¿no? Vale, pero mi nombre sale, ¿no? Mi nombre sale, ¿verdad? Vale, vale Si mi nombre sale, entonces no reinicio No me hace falta reiniciar Entonces Vale, vale, vale Ya Ya, 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 ya Bueno, es lo que hay Le, quit Volver a la sala Uy, qué putada, tío Qué putada que me haya pillado un tío Por la espalda con la escopeta automática Es que la escopeta automática no perdona, tíos No perdona, no perdona No perdona Si te pillan por la espalda con esa arma Estás muy jodido Ya, ya, ya Es lo que hay No, no Este game lo voy a jugar un poquito más agro, ¿eh? Lo voy a jugar un poquito más agro Si me sale mal, me sale mal Pero voy a intentar ir un poquito más a por kills A ver, ya he ido a por kills Yo realmente me he movido por el mapa, tal Pero lo que pasa es que, bueno Pues no he dado matado Aún no lo dejé a 10 de vida, tío ¿Qué le voy a hacer? Vuelve a ponerlo del modo antes de jugar ¿Cómo? ¡Diffuse! ¡Muchas gracias por esas 10! ¡Grande! Muchas, muchas gracias, tío Te lo agradezco mucho Espero que todo muy bien Muchas gracias por el... Por el regalo, tío Muchas, muchas gracias Qué grande Vale, hay que volver a empezar Vamos otra vez Es que me molaría intentar ganar Pero es que si te pasa eso Estás jodido O sea, si te pasa eso Estás jodido Si te pasa eso Estás jodido Si le doy a jugar Se me pone automáticamente en la partida Ya Al no estar en el lobby La gente le salía es como anónimo Ah, vale Pues me voy a salir entonces Me salgo de Fortnite Reinicio el cliente Y... Y ya está Si no tardo nada, joder Vale, cerramos Fortnite Epic Games Salir Salimos de Epic Games Esperamos 30 segundos Y volvemos a entrar Ahí está Hay que jugar a ganar, eh De verdad Hay que intentar ganar Hay que intentar ganar Tengo que matar a la peña Solo tengo que matarlos, tío ¡Nada más! No puedo ponerme nunca en un sitio En el que me puedan venir por todos los lados Es que he cometido un error Que nunca cometo Que es ponerme en el puto medio del mapa Estaba tan confiado, tío Que me puse en el puto medio del mapa, tío Me cago en la madre que me parió ¿Cómo puedo ser tan imbécil? Y coger un camión Que yo nunca cojo coches Es que de verdad ¿Cómo puedo cagarme encima de esta manera, tío? Solo son dos partidas de solo ¡Qué putada, tío! Me incundiría que fuesen 10 Sería la polla, la verdad A mí este tipo de torneos me encantan, coño El camión hace un río de locos Además, ya, 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 ya Ya, 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 ya Vale, tengo que volver a poner otra vez la movida esta, ¿no? Creo No, ajustes no Jugar, espera Jugar No, no, jugar no Modo Clave personalizada Código El código es este Aceptar Cerramos Jugar A ver Error de emparejamiento No sé qué está pasando, ¿eh? A ver Voy a ponerme en el de Digref Ah, porque estarán en la charla, ¿no? Pues que bueno, al final que a vos somos 100 Y solo gana uno Y... Y yo pues he aprovechado la oportunidad Como la aprovecha todo el mundo De poder ganar Entonces... Ya, pero es que Ampeter juega mucho Y jugaba muchísimo al este Ya, es un guarrazo, ¿eh? Ampeter Bueno No, creo que no Creo que nivel no tengo Más que... By stacks Pues obviamente sí Básicamente en tus palabras Se podrían resumir en la frase Que lloren y que mamen Eh... Sí Sí, sí, sí Y que si quieren entrar a mi directo Para ver el earning check Que también lo pueden hacer Y encima haces spam Es un poquito Pero si no Se pueden pasar también por el tuyo A ver, Ampeter Es verdad que tú ahora mismo No haces Fortnite Y de hecho Mucha gente no se ha quejado Stacks levantando la mano para hablar Ahora voy Ah, vale Es que están en el este Es verdad, Ampeter Que tú ahora mismo no haces mucho Fortnite Pero es que la gente no se ha quejado Tanto de tu victoria Sino de que te hayas pasado Los últimos 20 minutos de la partida En un puto árbol Ya, qué guarro Eh... Bueno, es la jugada más inteligente Que podía existir Nadie la ha visto Nadie me ve Ya era un fantasma Así que he aprovechado La verdad, sí Sí Es mucho dinero, David Es que tú piensas que 8.000 dólares Es más de un sueldo de Twitch De cualquier persona ahora mismo aquí Y no estamos para hacer el tonto, la verdad Eh... No, no Yo... Yo vamos Yo respeto como hayas jugado Bueno, no lo respeto Has hecho la puta rata en un árbol Hijo puta que eres Eh... El tema, Ampeter ¿Has conseguido 11 kills? Si no me equivoco Sí Y además la victoria ¿Sabes que si nadie supera Las 11 kills Te estás llevando un premio de 10.000 jodidos dólares? O sea, de 18.000 jodidos dólares Y 11 kills, eh Pues no, no No lo sabía, la verdad Eh... Joder Vale Dicho esto Vamos a invitar a algunos streamers a hablar Como Ballestax Como yo, Juan Eh... Para ver la decisión que toma la organización De este torneo ¿De acuerdo? Porque esto es una democracia Esto es una comunidad Y yo solo no voy a tomar una decisión Así que... ¿Pero cuál es la decisión? Por ejemplo Dándole la voz de la palabra a Ballestax Que por cierto Lo veíamos bastante fuerte Por alusiones, ¿no? En la partida, ¿no? Vamos a ver qué opina Ballestax De todo esto De que si subes Fortnite o no Bueno Está claro que tú lo que es Pues talento natural Pues no Es que has jugado muchas horas Y ya está Y hace menos que todos los que estamos aquí Eh... Has dejado de jugar al Fortnite Eh... Dicho todo esto El problema está En que... Hostia ¿Cómo puedes dar tanto asco? Hijo de puta ¿Cómo te puedes subir con un jetpack a un árbol Y tirarte ahí 20 minutos Cuando sabes que nadie de los que está jugando Nosotros ni sabemos Que te puedes subir a un árbol? No, yo de hecho No lo sabía hasta que lo he hecho Te soy sincero Sí, la verdad que se te notaba Que era la primera vez Con la AUG esa dorada La corretta dorada El jetpack Literal, ¿eh? Esta estrategia Me la dio ayer Agustín Que le pregunté Y le dije Agustín ¿Qué es lo más cerdo y roto Que puede haber Acabas de decir hace 10 segundos Que no sabías Que se podía hacer Y ahora estás diciendo Que ayer te lo dijo Agustín No pasa nada, Peter Como todas las palabras que ha soltado Humo Yo votaba a echar a esta cucaracha Y que se repita la partida Padreando Literalmente padreando Buenas tardes Lo primero Juan Peter, ¿cómo estás? Muy feliz, Juan Muy feliz Muy bien, ¿no? Muy bien Nada Yo solo quería decir dos cosas La primera Es que pase lo que pase Todo el mundo que está aquí Se tiene que acordar de una cosa Siempre gana Grefg Siempre Pase lo que pase Directo o indirectamente El dinero va para casa de Grefg Lo segundo 7000 euros 7000-8000 euros Se lo gasta el Ampeter En tres camisetas Gucci Me cago en tu puta madre Va a campear teniendo 7000 horas Y todo el mundo Aquí te sale unos paquetes Ampeter Vergüenza debería darte, hermano Vergüenza 7000 horas tiene Creo que 8000 euros Que no, que me voy Que me voy Sí, yo también No quiero hablar más con este señor Vaya guarro, eh Ampeter, vaya guarro Ya ves que está ardida Ampeter está Yo en parte de un No, yo lo entiendo también Yo lo entiendo también La verdad Vamos a escuchar a Juan Guarnizo A ver el abogado de Marbella Que tiene en esta ocasión ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Me escuchan? Hola Juan, bienvenido Eh, vengo a dar una opinión Un poco distinta A la de mis compañeros Ampeter, te defiendo Tu primera partida Yo la expecté De principio a fin Es una partida Completamente normal Una partida que cualquier Perdón Que cualquier jugador Puede tener Principiante, novato Y que sepa Ampeter Que por mi parte Que sigas en el torneo Perdón Que sigas en el torneo Y que ganes todas La neta Que se quede en toda su pinche casa Suerte Hasta luego Luego te pago la comisión Juan, muchas gracias Bueno, después de escuchar un poco La opinión de diferentes Streamers Ampeter Yo creo que ya has hecho Todo lo que tenías que hacer En este torneo Has ganado una partida Vas a recibir tu premio Y es difícil que te superen En kills Pero te voy a pedir Amablemente Que abandones el torneo Lo entiendo Lo entiendo A mi también me gustaría Si fuera el resto de streamers Que saliera Para sentir lo que es normal Básicamente Me voy, me voy Lo entiendo Un abrazo Y muchas gracias por Por dejarme participar Que sepáis que esta partida No he hecho nada especial Para ganarla Simplemente quedarme En un arbusto y ganar Entonces a partir de ahí Has ganado y ya va a ser Dividir que te superen en kills O sea, mejor retírate Y seguimos con el torneo Vale, tío Me voy, vale En plan, me voy Escúchame Ampeter ¿A quién le dejas tu puesto? Le puedo dejar mi puesto Dame nombres Dame nombres No lo sé, tío Bueno, no sé Bueno, lo estudiaremos Evidentemente necesitamos Una persona más Para rellenar los duos Claro, porque ahora El equipo de Stax Se queda vendido Bueno, pero yo creo Que a Stax No le importa mucho No le hace falta Quedarse vendido No le hace falta Porque te salgas del torneo No, pero Yo estoy contento Con la decisión Porque al final Tú has demostrado Como tenías que demostrar Y al final ahora Pues también respondemos Un poco a los lloros De todo el mundo ¿Vale? A ver, es que Ampeter Ha jugado mucho Me voy de fiesta Vale, a gastarme el dinero Nos vemos Luego dame la puta comisión Rata No te voy a dar Ni un euro Un abrazo Hola, buenos días Hola Buenas ¿Cómo estás? Nada Venía a llorar un poco Porque había contratado Ampeter para los duos Porque no tengo ni idea De jugar a Fortnite Y me lo acabáis de tumbar Bueno Y yo también quiero ganar dinero Para comprarme camisetas Gucci Como Ampeter Así que por favor Necesito saber Qué va a pasar conmigo Vale ¿Puedo meter a una persona De última hora? Puedes meterla ¿A ti se te ocurre a alguien? Suja La organización Vamos a hacer una cosa Vamos a comenzar La siguiente partida en solitario A ver cómo transcurre Yo animo a la gente A que supere el récord De Ampeter De 11 kills Para que no se lleve Tanto dinero Y a partir de aquí Vemos en duos Y en squads A quien metemos ¿Vale chicos? Así que darle caña A la siguiente partida Y vamos a continuar Con el torneo Gracias a todos Gracias A ver Yo me la puedo jugar A intentar ir a por kills Pero yo no soy muy bueno Chicos O sea Ni más ni menos Yo es que no soy muy bueno Yo puedo intentarlo Pero no Yo no me hago 11 kills O sea En normales Si que me he hecho Muchas veces más de 11 kills Pero en un torneo Con la gente que va a jugar pussy Y tal Yo no me hago 11 kills O sea Lo puedo intentar Pero Es poco probable Que lo consiga Es poco probable Que lo consiga Simplemente Cabe personalizada Aceptar Jugar Es poco probable Que lo consiga No, pero se nota Hombre Se nota Cuando una persona Juega mucho a Fortnite Y le ponen con 99 paquetes Pues es Se nota Claro que se nota Como regalo de mi sub De dos meses Tienes que ganar Ibai XD Saludes desde México Un saludo crack Cuídate mucho Para todos mis seguidores mexicanos Que sé que son muchos Un abrazo fuerte ¿Qué hace? Vamos a esperar Chicos ¿Vale? Joramil Muchas gracias por esos 5 subs Vamos a esperar A que se cierre la zona Gente ¿Vale? Y cuando veamos Donde está la zona Vamos para allí Vaya pedazo de guarro 40 segundos Vamos a ver Donde se cierra Gente Confía en William No te preocupes Coño Que es la táctica Que hicimos en el último torneo Coño Confía Coño Vaya pedazo de guarro Ibai Hostia Muchos del chat Ya saben cuál es esta táctica La táctica del ratatouille Coño Hostia Esto hace muchos años Es que mi padre La táctica del ratatouille Confía Coño Hostia Qué guarro Qué guarro Un auténtico guarrazo Bueno, bueno, bueno Vamos a la mata 40 segundos Bueno, estamos bien No, estamos bien Bueno, sí Sí, no está mal Guay, se mete aquí sin nada En el medio del mapa Qué risky Hombre, claro que estás en la mierda Has tardado una hora en caer, cabrón Estoy en la mierda, chavales Estoy fuera Uy, uy, uy Esa estrategia yo no sé si es muy buena Tenía que haber ido al centro Claro No, no, lejos Vete a lejos, cabrón Si estás empezando Estoy fuera ahí Estoy fuera de la zona Esto es una mierda Qué asco Tenía que haber ido aquí, chavales Tenía que haber caído Pues que esto es complicado Es que te ha puesto en el medio, cabrón Cayendo tardí en el medio Hostia, estás... Hay gente arriba Se ha quedado ahí seteando No hay munición Tengo que mover ¿Me entendéis? Adiós Me cago en mi puta madre J.Corko Me cago en mi puta madre Es que... Es que... Es que vaya fumada de estrategia, tú Vaya fumada de estrategia Hostia, espera una hora Pero es mejor caer antes Y así te equipas ¿Sabes? O sea Yo entiendo la estrategia Pero no es worth O sea, es mejor caer lejos Y ponerte blindaje, cabrón O sea, vas a ir sin blindaje Por ahí Es mejor tener blindaje O sea, es mejor tener blindaje Es mejor tener blindaje Yo creo La estrategia está bien Lo que pasa es que lo he hecho mal La estrategia está bien Si te vas a un borde O sea, esa estrategia está bien Si te toca en el mapa Un borde Pero si te toca en el puto centro Hostia, pues la estrategia Te puede salir mal, eh Si te sale en el centro Y es probable que te salga El círculo en el centro ¿Sabes? O sea Buf Es muy arriesgada Yo creo que es más arriesgado eso Que quedarte apalancado En una casa, tío Te quedas apalancado En una casa Y si te toca lejos Tú te vas corriendo Con tus potis Con tus tal Y a tomar por el culo A ver Si quieres jugar full full rata Supongo que está bien Esa estrategia Pero Sale más worth A por la victoria Aunque Sea rateando En vez de intentar superar Las 11 kills La diferencia son 2000 euros Y el nivel de riesgo Es mucho mayor A la recompensa Ya Ya Ya, eso es cierto ¿Qué hagas con el dinero? Yo sí Yo sí gano el dinero Probablemente La mitad me lo quede Y la otra mitad lo done La mitad me lo quedo Y yo que sé Me doy algún capricho Bueno, lo meteré para el piso Y la otra mitad lo donaré A alguna asociación O lo que sea Daré una donación aquí Y lo dono La mitad Mitad y mitad Mitad para mí Mitad lo dono Bueno, mitad para mí Mitad lo dono No, mitad para mí Mitad para Hacienda Y mitad lo dono O sea, realmente me quedaré Un 25% Bueno, no Porque Hacienda No se queda la mitad De un torneo ¿Cuánto se quedaría Hacienda De un torneo? No lo sé La verdad Para el pueblo Y una hostia Para el pueblo También ¿Quieres? ¿Quieres una hostia Y la compartes con el pueblo? También Pregunto Hacienda Hacienda se queda De la mitad De un torneo Ostias Espero que no Pero bueno El dinero viene de Andorra A lo mejor solo paga Un trocito pequeño Las donaciones Se desgravan Depende Hay alguna Se desgrava un porcentaje Pero la mayoría De una donación No la puede La mitad de una donación Yo creo que no la puede desgravar Desgravas una parte Depende también De Qué tipo de donación Por ejemplo Yo si dono A una empresa Que no me puede hacer Una factura Por un tal No puedes donar O sea No puedes desgrabarlo Como tal ¿Sabes? O sea Es más difícil De lo que parece Una donación No se desgrava Íntegra Que yo sepa Porque yo hago Muchas donaciones A lo largo del año A lo mejor hago 4 o 5 donaciones grandes Y 5 o 6 pequeñas ¿Sabes? O sea Estamos hablando de pequeñas De menos de 100 euros Y de grandes De más de 1000 euros ¿Sabes? O sea Yo a lo mejor al año dono Bueno lo sé 4.000 3.000 4.000 5.000 euros Depende El año pasado Doné mucho más Pero porque el año pasado Hice varios eventos Además Bueno participé En varios eventos También de donación Con lo de Las Canarias Con lo de ¿Qué fue la otra? Una movida de Caritas fue? No me acuerdo También Aparte de las donaciones Que hago yo ¿Sabes? O sea Y sé que no No puedes desgravar Todo Desgravas una parte Pero sí A lo mejor la mitad Lo desgrabo Eso sí La mitad O así lo desgrabo En el Iba Inéfico Te calentaste también Sí El Iba Inéfico También hizo una donación Grandota Vale 96 Empezamos Vale Estoy mirando Todo la peña Que hay Ya jugando Y están todos Fumando petas Ok 98 Peligro Peligro con los setos ¿Eh? Sí 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 Peligro Cambiamos de skin A lo mejor fue por la skin Chicos A lo mejor fue por la skin Vamos grafitera ¿O qué? O grafitero No sé si tengo al grafitero Tío Tengo al tío Sí Uh Podemos ir grafitero ¿Eh? Podemos ir grafitero Yo creo Vamos grafiti Esto es grafiti Sí tío Me puede grabar en vídeo Mi fábrica vidrio Día a día Diario O diario S-I-C-A-R-I O no es pa' crío Vamos full grafiti ¿O qué? Sobrevuelo los murales de la calle de la city Planes frustrados Me gusta Dicen que los que usan la mochila son knobs Por eso no la tengo puesta Pedazo gordo Vamos full grafiti ¿Qué hay en la shop? Pues no lo sé Tiene objetos Habrá algún martillo que esté guapo Tío Todos los martillos me recuerdan a cagar Planetario Marcas de X Empezamos chicos Vamos allá Oh my God Hay un poquito de lag Con algunos players Pero es porque deben de ser de ¡Vamos! ¡A ganar! Al desierto nos vamos directos ¿Vale? Nos vamos al desierto Y a ganar Venga, desierto es mi zona favorita Ya lo sabéis ¿A dónde vamos? Del desierto Vamos a ir al circuito El circuito es un poco risky Vamos a la casa del fondo del circuito Ahí no, ahí va a ir mucha gente Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí Vamos Puede que venga gente ¡Otra vez corona! Es que tengo yo que tener la corona, tío La corona la tengo que tener yo Crown of destruction ¿Cuánta peña me cae alrededor? Vale, cae ahí uno Cae otro detrás mío Cae otro detrás mío Joder, no hay ningún cofre Me cago en la madre Que me parió No hay ningún cofre No me jodas, colega Hay gente aquí dentro Estoy muy mal aquí No me gusta estar aquí Me voy, eh Me voy a otro sitio, chicos Estoy muy mal, muy mal ahí No me gusta Vamos a ver si por suerte No han looteado esto Puede que no lo hayan looteado Estaba muy risqué ahí Era un riesgo muy, muy grande Estar ahí Con un tío que puede ya tener escudo Que puede ya estar bien Hay un tío aquí dentro Buah Tenemos un puto problema ¡Salta! Madre mía Madre mía Qué jodidos estamos, amigos Estamos muy jodidos Vamos a ver si con suerte Puedo intentar plantearme Ahí hay un tío looteando Espero que no me vea Porque si no tenemos un problema Vamos a ver si podemos lootear un poquito Aunque sea Vamos a lootear un poquito Aunque sea Yo ya me pongo contento Oh, esto es buenísimo ¡Menos mal! Perfecto Vale, estamos bien, chicos Estamos bien Estamos back into the game Back into the game Vamos allá Había que moverse de ese sitio No me puedo poner a tradear Y que haya RNG de por medio No, no, no Eso no quiero que pase Vamos a pillar esto Nos ponemos esto aquí Y vamos con doble ¿Vale? Ahí está Vámonos Oh, esto es buenísimo Vale, una escopeta de las malas Eso no se puede abrir Pensaba que sí La verdad Vale, vamos con armas grises y tal Pero, oye Podría ser peor, tío Eso estará lootef Puede que no, ¿eh? Vale, esto no puedo pasar Vamos poquito a poco, chicos De chill Había un auja ahí arriba Vamos a pillarlo Tranquilamente Esto está lootef No pasa nada Ya estamos bien ahora mismo O sea, con esto ya estamos bien Con esto ya estamos muy, muy bien Diría yo O sea, con esto ya puedo tradear Con quien haga falta Y yo no le tengo miedo a nadie Con este loot Vale, todo esto está lootef Vale, yo ya estoy buscando, gente O sea, yo ya Con esto tiro Eso es un gas O sea, que este tío va cargado, ¿no? Vamos a pillar aquí un poquito de altura Y vamos a empezar a trallarle a la puta peña Solo tengo 50 balas, eso sí, ¿eh? De balas no muy, muy allá Pero de aquí va a salir alguien Ya veréis 70 life Vale, estoy muy lejos de la wave No, no estoy muy lejos No me gusta que no tenga bordes Este, esta terraza Pero, ¿quieres coger esto? No lo puedo coger No sé por qué Ah, es porque ya la tengo, creo Hay un tío ahí al que lo he dejado muy tocado, ¿eh? Hay un tío ahí al que lo he dejado muy tocado Pero ya se habrá curado Me he cambiado de las armas Porque soy un puto imbécil Justo me vino Era gemita, ¿no? Ella Es que justo me vino Ella Pero Pero Yo quería matar al otro, tío Y me está viniendo la wave Así que vámonos Vamos a esperar a cargar un poco Joder, qué mal, tío, esto Joder, me estoy jugando muy mal, ¿eh? Estoy fumando un porro con una casa Quiero meterme en este bush Aquí hay gente, ¿verdad? Vamos a ver si lo enganchamos Al que esté ¿Dónde luego? Cerca Tengo 68 balas Tampoco voy muy sobrado, ¿eh? Un minuto ¿Cómo es que no le doy, tío? ¿Cómo es posible que no le dé? Madre que me parió, colega Tengo que ir a por ellos No tengo balas Hay que matar Es que no puedo estar sin balas, tíos Y si me meto en ese fregado Vamos a ver si puedo pillar aquí alguna bala Oh, esto es muy bueno Parece Esto es buenísimo, cabrón Algo más De por aquí Me cunde, sí, esto No tengo granadas, ¿no? De las de correr No Vale Tenemos lo que tenemos Vamos Vamos con la wave Tranquilamente Nos vamos a ir con prisa He fallado más He fallado más o balas con el off, tío Vale Vale, ese es Cochecito ¿Habrá gente arriba? Muy probablemente sí, ¿no? Pero me molaría mazo pillar la altura, tío Vamos a ir a un sitio En el que pueda estar más cómodo Vamos al fondo No tengo prácticamente balas Eso es un puro problema Vale, aquí hay un puto Vale, ahí hay un tío Dentro ¿Este qué está haciendo? ¿A la misma que yo? El guarro Esos son granadas Uf, las quiero Se viene la wave, ¿no? ¡Hostias! Me ha cargado el coche el hijo de la gran puta ¿Quieres que te pegue cuatro tiros? ¿O qué? Es lo que estaba buscando Que te pegue cuatro tiros Tiremos unas balas Gracias Es que te pegue cuatro tiros Pedazo guarro de mierda Cago en su puta madre Me ha jodido el coche, tío Me ha jodido el coche El pedazo cabrón Pues me acabo de meter en este bush Y me podrían haber jodido el culo Eh... Va, déjame ver la wave Vale, esta casa es problemática, ¿eh? Esa casa va a ser problemática Hay que moverse Vale, treinta y dos Cuatro Vale Tío, me parecía que había gente ahí Vale, cocha ya Bueno, esa casa Esa casa es muy problemática Te lo digo ya, ¿eh? O sea Esa casa la voy a evitar Estos bushes me dan un miedo Hostia, es el otro idiota Mamacita Mamacita ¿Cuántos quedan? Veintidós Tres 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 Me estoy aprovechando de su movida Me estoy aprovechando de su movida No tiene curación No tiene curación este tío ¿De dónde puedo sacar curación? ¿De dónde puedo sacar curación? ¿De esta casa? Me la tengo que jugar, chicos Fuck Esto no me cura ¿De dónde puedo sacar curación? No te voy a sacar curación No hay curas Siguiente círculo es delante Puede haber gente arriba Lo he reventado Va a subir por ahí Siguiente círculo Quedan tres No tengo mucha vida Ves vida Eso no es cura, ¿verdad? Yo creo que estoy dentro aquí, ¿eh? Yo creo que aquí estoy dentro En este punto estoy dentro, creo Como haya un tío arriba estoy jodido Eso sí A ver si tradean O sea, quedan tres más Necesito que tradeen Me voy a exponer un poco Creo que no hay nadie arriba No puedo salir en la posición de Bush Voy a ir con esto en los talones Me da igual, ¿eh? Que tradeen ellos antes Yo no estoy dentro aquí Pero bueno Por los pelos ¿Con qué me cubro? Con la puta roca esta De delante Tienen que estar delante mío ¿En dónde coño están? Están ahí arriba todos Oh, Dios Santo de mi vida Están todos arriba Creo que están todos arriba, chicos Están todos arriba, colega Hostias ¡Me cago en! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¿Dónde está el tío? ¡No! ¡No! No sabía que la wave se movía Es que nunca he llegado hasta este punto De la partida Me quería enganchar a la cuerda Y no me di enganchado, tío Le di a la E Y no me enganché, tío ¡Oh! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! Buah, este con dositos de blindaje Como para matarlo ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién es este? Ángel Sánchez Este que es el nuevo No me digas que ganó el nuevo Hostia Me la jugué, tíos Me la jugué Es que quería bajar en la cuerda Pero no bajé en la cuerda, tío Le di, pero no me bajé en la cuerda, tío Le di, pero no me bajé, tío Ah, me va, supongo Ah, es Ángel y Salas, ¿no? Hostia Hostia, pues qué buena, tío ¿A cuántos me he cargado? Ha habido varios que los he dejado muy jodidos, eh Ha habido varios a los que los he dejado en la mierda Al tío este, ¿a cuánta vida le dejé? Al tío que salió del coche Que le quite 220 de vida A ese tío, ¿cuánta vida le quite? Hostias ¿Mataste dos veces a Dani Rep? No me jodas Lo he matado dos veces A Dani Rep No me digas que he matado dos veces al mismo chaval Estaba en un árbol y te siguió La madre que me parió, Chocas La madre que me parió, Chocas Ay, no se podía quedar, Chocas, en el arbolito No se podía quedar ahí tomando el sol, Chocas Que estabas en zona Ya, eh, me la jugué Está loco, va con un camión por ahí en medio Está loco, tío Iba full de mente, la verdad Hostia, qué putada, tío Estoy Estoy Triste, tío Porque esta partida la podía ganar Pero Ay, es que No sé, tío No me di enganchado Es que le di a la E Pero no me enganché a la movida, tío ¿Sabéis lo que quería hacer? Si fallaba Lo de engancharme Meterme en el coche Meterme con la E en el coche Cayendo encima del coche No sé si es posible Se puede hacer eso O sea, dije Voy a intentarme enganchar muy rápido O me muero O me muero No tengo curas Para curarme estoy jodido Eh Voy a A A engancharme a la cuerda Y si no me engancho a la cuerda Caigo encima del coche Y me meto en el coche ¿Sabes? Ay Lo tenías enfrente ¿Dónde? A ver ¿Dónde? ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está ahí arriba! ¡Hostia! Pero yo no sabía que eso estaba Arriba ¡Hostia! ¡Estaba en la otra nave! ¡Hostias! ¡Nah! ¡Gl! ¡Gl! Yo no sabía ni que había una parte Ni que se podía estar ahí arriba O sea, yo no sabía ni eso Claro, iban con los jet Jetpack y todo, ¿no? ¡Oh! ¡Nah! ¡Gl! ¡Gl! ¡Nah! Me comí una polla Lo intenté Pero no No tengo tanto GameSense No juego lo suficiente al juego Como para Para tener ese GameSense Simplemente Pero Pero bueno Está bien O sea, está bien Estoy contento con cuarto puesto Pero Podía haber Matado a A este tío Al último no lo maté Lo dejé a 20 de vida Le metí Pero le metí Le metí Le metí 30 30 30 30 30 30 Le metí 6 balas de 30 30 30 30 120 240 Es que le he tenido Le he tenido que dejar A menos de 30 De vida Iba a 250 Y lo he dejado A menos de 30 100% O sea, es imposible Es imposible Que haya Quedado a más vida Es imposible Le metí 6 tiros Con la puta AUG épica Y no lo maté Tío Y no lo maté De hecho me atrevería a decir Que le metí uno en la cara Fíjate lo que te digo O sea, no sé a cuánto Lo he dejado Pero lo he dejado Muy jodido Muy jodido Está bien Es un nice try Pero me quedé ahí Al borde del tal ¿No? Ay, qué pena, coño Vale, vamos con Under ¿No? Tengo que añadir a Under ¿No? Vale, le voy a decir Lo tengo por aquí A Under A ver, le voy a decir a Under Que me tiene que añadir A Fortnite Fua Buah, esto es un lío Esto es un lío Para añadir a la gente Ahora a Fortnite Esto es un puto lío Ehm Tengo que añadir ¿Cómo se añade a la gente En Fortnite? ¿Se le añade a través del cliente? Puede ser Es a través del cliente Pero deja las coronas Que te delatan Es que yo nací con corona ¿No ves que soy el rey? De Twitch Yo nací con corona, tío No puedo quitarmela O sea, va Va conmigo la corona, tío No, no, no Es que a mí me tocó corona Dos veces, cabrón No me la podía quitar Las dos veces Empecé con el crown Lo que hay No me la puedo quitar Díselo, reina ¿Quieres una? Dios Sí, sí, sí Vale, ¿dónde se añade? ¿Dónde se añade? Decídmelo, porfa Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, vale Pues esperad un segundo Que me pongo lo de Epic Games Oye, se me ve muy bajo ¿No? Así mejor, ¿no? Creo O sea, se me veía un poco Un poco bajo, ¿no? Eh Vale, tengo que añadirle A Epic Games ¿Cómo se añade a alguien A Epic Games? ¿Cómo se añade alguien A Epic Games? Aquí Jugadores recientes Vale Vale No, es que no sé Cómo se añade Se añade desde aquí No es desde aquí Añadir amigos Buscar por nombre de usuario A ver, un momento Ander A ver ¿Está Ander por aquí? En alguna sala Ander 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 Aquí estás Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido? ¿Qué has estado cerca, eh, cabrón? Buf, era jodido, tío Está Es que Estaba en una posición jodida, tío Para bajar, macho Joder Te he visto con el que estaba Yo justo estaba espectacular Cuando teníamos uno en la casa, tío Que te ha escapado con la granada Sí, macho Me escapé de puto milagro, tío No sé cómo me escapé, tío Porque además me aproveché Como el tío se tiró un barril Me quedé pegado a él Por el otro lado Y robándole barril Hostias Estaba full, full jodido, tío A ver Es que te tengo que añadir Me tienes que decir ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú los tienes bloqueados o algo así? No, no Cuatro Ander Cuatro Ander O sea, cuatro Ander No, no Y la A también La A también, vale Sí Buscando usuarios Cuatro Ander Añadir a mí Vale, te acabo de ver Buenas tardes, chicos Chocal, me venía porque estoy preocupado ¿Qué tal los tobillos y eso? Vaya hostia me he dado, cangrejo ¿Dónde se ve, tío? Qué desastre, tío Vaya puta Es que es difícil engancharse a la tirolina esa, tío Yo le di a toda hostia Lo que pasa es que, claro Me venía la puta Wave Y es que la Wave se mueve Cuando quedan pocos Ahí es complicado Claro, pero yo no tenía ni puta idea Yo es la primera vez que vivo eso Yo no lo había vivido nunca Y claro De repente se empieza a mover Digo yo, ah, vale Pues nada, estoy fuera Me pegó un hostia, la verdad Vale, pretección aceptada Te tengo Ander ¿Cómo se ha ido a vosotros? ¿Cómo se ha ido a vosotros? ¿Se ha ido bien? Más o menos Bueno, yo he quedado el once He quedado de esta partida Ah, muy bien Bueno, está de puta madre Está de puta madre Bien, bien Pues suerte en la siguiente, escangrejo Nos vemos luego Igualmente Chao, chao Vale, carequín Vale, mi mejor opuesto ha sido 21, la verdad No estoy performando muy a tope Bueno, está bien, está bien Realmente, a ver, también hay un poco de suerte Hay un poco de todo en las partidas O sea que no Vale, creo que te tengo que agregar, ¿no? Sí, estamos ya Invítame y Invítale al grupo Perfecto A ver si te sale Vale Claro, en total, chicos, yo 4 kills Cuidado 4 kills está muy bien, tío Está muy, muy bien Vale, no sé si tú sueles jugar en solo O sueles jugar en duo y squad ¿Tú cómo sueles jugar? Eh, nada, solo no juego nunca Juego en duo y squad Vale, vale, perfecto Pues mejor Porque entonces ya sabes que Pillar barriles Y pillar los redbules estos Tiene un valor de la hostia, la verdad Ah, sí, eso Sí, porque en solo no son tan buenos Pero en squad son la polla ¿A ti qué te apetece? ¿Quieres que vayamos un poquito centrados? ¿O vamos desde el lado y...? Vamos entrando Eh, como veas, como veas Yo suelo caer rollo campamento Cariñoso, cosas así Cojo un coche Pero cae gente en todos lados, ¿eh? O sea, aquí no quedas tranquilo nunca Ya, es que yo creo que la gente está intentando ir a sitios a los que no va todo el mundo Y yo creo que las ciudades están quedando muy tranquilitas Claro, puede ser Sí, vale A ver, aquí lo más tocho es pillar un Zeppelin El Zeppelin lo más tocho, porque claro Hay que echarle huevos Ya Es que es risky Ah, ¿por qué Zeppelin rentaría ir? De ir a por una, por el de la UG, ¿no? Supongo Ah, supongo Ya, es que es mi riesgo ¿Has metido el código y lo has dado? Ah, no, 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 no Lo voy a poner un momento Lo pongo, lo pongo, lo pongo Vale Ahora tengo que ir a Cambiar Clave personalizada Pongo esta clave Acepto Y dos Tío, es el puto COVID, tío Ahí está ¿Estás con COVID de verdad? Nada, pasé a zona de la semana y media Pero la tos se te queda, tío Ah, ya Es una mierda Qué putada Vale Te tienes que dar tu check-in De ready Y yo creo que Lo he hecho bien O eso espero A ver 12 solo Vale, padre Solo hay 12 aún La gente se está organizando los equipos Están completamente fucked Vale ¿Hay algún equipo así que esté muy roto? No creo, ¿no? Yo la gente que me he encontrado Menos a Peter que ha matado de un puto árbol Los demás Matables, ¿eh? Qué hijo de la gran puta Yo me puse a espectearlo, tío Y esto ha subido a un puto árbol con el puto AUG Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón A ver, yo estoy mirando aquí los equipos Los equipos realmente los tienes aquí Porque los puedes ver aquí en el Discord Espera, pone que hay 72 en cola, ¿eh? No sé en qué cola estamos, pero no Oh ¿En qué cola estamos, tío? Yo estoy en cola de dúo A ver, voy a cancelar la cola Cambiar Un momento que cambio O sea, he puesto la paz La última Tienes que poner dúos Cero construcción En vez de dúos solo Ah Es que lo he puesto mal Vale, vale A ver, crear personalizada Esta Aceptar Y ahora Cero construcción Dúos Todo listo A ver ahora Es que creo que había Estábamos 12 gilipollas En el otro lado Sí, sí Vale, 81 81, bien, bien Ok, ok, ok Pues mira Aquí de grupos hay Están Tole y Zunk Están Reven y Barbe Reven y Barbe no son muy allá, ¿no? Bueno, Barbe me ha sorprendido, creo Pero a ver, nos pueden matar Son de... A ver, están ahí Nos pueden matar Podría pasar Vale Están Lou y Joel Que es Folagor Reborn y Raptor El Cajas y Perchita Franco, Damian y Zorman Jack y Tanizen Zorman es bueno, creo, ¿eh? ¿Sí? Zorman, bueno Al counter y al balón Creo que juega bien Vale Gemita y Martínez Antrax y Mario Edurne y Paul Vale Tarifa A ver Realmente quita a Don Peter ¿Pero va con Edurne? Sí, sí Edurne está jugando, ¿eh? Vaya pedazo de... Es un duoco muy carismático Sí, sí Total El I6 Bueno, a ver Yo creo que todos más o menos Tenemos un nivel Tirando a bajillo Excepto stacks y tal Que son peña muy cariño Sí, sí No, se nota O sea, puedes ir con confianza Por el mapa, ¿sabes? Yo en otro torneo que jugué Tuve que jugar a campear Como un cerdo Yo aquí Me he echado cinco unos contra unos Y he ganado tres, ¿sabes? Bien, 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 bien Sí A mí es que en la primera Me mataron con un cabronazo Me vino por la espalda Con la escopeta esta automática Y me hizo Pam, pam, pam A la mierda Si pillas eso, tío La escopeta de tambor Está rotísima No tiene sentido Ya, es que Yo me estoy acostumbrando A jugar con la Pam Porque es como juegan los buenos Pero Realmente es una Matanovs De cojones La escopeta de barril Es muy buena Realmente O sea, yo estoy yendo con la Pam Pero realmente La escopeta de barril es Dios Y para gente que no somos Pros o tal Es la mejor No, no Si pillas eso En early es G O sea, si le vuelvas a cualquiera Con eso en early No tiene sentido Totalmente, totalmente González Que hay mucha peña Hay bastante peña Vale, estamos ya a puntito A ver Oh Yo creo que La mejor strat es Nada de liarnos Vamos a un sitio En el que haya varias casas Y Dominamos un edificio Lo looteamos Nos ponemos bien los dos Y en cuanto tengamos un poco de blindaje Hacemos el trade con los otros Los limpiamos Y Y vamos yendo cerquita de la wave Cerquita de la wave Cerquita de la wave Tranquilitos Vamos pillando los bushes Hay que ¿Tú qué juegas? ¿Con AUG o con térmica? Eh, con lo que pillo Pero si llevo térmica Pillo térmica ¿Sí? ¿Tú prefieres térmica? De puta madre Pues yo prefiero AUG Sí Perfecto Vamos con térmica y con AUG Doble combo Y con eso Vamos a ir De bush en bush Es que la clave Es pillar térmica AUG Y de bush en bush Pam, pam, pam Vemos a uno Lo limpiamos instanto No, no La térmica Si pillas un buen spot O sea, no tiene sentido Sí, sí Es muy tocha Lo que pasa es que yo No me doy acostumbrado Sin AUG y sin térmica Tío Yo me siento muy desnudo Vas andando por ahí No tienes nada Para pegar de lejos Ya No creo que nadie vaya Sin ninguna O sea, es que Son demasiado buenas En ranked Esas dos Yo creo A veces me pasa Que no encuentro Ninguna de esas Ya A ver A ver si tenemos algo de suerte Es que el sniper En este juego No sé Yo lo estuve probando El otro día Y No sé La bala es muy lenta Es jodido Hay que calcular mucho la caída Sí Y para no tanto daño O sea, ¿qué metes? Como los dos disparos de un AUG Como dos disparos de un TAL O sea, no es tanto Claro, es que si está full escudo Y tiene unos 50 extra Creo que no le matas Igual con el Barret le matas Pero si no, no le matas Es que esos Yo creo que eso está un pelín mal hecho Yo me acuerdo que cuando salió el juego La bala del sniper tenía mucha caída Es cierto Y era difícil de dar Y tal A mí me flipaba darla Pero Pero es que joder Teníamos 200 de vida Como máximo Había pocos escudos gordos La gente iba con 150 generalmente Y un snipazo te quitaba 105 No 80 como ahora Entonces, hostia Si te quitas 105 Me cago en Dios Pero quitando poco No cunde 97 Vamos allá Fortnite o me voy Vamos a ver si podemos pillar Una casita Que tenga Un par de De escuditos Sobre todo que no me maten al principio Quiero caer Pillar una escopeta Tío No quiero Sí, sí, sí Es que antes he caído He matado al boquerón Tío Con la metrala ligera Es que esos putos enfrentamientos Del principio Si no pillas nada Ya, tío Ay, pobre Andrés El pobre Andrés 98 Queda una pareja Vamos allá Vamos a ganar Yo creo Yo me veo bastante confi Ander Yo me veo bastante confi La clave en blindajes Al principio Lleva bien, la verdad Se está cayendo peña Además vamos con trajes así oscuritos Por si acaso Sí, sí Yo soy hijo de la noche Te has jugado bastante, ¿no? Que no eres 50 Yo le he metido unas horitas La verdad Le he metido unas horitas Es que me divierte el juego Está guapo, tío No, no, sí Sin construcción está guapo A mí mola Sí, tío Está bastante chulo Lo que pasa es que Es cierto que A veces quita Si tienes mucha peña en el directo A veces se hace un poco frustrante Y tal Pero bueno Con los cambios de server Y tal Se hace llevadero Porque yo no suelo jugar en Europa Aunque vaya con ping Me voy suapeando Ah, no juegas en Europa Para que no te snipeen Claro Para quitarme Me quito un pedazo de snipe Que te cagas, tío Porque total Vale, hay mazos servers A los que vas a 100 de ping Y yo a 100 de ping Juego perfectamente O sea, me subo a la polla Llego jugando al LOL Toda mi vida con 100 de ping So Hostia Eh, yo no Yo juego en el de Europa Tranquilito Bien hecho Dios Por favor Que tengamos un poquito De blindaje Y de movidas, tío Lo único que le pido a la vida ¿Tienes alguna zona preferente? Eh, de Eh, en plan Montaña Nieve Eh, o Cosas Yo las dos Las dos he caído en la montaña Montaña o desierto Suelo caer Me da un poco igual A mí me mola bastante el desierto Porque no tiene demasiados elementos Identifica rápido a los enemigos Y me mola, la verdad Estamos 100, eh Empezamos O sea, desierto El pueblo este Que está bajo un CP Ese está guapo Ese está guapo El Daily Bungle este De mierda Pero claro, ahí se va a liar Ya El Daily Bungle es que hay más loot ¿Verdad? Claro, se peoran los bots Y... Pero sueltan un loot de cojones O sea, claro Si lo pillas ahí sales full looteado Ya Ya, 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 ya ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no le dan? Debe de faltar alguna pareja Porque creo que tenemos que entrar Más de 100 Porque es por los espectadores Porque los espectadores cuentan No, no lo sé A lo mejor cuentan Y tenemos que ir 101 O algo así ¿Tú han corrido? No lo sé Yo prefiero desierto Zona desértica Intentar pillar alguna costita Antes pillé una costita En el segundo game Bueno, que casi muero de open Pero que... Muy tranquilita Me encanta la costa La costa desértica De chill Va, por favor Por favor, por favor Ya los putos jetpacks Están jodidos, ¿no? Yo estaba diciendo Que no me gustan nada Los putos jetpacks, tío Ya, tío Muy, muy, muy Muy mierda eso La verdad O sea, estaba el juego perfecto Sin construir tranquilamente Y ahora meten jetpacks A mí no me mola Lo estuve probando hoy Por primera vez Porque no había pillado Un jetpack nunca Pero no aquí en el torneo Sino antes Que me eché un par de games Para calentar un poco Las manitas Y... Joder, no vea los rotos que están Y encima Tienen una cantidad de uso Que te cagas O sea, a lo mejor Puedes estar volando 3 minutos Flipas, flipas Tienen un tanque entero De gasofas, ¿sabes? Tienen más gasolina Que los putos coches Que pillan Es increíble Más gasofas Que los putos coches Y es en plan Tío, con lo pe que está Cómo le metes esta cantidad de gasofa O sea, estaría bien Que te pudiese mantener Con el jetpack Pues no sé 20 segundos en el aire O 30 en total Pero no, no Igual es 2 minutos ¿Sabes? Es en plan Joder, macho Pues nada A fumar porros Yo creo que están teniendo Estamos esperando por un dúo Que le está dando error Vale Pues uno menos No juegan, sorry Es lo que hay Iris por iris Ganó Ángel y Saras La segunda game No Yo no sabía Ni que jugaba Hostias La han invitado al final Ha dicho Hostias Mítico Ángel y Saras La verdad Sí, sí Un mítico de YouTube Macho Yo tengo comentarios De estos De duales De que se hacían del cut Con Ibai Y con él Y con Josemi Hace poco De hace 10 años Y ya estaba ahí Ese pavo Qué bueno, tío Qué bueno, macho Con el Josemi Ese chaval Sí, es el que subía Lo de los enfados ¿No? El Josemi, creo Sí, sí Qué bueno Bueno, es que también Vosotros lleváis ya la hostia Las cosas como son Claro, lo que pasa Es que nosotros En el cut No triunfamos, tío No funcionamos Destraerá el canal Nos quedamos ahí Con 6.000 subs Está bien Ya era difícil En aquella época No, no Sí, sí La polla Pero Luego la peña Empezó a pillar más Y nos quedamos Nos quedamos atrás Nos pusimos al LOL Y nos fuimos a la mierda Qué buenos tiempos de YouTube Los antiguos, macho Yo los recuerdo Como espectador Y en ciertos momentos De mi vida Los he hecho de menos La verdad Pero ahora ya Ahora ya esa inocencia Se perdió Y esa pasión Se perdió Lo que hay Yo llegaba Desde el colegio Tío Me cogía un bocadillo Y me ponía a ver A Dual Revolver Increíble época Hostias Hostias Never forget A ver qué les ha pasado aquí Ay, es que está Ay, es que ha tenido un problema Creo que Gemita A Gemita le has pegado Un escopetazo Ya, macho Le metí un escopetazo Yo, tío Y le has pegado Un 100-0 No te da sentido Le metí un puto escopetazo A la pobre Gemita Es que me vino recto Y si te vienen recto Le das en la puta cara Y es que se acaba Se acaba la partida Pobre Gema Buah, está la peña Spameando Pero a muerte Venga, por Dios El squad solo es una Luego, ¿no? El squad solo es una Son dos dúos Y luego una en squad Solo una en squad A mí me hubiese gustado Que fuese un poquito más largo, tío Porque se me ha Me ha salido Es que la peña Como que le cuesta mucho Estar en las cosas Mucho tiempo, ¿sabes? Ya, ya Si se alarga un poco Ya se ponen nerviosos Entonces como que Lo intentan hacerlo más Ya, ya A mí eso me ha jodido La verdad Porque a mí me flipa Echar competitivo de Fortnite En plan así De risas Con gente que no sea muy buena Y tal Y es divertido, coño Me lo paso muy bien Sí, pero sí que es cierto Que ahora ya con todo Lo de internet, tío La gente no es capaz De tener paciencia Ni de aguantar Ni de nada Sí, es cierto O sea, eso pasa mucho, tío Pasan todos los tal Me pasaba a mí Cuando hacían los torneos Que la peña Cuando se tenía que parar Ya se rayaban Tío Es lo que hay Sí, que a ver Que igual alguien Tiene algo que hacer ¿Sabes? Pero bueno Es una putada Pero es lo que hay Eres streamer Por torneo de Fortnite Tres horitas puedes echarle Claro No te vuelvas loco Tampoco Tres horitas de chill Y ya está Y luego a hacer cosas De streamer ¿Sabes? Ver la tele Tomarte los huevos Lo que sea Voy a mirar un poco la tienda ¿Te has pillado En una movida de la tienda? ¿Tú miras la tienda Tal vez en cuando? Siempre que entro La miro Porque es que esta tienda Es la tienda más loca Que he visto en plan Psicológicamente O sea, te meten 20 cosas Todos los días Te la cambian O sea, está hecha Para que los niños aquí Se vuelvan adictos Me da miedo Sí, sí, sí Totalmente Es que yo me voy a comprar El antideslizante este De que parece que tiene El símbolo de Wutan Clan Tío Está súper guapo ¿Cuál? El, el, el ¿Cómo se llama? Descarga deslizante Se llama Ah, es que es de Wutan Clan Qué guapo, joder Es una colaboración Con Wutan Clan WuWear Qué guapo, loco Buah, me lo voy a comprar De puta calle What the fuck go De equipar Qué guapo Una colaboración con Wutan Qué chulo Es que cuántas cosas hay En la tienda No tiene sentido Es que Los niños le roban Una tarjeta a sus padres Y normal Es que les están poniendo aquí Todo Y que como para no, tú Como para no No hace cosas muy guapas, eh Aquí la peña El, el equipo de diseñadores Ojo, hombre Vamos, vamos, vamos Trabaja Let's go Chapulí no me voy De toda la corona todavía Tío Esto en verdad Hace que te peguen más No lo sé, tío Pero a mí me toca Haz puto CD Todas las putas rondas Me ha tocado corona El primero, el segundo Y el tercero What the fuck Vale, vale Podemos ver a dónde vamos, eh Oh, sí Perfecto ¿Cómo lo ves? En la M A ver Hostias ¿Qué querías? ¿Desierto? Sí, zona desértica A mí me flipa El circuito ese de Chunker El circuito Sí, tío Podemos ir Lo más tocho va a ser esto O sea, podemos caer aquí Y después ir aquí Algo va a quedar Me parece bien Me parece buena idea Me parece buena idea Vamos Nos suelen pillar desde el Zeppelin también Ya Ya, eso es cierto ¿Vamos a las casitas del fondo de aquí O vamos al circuito Al fondo del circuito? ¿Casitas o circuito? Ah, el sitio, la verdad Yo al circuito he ido una vez en mi vida Entonces Vale ¿Hay algún sitio que conozcas un poco más? Como el cañón Eh... ¿El cañón de la derecha? Pues aquí, da igual O sea, estoy perfecto Vale Vamos al circuito Vamos al circuito Go Yo me tiro ya O sea, las casas de atrás O a... Mmm... A ver, déjame pensar un poco Bueno, vamos a ver si voy a... Vamos a... Vamos a... A las casas de atrás no Al circuito Vamos al circuito A lo del fondo del circuito Donde está tu marca El azul Yo creo que vamos a pillar buen loot ahí Viene uno, eh Tengo uno a la izquierda Un puto Naruto Vale Va un poco más bajo que yo, eh Esto quiero que es friki Vale Vale, skin, lleva tú Vale, no, no Tírate del fondo Llegas al fondo aún Llegas al fondo Llegas al fondo Llego a las casas Aquí al circuito del fondo Vale Pues me quedo, me quedo contigo Me quedo contigo Tienes que botar el tambor Tienes que botar el tambor Tienes que botar el tambor Perfecto, perfecto, perfecto Vale, ¿Tienes a alguien? Eh, no Estoy encima tuyo Vale Hasta ya viene un puto escudo La verdad No tan Ya, y a mi también Deberíamos ir a las casas del fondo Vamos para atrás si quieres La zona está aquí al lado Sí Yo creo que sí, eh Yo creo que sí ¿Qué te parece? Porque yo no me he encontrado Absolutamente nada Estoy en la puta mierda, colega A ver, a ver A ver aquí el arma Que me gasto aquí La de Dios de pasta, eh Como hay un arma buena La arma legendaria, eh Ah, pero no tenemos coins En partidas personalizadas Que putada Ojo, eso es un escudo Vale, voy Vamos al fondo A las casitas del fondo Espera, tengo un escudo para ti, eh ¿Sí? De puta madre Tengo una escopeta aquí De tambor Perfecto De puta madre De puta madre, gracias Están aquí delante, eh Eh, le, que, le estradeamos Es que se están pegando, eh Acaban de terminar de pegarse, creo Vale Si pego Si pillo una tiro Le zumbo Están dentro del edificio, ¿verdad? De ahí, de dentro Vale Casi lo doy por la puta ventana Vale, están al fondo Acaban de cruzar hacia la izquierda Del edificio rojo, ¿vale? Del edificio morado, quiero decir Se ha subido al techo, eh Uno está en el techo Vale Le he pegado, 31 Como me has dado esa bala Vale, se están pegando con otros, eh Hay mucha gente aquí Vale Tenemos un cofre ahí a la derecha También que lootear Le he reventado a uno Por ahí por la izquierda Están yendo Detrás de lo verde Detrás de lo verde Esto Detrás de lo verde Hay un tío Uno me ha pegado Y no sé dónde Vale, hay dos detrás de lo verde Vale Hay una pareja Detrás de lo verde Ten cuidado Que mierda de armas, tío Ya, tenemos un malas armas Ese que tenemos delante Eh, ¿a dónde? Al cofre este Vamos, vamos Sí, sí, sí No va a haber nadie, yo creo Y ahí arriba un Ahí arriba una movida Hay aquí dos cofres Los voy a pillar, ¿vale? He oído pasos No eran los tuyos Cerca Ten cuidado Sí, se van en un coche, creo ¿Vale? Tengo una AUG ¿Vale? ¿Qué quieres? O llevas ya Llevo AUG ya Hay que encontrar más blindaje Importante Hay ahí un cofre Pero voy a ir ahora por él Cuando vengas tú conmigo No me quiero separar Ahí arriba una de estas Vamos a romper esto Ahí está De puta madre De puta madre Un blindaje gordo Lo pillo Tú tienes 50, ¿verdad? Sí, sí, pillalo Vale, me lo voy a tirar yo Ahí está Vale, tengo aquí Tengo aquí kits pequeñitos Se los voy a comprar O no tenemos gold No, no tenemos gold Nevermind Nevermind, my best Vale, tenemos un cofre aquí a la derecha Si quieres lo pillamos Aquí Hay aquí uno ahí Te marco ahí uno Pillo yo este Hostia, ese como se sube Vale Hostia, una Hostia, la tuya La tuya legendaria Tú Píllala, píllala La tuya legendaria Goal Goal Bueno, no es la térmica Es otra Esta es buenísima Sí Pues de puta madre Eh, ven Estás full Eh, acércate a mí Que tengo un Red Bull Y lo tiro Lo tiro aquí al suelo Me queda otro, ¿vale? Ahí está Ahí está Oye, igual te lo tiro, eh Igual te lo tiro O que... Sí, sí, tengo que tirar de calle Sí, sí, te lo tiro de calle Te lo tiro de calle Que te pongas todo lo full que puedas Que estas partidas suelen ser rápidas Y no hay que confiarse Se han ido los que estaban aquí con el coche, eh Sí, macho Se han tirado un poco Se han hecho un poquito de caca Vamos a lootear todo esto De chill No, no pasa nada Voy a coger el coche Estoy aquí al lado Cogiendo cofres Bueno, hay ayuda aquí arriba Tienes aquí un coco Te lo marco Para rellenarte lo poquito que te falta Ah... Botiquín o... Yo botiquín Oh, tienes aquí para rellenarte lo que te falte De... De blindaje Y llevo yo spray, ¿vale? Si necesitas curarte yo te puedo curar Hay una pump verde aquí arriba, eh No sé si la quieres Eh, sí, la quiero ¿Dónde estaba? Arriba Vale, la voy a pillar Vale, tengo mini blindajes ¿El sorbete este? Te lo tiro aquí, te lo tiro a ti Toma Cógelo de aquí Ahí está Ahí está Píllalo Las uvas esas Creo que te... Llenan el blindaje que te falta, creo Si ¡Viene la voy! ¡Viene la voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! Que no nos hemos dado cuenta Somos un porro Estamos aquí, estamos aquí Estamos cerca, sí, es cierto Eh... ¿Crees que es bueno que pillemos esa alturita? De ahí arriba Esa Si Igual es un pelín risky, pero... Ah, no, está fuera, está fuera, eh Hay que seguir un poco más Vale, el tema es ¿Se habrán pegado en la puta ciudad con el Daily Bunkle este? Muy probablemente Está todo roto por aquí delante, cuidado Oigo, coche, viene por... No sé por dónde viene Por nuestra espalda, sí What the fuck, tío Se han bajado ¡Wow! Se han bajado y nos han reventado, colega ¡Ah! Yo la había pegado a uno, tío ¡Wow! Yo es que ni los vi cuando se bajaron No, 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 no O sea, yo le di un disparo a uno, pero ni los vi O sea, yo ni los vi Ya, cómo lo han hecho, chaval ¡Wow! Fue impresionante, la verdad Francamente impresionante ¡Mierda, tío! ¡Wow! Es que venía a la zona, tío Yo me entendí Ya Pero es que se bajaron O sea, se bajaron muy coqui, la verdad Es que no me lo esperaba Sí, no, porque saben que son rebones buenos Sí, ¿no? ¡Hostia, tío! ¿Y el otro quién es? ¡Qué duro! No sé quién es, la verdad ¿Cómo lo puedo ver? No sé Ah, puta mierda, tío Ay, mierda Lo he perdido Ahora ya no lo puedo ver Me cago en la madre que me parió Ahora, hay Ricoy ¡Hostia! ¡Qué putada, colega! ¡Qué putada, colega! Pues al final sí que me mató el puto Ricoy de mierda, ¿eh? ¡Hijo de la gran puta, macho! ¡Hijo de la gran puta, macho! Ay, ahí lo hizo mal Tú estabas abajo, ¿no? Cuando han venido Claro, es que tú estabas arriba Es que estábamos en posiciones distintas, ¿no? Y es que tú te bajaste Y de repente te vi bajar Y yo pensaba que eras un enemigo Y no, es que te bajaste con dos enemigos O sea, fue muy raro lo que pasó Tendría que haber aguantado Pero bueno, tenía que saltar Porque venía la zona aún así Ya, ya Ay, qué putada Aquí no pega mucho Asusta mucho a la zona Pero ahora pega una mierda Ya, ya Quita uno de vida solo Qué putada, hombre Qué putada, qué putada Yo es que me, me, me Me lió muchísimo Porque caíste tú Te disparé Dije yo ¡Hostia, este es Ander! De repente se han bajado otros dos Bueno, un lío de cojones Todos ibais de negro, además Un lío de cojones, vamos Un puto lío de cojones Qué putada, coño Es que es lo que has dicho Se han bajado como tenían La seguridad absoluta De que nos mataban, tío Sí, sí, sí O sea, fue increíble, la verdad O sea, me he quedado impresionado Me he quedado francamente impresionado Vamos a ver si hay alguno Que esté tradeando por aquí Vale Vale Oye, por cierto Muchas gracias a todos por las suscripciones ¿Eh, chicos? Muchas gracias a ElPersa Muchas gracias a Planton A Hander Muchas gracias a Risi A Jisoo A Castelari Joaquín Muchas gracias a Calete A Dani A Mashi Gracias a todos, chicos De verdad, espero que todo muy bien Gracias por apoyar el estima Os agradezco mucho las suscripciones De verdad, muchas, muchas gracias, tíos Nada, nada Yo me comí una Es que fue muy raro O sea, me cayeron encima Mirad Mirad, mirad, mirad Mirad Lo que pasó, tío O sea, mirad Yo estoy viendo el coche No hay nadie ya en el coche Como ganan estos Me va a tocar los huevos De repente me cae Ander Y me cae con un enemigo Y Ander se me pone en el medio Bueno, fue horrible Fue el peor PVP Que me podría tocar, tío O sea, y de repente me limpian Otro tío que hay detrás Bueno, fue horrible, de verdad O sea, fue un Una situación, tío Que no La peor, tío Porque si no yo me podía cargar uno O a los dos, tío Pero es que Coincidió todo fatal O sea, fue Viene un coche No hay nadie en el coche Me cae Ander encima De repente cae detrás de otro enemigo Me viene otro por detrás O sea, fue en plan Buah, no, no, no No sabía qué hacer, tío Estaba perdido, tío O sea, me hicieron una cazada Pero tremenda O sea, me hicieron una cazada Tremenda Literal, o sea Fue un cazadón O sea, a mí me pillaron En plan Buah, no sé No sé qué hacer, tío O sea, no sé qué hacer No sé lo que acaba de pasar No sé lo que acaba de pasar La verdad ¡Wow! Quería ver eso, eh Porque le dieron por toda la ventana Tú Hostia Ay, pero cuando yo le doy al jugador anterior No me va al jugador anterior O lo acaban de matar Ah, mira, acaban de matar a Rico Ay, vaya, hombre Ay Sí, sí No, no Pero que a mí me abrió con Headshot y manzuelo, tío O sea, yo duré en el combate Nada Literalmente nada Le dispararon por ponerse a bailar al anterior Sí, sí, sí Literal, eh Ay, Stax ha matado al Boquerón Ay, pobre Boquerón Pobre André Fue máquina el que mató a Rico Y bien hecho, coño Máquina cobrando Lo que, lo que Lo que Rico y me debía Tanizen y Jackie ¿Por qué me sale que Jackie está muerto? Lu y Folagor Que están bien Apalancados en el puente Stax y Pampots Pampots fue el que me mató a mí Este se nota que es Stryker O sea, ese se nota que es Stryker Pampots fue el de la primera Ronda ¿Quién me mató? No sé quién de los dos me mató Pero me mataron Creo que fue Ricoy Ricoy era el que iba detrás ¿Verdad? Pues Ricoy me one-shoteó Literal O sea, el Ricoy me one-tapeó O sea, me vino por detrás Y me hizo ¡PRA! Puta verga Le da a eso Eso, 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 eso ¡No le dio! Hostia, pues yo lo hubiese disparado en el mismo sitio Vamos a seguir Que estos no están tradeando Observando a Karches Que va con Ibai Van full Eh... De blindaje los dos, los cabrones Van full blindaje los dos guarros Y va y va con la skin de Fault Tú Tira, tira las putas uvas Andalas a tomar, por culo Y quédate la gorda ¿Sabes? ¿Siguen de dúo? Sí, sí, sí Seguimos de dúo en la siguiente partida Porque en esta nos hemos comido una polla Como una olla Nos hemos comido una buena verga, la verdad ¡Qué pena no poder tradear, tío! Es que eso es lo que me jodió, tío No poder tradear Es que no, no hice No pude hacer nada Es que en una situación difícilísima, coño No sé Es que no, no sé qué podría hacer Va con doble arma de sniping ¿Para qué? En squad, ¿con quién irás? Iremos Reven Barbe Anderillo Eh, las, eh, eh, los dúos de Andrés y tal ya murieron todos Mira a Dani Rep ¡Qué ratita! ¡Grande! ¡Cómo mola esta skin! Es literalmente yo pidiéndome un BK Obakis, el gordo Con las tetas grandes Hoy me voy a pedir un BK Porque puedo ¿Qué pasa? Hoy lo voy a pedir ¡Eres tú! ¡No, eres tú! ¡Y no saques clips para Twitter! ¡Vale! ¡Eres tú! Triple Wopper o nada No, triple no, tío Pero un doble Igual sí Cae ¡Cállate! ¡Y no dispara! ¡Qué guarro de mierda! ¡Berda! ¿Estás solo, Dani? ¿Con quién iba? Su pareja murió, ¿no? Y no la puedes resucitar ya Y no le dispara ¡Pero qué guarro! ¡No le dispara, colega! Y lleva un puto sniper Y no le dispara, colega ¡Vaya guarrazo! ¡Vaya guarrazo, Dani Rep! ¡Vaya guarrazo! ¡Míralos, míralos! ¡Lo tiene ahí abajo Y no le dispara, eh! ¡Full rata! Y no está dentro De esta wave, eh Va a tener que bajarse ¡Vaya guarrazo! ¡Pedazo de ratón, Dani Rep! ¡Pedazo de ratonzuelo! Pedazo de guarrazo, Dani Rep Quedan 11 O sea, Dani Rep y 5 parejas, supongo Seguramente ¡No vas a atacar, tío! ¡Oh, Dios santo de mi vida! ¡Si gana, me cago! ¡Si gana, me cago encima! 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 ¡Sería épico, la verdad! ¡Full ratón, eh! Tiene gente debajo Te vas a tener que mover en breve Se empieza a dropear granadas Que no van a saber de dónde vienen Eso es Les tiene que caer detrás y limpiarlos Eso es ¡Oh, le pillaron! ¡Le pillaron, guarrillo! ¡Te pillaron, guarrete! ¡Te pillaron, guarrete! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Te han enganchado! ¡Bien enganchado! ¡Se la aguantó, eh! ¡El guarrete! ¡Bien hecho, coño! Voy a comer un pollo de leche Es que es tarde ya Es hora de cenar, tíos De cenar una polla ¡Qué buena! ¡Se la juega, eh! Quedando cuatro Yo hubiese resucitado a mi colega de calle ¡Nice, nice, nice! ¡Nice! ¡Se acabó! ¡Ah, no! ¡Queda uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Es Iron Man! ¡Es Iron Man! ¡Es el puto Iron Man! ¡Va a ganar Iron Man! ¡Y gana Iron Man otra vez! ¡Angelizar a ser solo! ¡What the fuck, chaval! ¡Y gana Angelizar a ser el puto Iron Man otra vez! ¡Hostia! ¡Pero Angelizar a jugar mucho a este juego, eh! ¡No me jodas! ¡Ha vuelto a ganar! ¡Acaba de volver a ganar Angelizar a ser en modo Iron Man! ¡Otra vez, tío! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Esto es para flipar, eh! ¡Joder! ¡Otra vez con el jetpack! ¡Pero hay spots donde salen los jetpacks, entiendo, ¿no? Porque si este pavo la puede pillar las partidas seguidas ¡Sí! ¡Sí! ¡En las estructuras estas, eh! ¡Negras! ¡Joder! ¡Pues nada! ¡Igual hay que echarle ya a este pavo, ¿no? ¡Sí, macho! ¡Hay que hacerle con más pite, tío! ¡Es que si no! ¡Joder! ¡Nos limpia, tío! Claro, pero ahora se ha llevado 4k, gente Se ha llevado 12 Se ha llevado 12 Claro, iría con alguien ahora Son un 4 y 4, creo Sí, para ganar es jetpack y campear O sea, es que este estaba en un árbol, creo, con el jetpack ¿Quieres que lo hagamos? ¿Dónde hay jetpacks? Dicen que en los zeppelins En los zeppelins hay jetpacks A ver Jetpack Fortnite Voy a veamear, tío Map ¡Dejate de joder! Vale, aquí es donde hay jetpacks, ¿no? En el Fortnite Es decir, en 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 La casa de mi putísima vieja Vale Ok Ya A ver, es que jugar full rata Con el jetpack A ver A ver, si vamos doble jetpack Pueden ser risas, la verdad O sea, doble jetpack Pueden ser risas ¿Qué cojones acaba de pasar? Ah, vale Se ha terminado el game Ahí está A ver, a ver, a ver el clip este Escopeta Vamos Dios No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me han ganado dos, tío No me lo creo Me tiembla hasta la polla Me tiembla hasta la polla Que grande, tío O sea, se acaba de llevar 12.000 Pavos No, 12.000 No Se ha llevado 8.000 Porque ha ganado No, no No, no Porque ha ganado una de solo O sea, sí, efectivamente Se ha llevado 12.000 Porque Esta la comparte con el dúo Pero la de solo Se la lleva entera O sea, que se ha ganado 12k Se ha ganado 12k, tío Escopeta No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Que bueno, tío Que guapo Se la sacó, tú Se había colado un sniper En la partida Aparte la polla Sí Dice Black Que le ha matado a él No me jodas O sea, que alguien Liqueó la contraseña Hostias Qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Fuck shit Vale, hay que subirse arriba Creo, ¿eh? No lo sé ¿O no? Igual estaban hablando Y no hemos ido Pero No, ya se están saliendo Creo O sea, no hemos ido No me gusta escuchar A los ganadores, tío Ya Es cierto Encima de que te llevas Toda la puta pasta Porque es lo que estaba comentando Con esto Se acaba de llevar 12.000 pavos Porque ganó la de solo De súbdito Ahí escuchándose Sin poder hablar Es que Levantando la manita Vale, a ver Tienen que volver a poner En la otra movida Creo que la han puesto ya Sí Vale, pues espera un segundito Que la pongo Esperad que la pongo Aquí códigos, coño Que no lo he encontrado Ya lo tengo Perfecto Vale Vamos a ponerlo Está el pop de Carola Cuando lo mató Vale, todo listo Vamos a ver qué tal Así lo he hecho bien Vale, tienes que darle tu ready Ready Voy Vale 77 Realmente lo hemos hecho bien O sea, ha sido mala suerte Siempre tenemos que intentar Todo el rato Todo el rato es ser conscientes De dónde está cada uno de nosotros Eso es lo más importante O sea, lo más importante Es que los dos vayamos en En pack Y ya está No me tengo yo que separar nunca de ti Porque Se me fue la olla yendo por abajo Tío, pensaba que estábamos Los dos abajo Se me fue No, no, no Y yo me tiraba abajo No worries No worries Además habíamos llegado a tricar Un loot decente Tú tenías la legendaria La legendaria que tenías tú ¿Qué coño eras? Si no era la de Es una AK con mirilla Tiene como mirilla punto rojo Y pega bien, eh O sea, es mejor que la AUG Yo creo ¿Sí? Pero no es la térmica Ok, ok Es que no la había visto nunca La verdad No la había visto nunca O sea, es como la O sea, no sé, no sé Es la MK7 Como Sí, es como una M4 Que pega Vale, vale Ok Es la que yo uso de SMG O sea, era la que yo llevaba Pero es legendaria Hostia de puta madre Pues esa arma tiene que pegar como un camión Esa arma tiene que ser muy muy buena Vamos Porque yo la uso de SMG esa Cuando me la encuentro Pero es que no sabía que existía legendaria Esa arma Pensé que solo la había en Verde y azul Claro, yo era la primera vez que la veía dorada, eh Pero no he podido disparar mucho, la verdad He pedido un tiro a rebord Y luego me he bajado con la escopeta Y otro lado 87 Vuelve a faltar Peña Vamos a ver ¿Qué hacemos entonces? ¿Quieres ir a poner un jetpack o qué vamos a hacer? Es que el problema es que según he estado mirando en el mapa Solamente hay cinco sitios con un jetpack asegurado Y claro, tendríamos que rusharnos dos Y eso sin saber dónde está No hay cinco sitios Claro, a mí me sale que hay cinco Y aún no va a ir a enjelizar al 100% Hijo de la gran puta Que lo tienes poteado y va en todas las partidas Exacto O sea, irá al del medio seguramente Pillará uno de los del medio Y se quedará ya por el medio en un puto árbol Como un auténtico ratoncito Entonces Han filtrado, creo Creo que están poniendo remake Creo que van a poner una aquí Alguien lo ha filtrado No entiendo cómo lo filtran, tío Yo tampoco Pone el cartón de completo y ya está No hay filtro No, pero es que aparte Cuando lo pones en el Fortnite Se pone con asteriscos O sea, es infiltrado Ya, es cierto Es cierto O sea, tienes que filtrar el Discord Claro, claro Tienes que estar compartido pantalla Sí, sí, sí En los Zeppelines hay dos Me dicen por aquí En los Zeppelines hay dos Lo bueno del Zeppelin Es que si cae Si ves que alguien ha entrado antes Puedes escapar rápido Porque claro, ya estás desposicionado Y no sé dónde vas a caer Ya Ya Es que un Zeppelin es risky Todos los Zeppelines tienen Dos Es que si conquistar un Zeppelin Irnos los dos Con un jetpack Y full Con todo el loot Que hay en un Zeppel Porque piensa que en el Zeppel Hay las cajas estas Que son de color violeta Que no son como cajas normales Sino que son cajas súper grandes Y esas tiran siempre Poti gorda Y poti pequeña Nos ponemos hasta arriba Pero hasta arriba Sería god la verdad ¿Ha cargado alguna? No Sí, lo podemos intentar Pero claro Es que no sé ni dónde están los Zeppelines La verdad Y en este mapa no me salen Hay uno encima de pisos picados Otro encima del daily bungle este Hay otro encima de... No sé Hay como cuatro o cinco, ¿no? Ay, 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 ay Vale, han puesto la nueva ya Vale, la pongo El boss del Zeppelin Donde salen los bots Ya, pero pegarnos con el boss El boss ese nos pegamos Me pegué ayer a la noche Aguanta bastante O sea, tienes que estar muy solo Para pegarte con ese La contraseña son muchos asteriscos En realidad Fortnite no la cuenta Háganme caso Vale, ready Vamos a ver si esta es la correcta Vale, 56 Sin aumento Es verdad Está el Zeppelin de la montaña Esa Es que es locura O sea, hay que echarle huevos A ver, si quieres nos la jugamos Que me mate Reborn En un puto coche La verdad Vale, a ver Te paso Te lo paso Te tengo añadido En Discord Under Pues igual, ¿no? Creo que no Vale ¿Cómo es tu Discord? ¿Lo tienes? ¿Se te puede agregar? Bueno, no Te añado Te clico A un clic derecho Ah, tú no aceptas Vale, pues hazme clic derecho aquí A ver si me puedes añadir Vale, en el equipo este Que estamos 28 Sí Vale, botón derecho Vale, te sale Voy Perfecto Vale, pues mira Tienes ahí el mapa Si quieres Lo puedes mirar El mapa actual Se sumone A ver, es risky ¿Quieres que vayamos Vale? Caemos en el mismo ala Looteamos lo que podamos E intentamos limpiar a esos hijos de puta Y ya está Que igual la gente está muy cagada Y nadie va, eh Claro, tío Es buena, tío Es que al final está cayendo mucha gente En pueblos de mierda O sea, antes éramos cuatro parejas En el circuito de no sé quién Polla Sí, tío Sí, sí, sí Puede que no vaya nadie Vamos a intentarlo Si no sabes usar el jetpack Pero si lo usé ayer, cabrón Solo hay que darle al puto espacio Solo hay que darle al puto espacio Literal No De hecho, hay un modo En el que te mantienes al aire Eso sí que lo dices sin querer Pero te mantienes al aire Y puedes ir disparando ¿Sí? Hostia, eso mola, eh Eso mola mucho, tío Antes cayeron ahí dos o tres parejas ¿Sí? Es que jugarme la RNG No me apetece, la verdad Al RNG de yo tener que ir Con una puta Eh... Aújamele No me apetece, la verdad Claro, si no vamos a otro sitio A mí me la suda, la verdad Que ganar está difícil Hay gente que es buena Hay gente que sabe moverse Hay mucha gente En plan máquina y tal Que juegan al Apex O sea, gente que ha jugado mucho Battle Royale Y mucho en PC, tío Es complicado ganar Sí, sí, sí Se nota mucho Cuando te toca contra un tío así Se nota mucho ¿Cuánto falta? A ver 97, vale Nada, es mejor pasar Del CP Es mejor pasar O sea, es mucho mejor Que vayamos con full blindaje Y vayamos a poder hacer Un buen trade A cualquiera, literalmente Antes que Intentar optar por el jetpack Yo creo Y podemos matar a alguien Podemos ir cerca ¿Sabes lo que es una buena idea? Ir cerca Y cargarnoslos Cuando ya vayamos equipados Eso sí que puede estar guay, tío Podemos tirarnos cerca Claro, cerca del CP Y subimos Les subimos Desde abajo Full cargados Y les entramos Sneaky Pam, pam, pam Y nos los bajamos, tío Yo creo que puede estar bien Sneaky es difícil Porque hace mucho ruido Con las cuevas Ya, eso es cierto Sí, es un poco tal Pero podemos intentarlo O campearles abajo O van a acabar bajando O sea, podemos campearles abajo Vale, ahora vemos Yo suelo ver Trayectoria del autobús Y lo que me dé buenas vibes, tío Exacto Venga Vale Vale Eh... Hostias Otra vez la corona Joder ¿Esto qué cojones es? Claro, creo que es porque ganaste la última antes de jugar esto Puede ser Yo es que gané la última antes de jugar Joder, yo también gané la última antes de jugar a esto Pues sí, es por esa mierda Joder, macho No le doy a este pavo Hola Vale Ok ¿Alguna arena? Vamos a ver Eh... Nos la jugamos Por aquí A algunas casas de por ahí ¿O conoces algunas casas? ¿Acerradero? Vamos a serradero Con dos cojones Va, va Venga Vendrá gente aquí Muy probablemente sí La zona que habías marcado justo Yo no la tengo ni desbloqueada Creo que no hay nada ahí Ya, creo que yo tampoco la tengo desbloqueada La verdad Es la única zona que no tengo desbloqueada A ver Peñan a serradero ¿Puede que caigamos solos? Ojo, eh Sería God, chaval Hay uno ahí por el puente Tenemos uno detrás Pero creo que no viene aquí No viene nadie No viene nadie, creo, eh A lootear Go Adentro Yo caigo en la marca roja, eh Marca roja Vale, yo estoy aquí Vale Vale, tengo una poti pequeña Pa' ti He escuchado un paracaídas Creo que no sé si está al lado Tengo Red Bullets también, eh Tengo Red Bullets Tía, hoja azul, tú Yo llevo un escudo gordo ¿Dónde está este rojo? Si tienes un escudo gordo Si tienes un escudo gordo Si tienes un escudo gordo, tíratelo, eh Tíratelo, tíratelo ¿No tiras un mini pequeño? Eh, tengo un mini pequeño Pero, bueno, a lo mejor encuentras otro Sí O sea, lo que prefieras Pero tengo cuatro Red Bullets Tengo dos gordos Me los puedo echar Perfecto Vale, pues guardo los Red Bullets Vale Ah, no, no, no No te tires los dos gordos No te tires los dos gordos Tírate uno Que yo no me puedo completar la vida Ven ¿Tú eso? Tírate uno gordo Tengo tres, eh ¿Tienes tres gordos? Sí, sí, sí Vale, pues los usamos Y guardo yo los Red Bullets Tírame a mí uno gordo Y usamos los Red Bullets Ahí está O sea, los Red Bullets los guardo Porque tengo cuatro, tío Y es que esto es Goth En pareja Esto en pareja es Jesucristo Vale Ponte pero hasta arriba Te quiero saber salir de aquí Completamente hasta arriba Ojo, cuidado con eso Vale, tengo escopeta ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Te falta algo? ¿Algún arma? ¿Alguna cosa? ¿O estás más o menos bien? Eh, voy más o menos bien La verdad Voy a pillar un contrato Eh, me acaban de marcar Como... Ah, vale, no Eliminas a la foto He marcado He marcado yo uno que... Oye, sí Está por aquí, ¿no? Eh, bueno Puedo estar lejos ¿Dónde te sale a ti el círculo? Por aquí al lado En la montaña De aquí delante Ah, a mí también Me sale la montaña De ahí de delante Sí, correcto Me acaba de caer un aujazo Yo voy muy bien Muy, muy bien La verdad Vale, más minis Vale, yo tengo minis Y redbulles, ¿vale? O sea que si necesitas cualquier cosa Me la pides Vale, yo llevo Las granadas estas De disengage Y un escudo gordo No he encontrado nada Más de utilidad Perfecto Vale, tenemos la gazon aquí al lado Hostia, un pájaro morado Vale Creo que era C4 de mierda Qué putada Vaya puta mierda Creo que este cofre Es cofre de los buenos Tío Ah, no es una Es un fusil de asalto morado Tío Pero es mejor la hoja azul ¿No? Eh, hoja azul de puta calle Hostia Vale, te quema sorbitos Yo estoy muy cargado Tengo un barril Tengo un barril de los grandes Aquí Te lo marco para que lo lleves tú Hostia, eso nos va a venir de puta madre Ya verás Creo que había visto a alguien Me estaba volviendo completamente hito de la cabeza Ojo un tanque No debe estar lejos Igual es Focus Hostias Vale, no vamos mal la verdad Tío, a ver si no viene el racón con un puto coche Jejejeje ¿Qué armas llevas tú? O sea, ¿qué reposiciones tienes tú? Eh... ¿Cómo? Eh... ¿Qué co... Te lo llevo azul, escopeta, tambor verde Y un fusil azul Perfecto Me habías marcado por aquí unos Red Bulls Los voy a coger Vale, llevo seis Red Bulls O sea, estamos muy muy bien Tío Estamos en la mejor posición en la que podríamos estar yo creo Vale, podemos ir adelante al otro lado del río Que estamos en la zona Ahí está la casa esa Perfecto Vamos, sí, vamos, sí Yo estoy muy cargado Estoy preparado para zumbarme ¿Pillamos la barca? Yes Vamos, andamos Vamos con la barca, sí Let's go Eh, point Está sin lootear la casa Creo que rompía la pared con el tubo El javelin es bueno, ¿tú crees, tío? Si te encuentras alguna escopeta de pam, avísame Porque llevo una gris, pero si me encuentro alguna mejor Eh, qué curaciones llevas encima Dos bombonas Dos bombonas y nada más Pues mira, tienes aquí un montón de minis Si los quieres coger Ah, bueno, si llevas granada tu utilidad Claro Llevo las ganadas estas Sí, lo que tú prefieras Con lo que te sientas más comfy Vale, teniendo dos bombonas Yo creo que O sea, si encuentro un spy de vida o algo así Me lo pillo Pero con minis no No, sí, sí, me parece bien Me parece bien Nos subimos aquí a una montaña A ver si podemos snipear a alguien Echar un vistazo O sea, aquí está Aquí de delante tenemos al Zeppelin Alguien habrá caído 100% El tema es que igual es un puto freaky Que va con el jetpack Ya, y además vamos muy cargados Yo no quiero tirar nada de lo que llevo encima No le quiero dar 4.000 euros a nadie Así de claro Así de claro No se ve nadie, tío Nos subimos al Zeppelin Igual es risky, pero No, es que está fuera, ¿verdad? El Zeppelin ¿Está dentro? No, está dentro La mitad La mitad está dentro Sí Vamos a ver si se cierra en el Zeppelin Si se cierra en el Zeppelin Lo dominamos Vale Vale, a tomar por el culo Vámonos Vámonos Let's move out ¿Qué es esto, rojo? Eh, que nos están detectando Porque acaban de usar el detector de ahí arriba Que yo lo acabo de aprender hoy Eso Ah, que te detectan Y te ven Te ven a través de las paredes Sí, cúbrete Vale, vale Le he metido yo en la puta cara también, eh Eh Lo he puesto hasta arriba ese tío Eh, métete la puta bombona Sí, sí, sin dudarlo Métete la bombona Y goz Le he puesto hasta arriba el tío ese O sea, te detectan a través de las paredes Sí, sí, sí ¿Dónde está exactamente? Están allá Encima del... Encima de la torre Vale, sí, ya Lo ha amado bien, eh No creo que sea malo la gara No, no, no A mí me acaba de reventar también, eh A mí me acaba de reventar Eh, hay que largarse de aquí Nos vamos hacia allá Sí, pero ¿por dónde nos podemos cubrir? Para que no nos den... Eh, rodeamos la montaña Por detrás ¿Por detrás? Sí Voy a tirar un kit de estos Vamos Que nos detecten, tío Ya me parten los cojones Sí, sí, sí Está muy rota esa mierda Yo no sabía que existía Vamos, ni siquiera Toda esta la zona Hostia, está lejos Tenemos la barca, si no, eh Bueno, hay 30 segundos Está igual Vamos bien de tiempo, sí No hay problema La barca, tío Hace un puto ruido Encima más muy... Ya, tío Es que es eso, tío Hace un mazo puto ruido La muy puta Es una pasada O sea, y te ven a través de las paredes con eso Sí, sí Pero solo unos segundos Es rollo... Rollo 10 segundos o así No creo que sea más tiempo Pero sí, sí Está muy roto La verdad Vamos a seguir progresando Por aquí Vamos bien De momento Tengo 5 Red Bulls aún Tienes tú un bidón Estamos bien Vale, por el río Por el río no molaría ir La verdad O podemos cruzar el río Risky, eh Una canoa No hay canoas Bueno Una canoita estaría guapo Pero sería la puta polla Es que nos vendrán de la derecha Los que nos han disparado, supongo Sí, es muy probable que sí A ver, si vamos Podemos cruzar ahí delante Es muy poco de agua Podemos cruzar eso Y meternos ahí arriba En la torre aquella Vale, me parece bien Vamos Si no, igual esperamos O sea, es lo que prefieras No, no, podemos cruzar, eh Sin problema No es nada risky esto Yo creo Tenemos gente volando encima, eh Justo encima Tenemos a un tío Pues estos son los del Zeppelin Seguro Probablemente sí Le he metido una Le meto dos Tres Lo he reventado, eh Le he metido ahí también, eh Veo un tío Le meto dos tiros Dos tiros Aquí Lo he reventado, eh Al del Zeppelin Al que está volando Otra más Lo he reventado también a ese ¿Nos quedamos? O intentamos subir Estamos en la zona Hay un tío arriba, eh Allí Le doy Ahí arriba Hay un tío, vale Lo he reventado Cuidado que nos puede venir por detrás, eh Cuidado que nos puede venir por detrás, corazón Vamos a estar muy atentos, vale Te recuerdo que tengo cinco Red Bulls, eh Y que tenemos un tanque, vale No hay que dudar, eh Cuando lo tengamos que usar Lo usamos y a tomar por el culo Vale, aquí se van a reventar, tío Se están pegando ahí delante Vale ¿Dónde estás? Paso, paso ¿Muerto? Bueno Muy buena ¿Estaba solo? Eh, creo que estaba solo Es el que sobrevivió de una pareja Buah, le quiero pillar el arma, eh Se la voy a pillar Vale Le quiero pillar esta mierda Vale ¿Tenía algún escopete este tío? Creo que no, no No, no, no No, si no estaba ahí No tenía Vale ¿Eso qué es? Eso es mi UCI La acabo de tirar yo Pero píllala, eh, si quieres No, no, no Era por si era la térmica Vale Vale Vale, hay que meterse Rodeamos pisos picados Por la derecha Vamos por aquí ¿Te parece bien? Vamos ¿Sabes que en el Zeppelin hay gente seguro? Sí, sí, sí La hay, la hay Hay gente arriba del Zeppelin, eh En el techo, dos Vale Le meto a uno, eh Le meto a uno Lo he reventado a ese Buenísimo, buenísimo Vale, no nos van a piquear ahora, eh Podemos dar la vuelta Tranquilos Hay un tío delante Aquí delante Voy, voy, voy Está detrás del bus Detrás del bus, ¿vale? Detrás del autobús Le he reventado Vale Le rodeo, eh Hostia Se ha ido volando, se ha ido volando Vale, sigue Que nos viene la wave Vente conmigo y pushamos Vale, cruzamos por aquí la carretera ¿Cómo es? No Hostia, me disparan desde arriba, eh Cúbrete, cúbrete ¿Desde Zeppelin? No, desde la montaña Sí Vale, aquí tenemos un coche Lo podemos pillar y nos vamos corriendo Vale, lo he reventado a este tío Eh, nos Tradeamos, les ganamos El trade, nada, vamos Vamos, vamos ¿Pillamos al coche? Nos está pushando uno Nos está pushando uno Aquí al lado Muertos los dos Vamos Esta puta ¿Qué hace esta mierda? Vamos Bueno, bueno, bueno He tirado el puto barril Porque pensaba que nos Está bien, está bien Está bien tirado Está bien tirado No pasa absolutamente nada Porque hay que jugar así O sea, hay que gastar los recursos Si se gastan un poco mal Pues no pasa nada O sea, es lo que hay Sin miedo ¿Y la gallina por qué nos quería pegar? No lo entiendo, es de verdad La gallina La puta gallina No me jodas Vale, estamos bien Yo tengo aún cinco redbulls Vale Vale, hay que encontrar un bush, tío Hay que encontrar un buen bush Mira, mira Enemigo aquí Le doy al árbol Le doy al árbol Vale, pues no Pensé que me lo cargaba Pero no me lo he cargado No se cae el puto árbol No se cae el puto árbol No se cae ni Cuidado, eh No se puede venir aquí Yo me subiría aquí más arriba Vale No tengo muchas balas ¿Cuántas balas del 4 tienes? O sea, de M4 Tienes 120 Vale, pues me puedo doper 30 O así ¿Cómo se suelta, tío? Bueno, coge todo Y me sueltas tú Yo no sé soltar tampoco Vamos a buscarlo Vale, espera Vamos a esconderlos Creo que es con alto Algo así Tío, que sitio de mierda Estamos, la verdad Sí, tío Hay que encontrar un bush Busca un bush Que estamos mazo expuestos ¿Cómo se dropea? A la Z No, en la Z Yo la tengo bindeada No, hay que encontrar un bush grande Hay que encontrar un bush grande Se tira con No sé Con la Z divides Y con la X la acumulación Vale, pues lo tienes que hacer tú Yo no puedo Porque yo tengo la X bindeada Y la Z también Toma, te tiro todas las balas, ¿vale? Te tiro todas las balas Divide tú ahí Y tirame unas pocas Tírame la mitad si puedes O lo que sea Te he tirado la mitad Perfecto, de puta madre Vale, hay que encontrar un arbusto, tío Un puto arbusto Hay un tío volando cerca, ¿eh? Vale, se ha cruzado Le he dado una, dos Vale Vale, tenemos aquí cañón, ¿eh? Tenemos un tío detrás, ¿eh? Hay pasos detrás Hay un tío aquí arriba Aquí arriba, ¿eh? Mucho cuidado Nos metemos en el este Nos vamos, nos vamos, nos vamos, Ander Nos vamos Eh... ¿O no? No, no, pues Me bajo, me bajo Que tú estás muy expuesto No me gusta Cuidado, desde atrás No disparan desde lejos, sí Tenemos un tío encima, ¿eh? Mucho cuidado Vale, a ver Si no Hay que irse, Ander ¿Por qué no se rompe este? ¿Tiene alguien, eh? Está bajando, está aquí este Detrás, detrás, Ander Buena, 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 buena Cógeme y vámonos Ahí está, muy buena, Ander Hay otro ¿No? No llega, no llega Me tienes que coger Cógeme, cógeme Vete, cógeme Vete Te habías caído Pensaba que no quedaba nadie, tío No, no, no Le estaba disparando Pero... Que no me dispare nadie Por favor, que no me dispare nadie Por favor, que no me dispare nadie Por favor, que no me dispare nadie Por favor ¿Tienes curas y tal? Sí ¿Tienes los red bulls, no? ¿Tienes tú healing? Yo no tengo nada No he cogido nada Vale, pues lo voy a tirar todo, eh Nos vamos a poner full Vale Vale Estamos como estamos Bastante bien, la verdad Eh, pillamos altura Ahí Adelante Va, 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 va Vamos Vale, allí hay loot O sea, allí acaban de matar a alguien Perfecto Es risky ir, eh ¿Tú tienes alguna curación más? No, no, no No tengo nada Vale ¿Nos tiras una granada de impulso Y nos subimos aquí arriba O es muy risky? ¿Crees que...? A ver, podemos subir por aquí, ¿no? Igual es muy risky, ¿no? Hay que encontrar un bush, Ander Hay que encontrar un bush Si encontramos un bush Ganamos la puta partida, tío Gente, están dos aquí Dos aquí, literal ¿Les disparamos o pasamos? Eh, están corriendo Vale, no hay ningún bush Se pueden cubrir mejor que nosotros Estamos en un sitio de mierda Estamos en un sitio de mierda Sí, sí, sí Hay que pensar ¿A dónde vamos? Rodeamos esta montaña ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Aquí! ¡Aquí! Está reventado el del árbol, eh Vale, muerto Buenísimo Tiene un jetpack Le voy a coger esto Eh, eh, acabo de hacer una jugada muy mala La verdad Eh, cogiendo curación No vale para nada esta curación Se me ha ido la puta olla Están aquí, eh Dos están ahí Vale, vale Cúbrete, cúbrete con la solana Cúbrete con la solana Por aquí Under Métete debajo Métete debajo Y cúbrete Under Conmigo, conmigo Mírame Voy, voy, voy Se están pegando Vale El estilo impulso fuera de la puta zona, eh Pues méteselo, méteselo Júgatela Nos tiraste No, he tirado uno que estaba en el suelo Hay uno encima del tejado ¿Te queda alguna bala más del 4? Eh, 53 ¿Tienes pocas? Sí, tropeame la mitad si puedes, porfa Gracias Estoy cargando mis armas, eh Ten cuidado Hostia Está en el techo Ah, mierda, tío Creía que se había ido del techo Está en el techo, eh Vale, espera un segundo Mierda, creía que se había ido del techo, tío Está bien, está bien Te puedo resucitar, creo Cuidado No haga ruido, a ver si viene, ¿vale? Vale, te dropeo todo el healing, ¿vale? Toma Y toma Cúrate entero Todo lo que puedas Primero el blindaje y luego el otro Se está moviendo Lo sé Yo te cubro, ¿vale? Tú cura, te entero Vale, que se pegan, que se pegan, que se pegan ¡Puede salir, Ander! ¡Está tocadísimo uno! ¡Está tocadísimo el de la izquierda! ¡Oy! ¡Au, tío! Y yo jugué al negro Debería haber empezado, tío Ya A lo mejor sí, tío ¡Ay, qué pena! Bueno, me alegro Es que pensaba que se estaban pegando entre ellos, tío ¡Ay, es que no lo maté! ¿A cuánta vida le dejé? ¿A, a, a, a necro o a Juan? ¿A cuánta vida le dejé? Lo he tenido que dejar a nada, tío Si llego a tumbar a Juan Lo ganamos, tío Es que se debió quedar a nada, tío A cinco de vida O a diez ¿A cuánto? ¡Oh, Dios santo de mi vida! ¡Qué mala suerte, colega! ¡Iba con doscientos cincuenta de vida! ¿What? ¡Doscientos cincuenta de vida en este momento de la partida, tío! ¡Wow, tío! ¡Ah, tío! Ha estado muy bien, Ander Ha estado muy bien Es que la puta es que te hicieron mucho daño cuando subiste Estábamos en un spot de puta madre Es que pensaba Que creo que él ha revivido ¿Que a necro se había tumbado? No lo sé, la verdad ¡Hostia, tío! Al que estaba tumbado le he echado la granada de impulso, tío ¿No le he echado fuera de la zona? ¡Ah, puta mierda! ¡Qué putada, hombre! ¡Qué putada, hombre! ¡Ha estado muy guapo, ha estado muy guapo! ¡Ha estado muy guapo! ¡Está bien! Tendríamos que haber pusheado ahí Sí, ha estado bien, tío Es que... No, pero es error mío Es error mío, tío Porque... Pushe antes de que te terminases de curar Pensé que ya estarías prácticamente curado Pero es que tardas mucho Me faltaban dos vendas, tío Tenía treinta de vida Claro, 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 claro Tenía que haber empezado He esperado yo un poco Pero es que estaban en el mítico momento de desoriente, ¿sabes? En plan de que acaban de terminar un trade, tal Y es que... Daba por hecho que lo tumbaba cien por cien, tío Daba por hecho que lo tumbaba cien por cien A ver, quiero ver el pop de Nekro ¿Cómo se aceleraba...? Vale, Nekro estaba... Con chico, ¿no? ¡Hostia! ¡Caro! Que no hago nada yo Que no soy yo ¡Seguro que no soy yo! ¡Que está bugueada! ¿Qué es eso lo que estoy oyendo? ¡Que está bugueada! ¡Que está bugueada! ¿Pero qué es eso lo que estoy oyendo? ¡Por favor! ¡Está bugueada, dísima, perra! ¡Está bugueada, dísima! ¡Cuánto, nada! ¡Me voy a ir a Ander! ¡Me voy a ir a Ander! ¡Me voy a ir a ir a esta bugueada, dísima! Joder, de verdad Me cago en la puta madre que me parió Perdona, eh, Ander Que es que se me había abierto un clip, tío Y no me enteraba nada de lo que estaba pasando Perdona, tío A ver, ¿quería ver el clip de Nekro? Eh, Reven, venido al equipo Vamos al equipo 2 Está en Reven y Barbe ahí Ah, sí, vamos para allá Vamos para allá Ahí está La mierda, tío ¿Qué tal? Qué pena, Ander, tío Qué tristeza, tío Hola Sí, macho Os hemos estado viendo desde que quedaban como 70, tío Estuvo bien, estuvo guapo, tío Estuvo muy guapo nuestro Ram Pero, fuah Es que lo dejé No sé si estabais viendo mi pop Pero es que dejé a uno de ellos, a Juan Yo creo que a Juan lo reventé Pero le partí la madre Y no lo maté, tío Si lo llego a tumbar Ander se hace a Nekro De puta calle Se acababa de curar Estaría con 75 de vida 50 de blindaje Más el 50 extra Te lo cargas, 100% Pero es que Oh, qué pena que no lo tumbase, tío La madre que lo parió Lo matabas, eh Lo que ha pasado ha sido eso Que habéis ido duro, ¿no? Ya, sí Sí, sí, sí Claro Es que me ha fallado la info al principio, tío Cuando he visto a uno tumbado Y pensaba que había más parejas A ver cuando teníamos que haber tirado Yo estaba full vida Tú estabas full vida Pero no teníamos la altura Y estaba Y YoJuan creo que era subido En el puto tejado ese Ha sido head glitching Y solo estaba Y solo estaba Sí, a ti Ander te han reventado En un momento, tío ¿Qué te has asomado? Ha sido YoJuan Porque yo sabía que alguien por ahí Había subido Y estaba YoJuan arriba Pero me ha matado mucho El puto YoJuan Ha disparado como en su puta vida Disparece, cabrón Es bueno, ¿eh? Sí, tío YoJuan jugando al Fortnite No es malo, ¿eh? Sí, sí Lo hicieron bien Lo hicieron muy bien, tío Me alegro por ellos, tío Pero me ha jodido Porque les podíamos haber ganado Perfectamente, tío Si llego a un Barajuan Y no lo tumbé, tío No lo tumbé Es que me gustaría ver Mi propia repetición, tío De la cantidad de balazos Que le metí, tío Porque lo reventé Pero es que iban los dos Con 250 Iban los dos con 250, tío Joder Es que os lleváis el mismo premio Que Barba y yo Que nos hemos muerto Quizá los terceros Ya ves, tío Hostia Cuatro mil putos euros Sí, macho Qué putada, tío Estuvo bien Me lo he pasado muy bien Ha sido un gran game Anyways Os tenéis agregados amigos, ¿no? Sí Invito a Ander Te invito a Ander Y te invito al choque Perfecto Ok Solo es una de esto Me apetece echar cuatro de squads Sí, tío Estaría divertido, en verdad Las de squads ya veréis Van a ser la polla Os lo digo ya O sea, la de squads mola mucho ¿Qué os habéis cogido? ¿Skins conjuntas? ¿Vosotros dos? Claro Nos hemos comprado la skin Pa' perder No lo hemos hecho No lo hemos hecho Buah, pero es que esa yo no la tengo Pero está en el mercado Ahora se puede comprar ¿Queréis que la compremos todos? Vamos full squad Si queréis Me parece que si lo hacéis Estima más Me faltan 50 pavos No me lo puedo creer Buah ¿Cuánto cuesta? No puedo pararlo Ya ha empezado Ahora ya para siempre A ver, lo voy a buscar ¿Dónde está esa skin? Vamos a buscarla Dados, no sé qué Ah, es esto Parco, 1500 Vale, yo me tengo que meter pasta Pero me la meto Que me suda la polla Vale, vale, vale Yo imagínate Alguien ve Una squad Con cuatro tíos En la misma skin Y dice Arras, arras Oye, soy el único Que escucha Soy el único Que escucha A Reven Doble Sí, déjame De Formet Creo que Ay, cojones Ya me parecías Que lo oigo Como una mierda Digo yo ¿Qué coño está pasando? Vale, vale Reven ya tengo que A los cojones Imagínate dos Vale, vale, vale A ver ¿Y cómo 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 se mutea A Reven? Ya está Me disacció ¿Cómo se mutea Reven? Ha sido A ver, fe Te pongo el código Y si no recompensas más Buah El equipo entero Vale Joder Vale dos mil trescientos El equipo entero Y mil quinientos De la skin Joder Me voy a comprar El equipo entero De calle Cabrón Así, ¿ves? Ya han jugado Con tu mente Chocas Claro, tío Ya me han sacado La pasta Es un escándalo Cago en Dios Es que Tendríamos que reportarla A esta gente Vamos Porque es que esto Guau Está guapísima Esta skin Es la polla ¿Te la pidas tú, Ander? Estoy pillando dinero Estoy pillando dinero Joder El Paypal No está linkeado ¿Estamos ya en cola? ¿O dónde estamos? Falta que le deis al listo vosotros Eh Oye Por cierto Ampeter decía Que llevaba un año sin jugar ¿No? Enero es de este año ¿No? Enero 2022 Se sigue siendo este año Vale, vale No, no Por preguntar Ampeter es un lamentable No, no ¿Por qué no puedo poner La roba en game, tío? Bueno, que esperen Que yo he esperado Antes en los dos Vale, vale Por preguntar Pero la última partida Es de este enero Eso te voy a decir más La última partida De Fortnite Lo estoy mirando, eh A ver, espera Espera, espera Que lo compruebo, eh I'm checking in No, pero que Que juega Que además Le ha destapado Stacks O sea, que Stacks Él había dicho No sabía lo de los árboles Hasta que me he subido ahora Con el jetpack Y luego le ha dicho a Stacks Bueno, me dijo ayer Ampeter la estrategia Ya, ya Qué perrazo Bueno, eh Es verdad Es cierto Tiene razón, eh Desde el año pasado Que no juega Desde el 30 de diciembre Desde el año pasado Eso es como el típico chiste De llevo sin Llevo sin salir de fiesta Desde ayer Desde el año pasado Llevo sin lucharme Desde el año pasado Exacto Lo típico No sé Que menos hijo puta Hace un año Que no nos vemos Del año pasado, ¿no? Oye, es lo que cuesta comprar Cabrón Venga, ya Vale, la tengo Nice Somos un squad Vakis está Vakis se está poniendo Soy shocker ¿A qué quieres que pierda? Tu madre me chupa la polla Vakis Y está muy gorda Como tú Calla Bueno, lo bueno es que Por lo menos he perdido Contra Necro y contra Juan Tío Que, oye Me alegro, coño Cuando te compras El lote completo Lo equipas todo instant Y ya está Bueno No lo había equipado Pero lo pongo Les voy a ir a flamear Les voy a ir a flamear Les voy a ir a flamear A Juan y a estos Que están por aquí Espera, espera, espera ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los encuentro Equipo Ah, no están en el Discord ¿Dónde coño están? O que están En una llamada propia No están en el Discord No los veo Carola Barça Gamer No están en el Discord Ah, deben de estar En una llamada Los hijos de la gran perra Ah, coño Les iba a ir a flamear Un rato Eh, nevermind Estoy trolleando Ya está Ya la tienes toda Ok Sí, sí Estamos Estamos con esto Vale Tienes que Tiene que el líder Meter Q No sé quién lo tiene No, estamos todos Faltas tú Ay, perdón Ahí está Vale No, pero aún faltarán Cinco Swatch No somos los últimos No, no, no Faltan cinco, creo De hecho, yo nunca entiendo Por qué tarda la gente tanto Nosotros ahora vale Porque nos hemos comprado La skin, tal, cual Pero Y las otras 20 personas Que faltan ¿Qué pasa? Yo creo que la peña Suele tener problemas Rollo Se le peta uno el PC O le va mal internet O Problemas de ese tipo Si no, no No tiene sentido ¿Tenéis algún sitio Donde os mole caer? Joder Donde hemos caído Está bastante bien Ander El aserradero Es que no había caído nadie Sí, tío O sea, es un buen sitio No había caído nadie No cayó nadie Loteamos Tranquilos Y salimos hasta arriba Con seis Red Bulls Hemos hecho buena partida Sí, sí Fue un buen game Tenéis mucho loot ¿No? O sea, tenéis Seeds Refresos Claro, del aserradero Tío Porque no había caído nadie Yo iba con seis Red Bulls Seis minis Y dos barriles Y salimos con dos barriles Que los humo esperamos Y los he gastado en plan Bastante alegremente Podríamos haber guardado uno Ahí al final Llegas a tener uno Ahí al final Y bueno Están fuera Están fuera Vamos, completamente Ya, pero es mucho Es seis Red Bulls Y dos barriles Sí Es el loot Que muchas veces sacas De limpiar Todo pisos picados Con un tanque ¿Sabes? Sí, sí, sí Es mucho loot Hemos tenido mucha suerte Sobre todo con los Red Bulls En dúo Que es que el Red Bull En dúo y en squads Tiene un value Increíble ¿Sabes? Buah En realidad esto puede estar guapo ¿Eh? Pero no solo un game Solo es una Si nos matan al principio Va a poner muy triste Claro, tío Es que Yo le voy a decir a TheGrefg ¿Está TheGrefg? ¿Aquí se le puede hablar? Yo le gustaría decirle Oye, tal Vamos a echar un par Si se quieren ir El 10 o 20 Que se piren Yo quiero jugar Un par de ellos Y paga más, Grefg Coño Más premio La extra con 50k Y premio para los segundos También ¿Qué cojones es ese? Pues estaría bien Coño Para vosotros, tío Un poquito de dinerico Coño Claro, coño Bueno, pues vosotros mandáis Yo os sigo, tío Yo os sigo Y cositas ¿A vosotros qué os ha pasado en lo anterior? Hemos ido al pueblo pesquero este Y hemos luteado bastante ok Pero me han quitado toda la vida Prácticamente de una ráfaga O sea, me ha hecho Y ya me he ido para atrás Y me han venido por la izquierda Me han matado Y la Russia va a Reven Y lo jodan Alfa Sniper Y Cricket O Cricket O Cricket Sí, hay que evitar a esos A los coderos Y de esa peña Hay que evitarla, tío Que se maten entre ellos Ya, por eso me ha molado esta partida, tío Porque al final No había ningún pro player ¿Sabes? Me habéis peña de otros juegos Porque el 1 vs 1 final Era contra Jojoane y Canecro, tío Que Canecro Es bueno a cualquier juego Pero no es literalmente Un jugador de... No estás contra Zorman, tío Que a nosotros nos ha matado La primera vez Zorman Que sé que es mejor Que yo disparando Porque es un tío Que es muy bueno En el counter Ya Es lo que hay, la verdad Es lo que hay Me gustaría ver el post de Juanillo A ver a la vida Que se quedó, tío A 30 A 30 Es que me cago en la puta A un tiro A un tiro, literalmente Yo entré en su directo Y cuando estaba bailando Ahí de la victoria Tenía 30 de vida Hostia No quería hablar con nosotros Si lo llego a tumbar Es que es una bala Porque negro estaba muerto Claro, claro ¿Qué cojones? No, negro estaba levantado Sí, sí Sí, la había levantado Y se había echado el spray Y la... No me digas que es una bala Porque no había dado O sea, me va a poner muy triste Si llego a tener 4K en una bala Y no la he dado Me he rayado así ¿Dónde vamos? ¿Dónde queréis ir? Tenéis el mapa ya A ver, vamos a mirar Puede ser otra la aserradero Perfecto Yo, tío Me pegaba un aserradero tranquilo Aquí Yo sigo ¿Dónde está el aserradero? Que no lo veo Ahí Ahí está Al aserradero Venga, va, va Aserradero está Goff Sí Saltamos en... En breves Ya, ya, ¿no? Vamos Vale, vamos Saltado gente, ¿eh? En esta dirección Pasa que aquí hay 3 direcciones Yo... Yo recomendaría que tiraseis un poquito antes de paraguas, ¿eh? O sea... Vale ¿Varimos ya? Yo creo que ya Yo creo que voy a tirarlo ya Y luego te bajas Yo voy a abrir un poquito, sí Sí, abro un poquito Y luego te bajas Eso es Yo me bajo otro poquito más Bajo un poquito, eso es Lo abro otra vez Vale A ver, estoy mirando Voy a intentar ver si viene alguien más No veo nadie, ¿eh? Yo no veo nadie Estamos solitos, chicos Al aserradero Es completamente God Vamos allá Vale Vale, a lootear A la aserradera echar un tronco, ¿correcto? Nice Si encontráis un barril No gastéis todo lo demás, ¿eh? Ya nos tiramos el barril Y goes Vale Vale, tengo... Tengo una... Una buena para ti, Ander De la que te gusta La térmica Te la guardo No he encontrado nada Vale Igual para squads El loot de aquí Igual no es suficiente Bueno, perdón Puede que... Puede que sí, ¿eh? Mientras sobrevivamos Y salgamos adelante Está bien, tío Yo he pillado una escopeta gris Ahora mismo Yo no tengo nada Meta, la mete Yo tengo la escopeta esa nueva de... Vale, dejo aquí un AUG gris Acordaos Lo bis es pillar un barril A ver si encontramos un barril, tíos Sería goz Llevo dos botiquines ¿Qué utilidad han perdido los botiquines, tío? Que sea una polla Y ahora entre los Red Bulls y las bombones Ya, eh Tengo una mini Y una ametralladora Que no sé si a alguien le mola el arma esta Vale De momento no me tire minis Por si encontraros un barril Exacto, exacto Yo tampoco me lo he tirado Guárdalos Yo tengo dos potis gordas también Pero guardamos Estoy usando un ecofe Pero no sé dónde está ¿Dónde estás? Lo escucho, pero ni puta idea Eh, te dejo aquí Te dejo aquí la térmica, ¿vale? Te la dejo aquí dropeada, ¿vale? Te la marco Yo tengo esta, eh Igual te la puedo cambiar si quieres Vale, yo quiero esa Si me la dejáis, la verdad Pues píllala, píllala Os la he dejado ahí Yo tengo una que está bien Si te mola esa A mí me mola Escucho cofres Y no sé dónde están Es que este sitio Aquí hay para mejorar, eh Aquí hay para mejorar Ya, pero no tenemos dinero No tenemos dinero Ah, no hay pasta Ah, mierda Yo me quería gastar Ah, vale Hombre, sería la polla Me iba a hacer, literalmente Me lo iba a hacer todo legendario Chicos, AUG verde aquí AUG verde, ¿vale? Tenéis Que supongo que a alguno le mola Voy, voy, voy A mí esa vez Voy a coger el coche Voy a la casa al otro lado del río Uf, mucho cuidado, eh, Ander Mucho cuidado Ya, ya, me he calentado Me voy a tirar minis, tío Porque no encontramos nada Es que si te pillan En un squad Te cepillan, vamos Vale, tengo aquí más minis Vale, no hemos encontrado El barril, ¿no? ¿Tenéis minis? Eh, yo no tengo nada de escudo Yo tengo tres Yo tengo tres botiquinas Vale, pues Vale, vamos a tirar Aquí hay más cofres Sí, me voy a tirar las minis Aquí hay más cofres Pero a ver si los encuentro Yo tengo una mini para ti, Ander Hay aquí un mini que sobra Que alguien lo coja Por favor Estoy escuchando creo Un cofre grande aquí Puede ser Ah, no O que estoy escuchando ¿Qué cojones? Hay aquí una uci azul, eh A nadie le hace falta Yo quiero Pues ahí la tienes marcada Ahora voy He encontrado red bulls Bien, guárdalos esos bees De hecho, guárdalos Porque sí, nos los podemos tirar todos juntos Claro, claro Tengo una escopeta Que no sé qué cojones es, la verdad O sea, una escopeta Escopeta de asaltadora Aquí hay otra uc verde Me tiro una potigorda Vale, a ver ¿Dónde estaba el...? Hay un avión aquí al lado, eh Por si queréis ir al avión ¿Un avión? ¿A un avión? Sí O sea, bueno El cepelín es el chungo, coño Vamos a tener que movernos, eh Tengo aquí minis Tengo aquí minis Los puedes pillar, Ander ¿Dónde estás? Aquí Eh, ¿tú qué llevas de curación, Reven? Llevo cuatro minis y un botiquín Vale Perfecto, pues pilla este mini, Reven Que te estoy marcado Creo que me deja el botiquín aquí O que lo pille Ander o el que sea Yo me lo tomo y ya está Perfecto, pues ahí estamos A ver qué vende esto Su fusil ¿Cuánto vale mejorar, por cierto? Mucho No tenemos dinero En personalizadas Que son dos Que son dos ¡Ay, espérate, Ander! Ander, tú no tienes potigorda Pues dame el que te sobra que yo llevo Dame a mí los minis Dame a mí los minis, Ander Llevamos un par de nosotros minis Y toma Los he tirado, se tira abajo Toma, toma Coge eso, coge eso Tíratelo Si tenéis alguna de las grandes Luego también para mí estaría nice 6 granadas o un potigordo Bueno, me la tiro No, no, la potigordo Tíratela, eh También estoy con La potigordo tíratela Si de calle Vale, ¿tenéis balas de Franco? Si me las podéis tirar He pillado un barras Yo llevo nueve, pero llevo Franco Yo te las tiro, yo te las tiro Toma, toma, Ander Toma 18 Va, hay que irse, hay que irse para adelante ¿Queréis subir en la moto, mami? Si, vamos a la casa Estamos haciendo el mismo camino Como hemos hecho antes Vale Yo estoy yendo a la casa esta, a ver Uy, no me enganché, tío Pensé que me podía enganchar a toda Hostia, ¿sabes? Mucho, un cofre Más balas Mira, un spray, eh Un spray aquí Lo pillo por favor El spray hay que llevarlo, sí El spray hay que llevarlo Yo llevo tres botiquines, eh Pero el spray hay que lo pillo Vale, pues aquí dejo un botiquín Por si alguien lleva ya botiquines Va, que hay cofre arriba, eh Sí, cógelo, cógelo Pero la tormenta, eh Vigilarlo Deberíamos salir, eh Deberíamos salir, sí Vamos tirando, no nos vamos a comer Vamos yendo Sí, sí, sí Vamos, juntitos, eh, chicos Juntitos Que nadie se queda atrás Se queda Reven atrás Vamos juntos porque Pensad que aquí es squad Y aquí en squad Como te pillen Escucho disparos, eh Sí, por allá yo creo Por allá yo creo Yo creo que es por allá, sí Sí, tenemos que darnos prisa No podemos ya desviarnos Ya, sí Es que tiene razón Vamos haciendo spray en ACD Sí Vale, la cosa es que aquí Los de pisos picados Nos van a disparar muy fácil Pero bueno, no tenemos otra opción, ¿no? Nah, es lo que hay Sí, sí, cruzamos tranquilos Aquí hay un cañón, eh Aquí hay un cañón Si nos queremos disparar Es que el cañón suena mucho Y nos podemos ir por esta zona de ahí, eh No, no, pero el cañón es mierda Hay un tanque, ¿no? Ahí también No está mal lo que dice Reven, eh No está mal lo que dice Reven De irnos al borde, eh Con el cañón No es mala idea Tírate, tírate Vale Vamos para allá Pero no estás yendo a donde es, eh, Reven Ahora sí Dale, dale, dale Rápido, rápido Puta No me deja disparar, no me deja disparar Ahora What the fuck Dale, 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 rápido Hay gente en la dirección, eh Hay gente en la dirección, eh Hay peña ahí, eh Hay peña haciendo exactamente lo mismo Les veo ahí delante Caemos juntos, Reven Están aquí Hay una squad aquí delante Hay una squad ahí Márcala, márcala Estoy marcando la squad, eh Cubríos primero Cobertura primero Cobertura primero Estoy en un push Tengo que entrar por la izquierda Vamos para la izquierda Vamos a la centro de la zona Vamos para donde está Barbe Han disparado desde una casa, eh Me acaban de reventar, eh Me acaban de reventar Estamos en un sitio mía Estamos jodidos Estamos jodidos Qué flipas, eh Llegáis a entrar Nos están disparando Desde la casa también te disparan No me lo puedo creer, colega Me están reventando He reventado a uno He reventado a uno Vale, vale No tengo nada Un botiquín Un botiquín o un spray Alguien, por favor He tumbado ahí, imantado He tumbado, imantado Acabo de tumbar, imantado Viene un coche, viene un coche Tengo spray si querés Gracias Y minis Ya me he descubrado Aquí os podéis cubrir con la roca Donde estoy Hay enemigos aquí Me ha tumbado, me han tumbado Hostias Me puedes levantar aquí Detrás del... Perfecto Me tiro botiquín, vale Y me tiro los minis Desde donde es, tío No los veo Lo he marcado Lo he marcado en 75 ¿No ves? La marca vialeta Podemos dar la vuelta Sí, sí Venir detrás, chocas Sí, me estoy curando Todo lo rápido que puedo Eh, no hace falta pelear No hace falta pelear, Ander 120 a uno, eh 120 a uno Me han reventado Me han reventado Me han reventado Cúbrete, cúbrete, Reven Cúbrete ¿Queréis que nos vayamos? Tengo potis O sea, tengo granadas de las de irnos ¿Queréis que nos vayamos? ¿Cómo veis el tetrade? Nos va a pillar la... Estamos súper lejos Juntados aquí Venid conmigo, venid conmigo Venid a la marca amarilla Venid a la marca amarilla Corred, corred, corred Cuidado, cuidado Nos está disparando Por abajo, por abajo Estamos chocas, estamos todos juntos Vamos Juntaros con chocas, rápida Juntaros conmigo, juntaros conmigo Tres, dos, uno Nade Go, go, go No, me has tirado para el otro lado Puta madre Juntos conmigo Juntos conmigo Corre, Reven, corre Te he tirado una Juntos conmigo Corred, corred, corred Juntos conmigo Te he tirado una, Reven ¿Dónde estás? Están en la marca... Corre, Reven Estoy tirando Estoy tirando, estoy tirando Os pido, os pido, os pido Vale, vamos, vamos, vamos Vámonos Tenemos que irnos, eh Nada, nada ¿Quiénes son esos, tío? ¿Qué pasa? Espérate ¿Hay coche o algo así aquí cerca? Te revivo yo también Me lo revientan, me lo revientan Hay que irse, hay que irse No podemos, no podemos Vente a uno Ven, 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 ven Vente andando, Barbe Vente andando, Barbe Hacia mí Te puedo coger Se está moviendo, eh Alguien sabe coger Alguien sabe coger en el aire Yo no sé coger, yo no sé coger Yo no sé coger tampoco Yo no sé coger Somos un desastre, tío Tenemos que irnos, tenemos que irnos Hay que ir todo recto, eh ¿Le puedo revivir aquí? ¿Hay coche aquí dentro? No veo el coche Tengo que seguir recto, eh Seguid, seguid, seguid ¿Tenéis curaciones? No sé quién era eso, pero son hijos de puta Tengo tres kits, tengo tres kits Vale, no os preocupéis por la vida Yo tengo un spray Somos un canteo aquí, eh Ya, hay que correr Hay que meterse en la wave Hay que meterse en la wave Corred, corred Qué desastre, tío Hay que meterse en la zona, tío Sí, macho Hijos de la grandísima perra Cago en la madre que los parió Hay que intentar ir hacia esa dirección Nos ha salvado nosotros A ver si me podéis revivir Te podemos revivir, ¿verdad? Yo he cogido tu movida, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí Es que he hecho... Vale, perfecto Pues esa es la clave Yo lo que quería era poderte revivir, ¿sabes? Que no pasa nada porque mueras Está ok Hay un tanque aquí delante o algo, eh Buah, pues un tanque Si lo podemos coger, lo cogemos No, no, pero... Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, estamos lejísimos, colega Igual la playera coger el tanque nosotros El que hemos encontrado, tío Ya Hubiera sido la polla Hay gente aquí Voy a morir, creo Hay gente aquí Les puedo disparar por detrás No sé qué hacer No le dispares ¡Tengo un coche! ¡Tengo un coche! ¡Tengo un coche! ¡Estoy con Chuga! ¡Chuga! ¡Espera! ¡Cógeme! 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 ¡Dónde estás, Ander! Voy a por ti ¡Te cojo! ¡Ay, tíos, delante! ¡Atropella a los chocas! ¡No, no! ¡Cojo a Ander! ¡Cojo a Ander! ¡Ander! ¡Fíjate detrás tuya! ¡Detrás tuya! ¡Detrás tuya! ¡Ven, corre! ¡Ven, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Me fugo con estos porros! ¡Yo me iré ahí! ¡Mira la marca, eh! ¡Mira la marca! ¡Ahí está en la puta esquina del mapa! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Necesitamos revivir a Ander! ¡Ahí hay un sitio para revivir! ¡Ahí hay un fondo! ¡Pome una marca! ¡Pome una marca! ¡Pome una marca! ¡La roja! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Vale, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Lo que no sé si se ve la peña! ¡Pero ahí hay un sitio para revivir! ¡Y está al lado de la zona nueva! ¡Que podemos entrar! ¡No, equipo! ¡Otro sitio! ¡Más dreven! ¡El mapa! ¡Otro sitio! ¡Vale, vamos a ese! ¡Aquí al fondo de todo! ¡Vale! ¡El que más full de vida esté que reviva! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, gente! ¡Gente aquí delante! ¡Gente aquí delante! ¡Viene lo mismo, eh! ¡Creo que viene a revivir también! ¡Gente detrás de lo rojo! ¡Vale! ¡Le disparamos! ¡Vale! ¡Pero lejos o cerca! ¡En el murito o lejos! ¡Al lado, al lado, eh! ¡Hace 50 metros! ¡50 metros! ¡Estoy a 20 metros! ¡Vale! ¡Estoy reviviendo! ¡Se asomarán, eh! ¡Salgo, eh! ¡Salgo, eh! ¡Sal aquí, ¡Sal aquí! ¡Te rusian under! ¡Oh, chiqui, cabrón! ¡Te estoy disparando, te estoy disparando! ¡Ah, uno está super blanco, eh! ¡Uno está super blanco! ¡Granadas! ¡No es como! ¡Granadas! ¡Cúbrete, Reven! ¡No mueras! ¡Cúbrete, Reven! ¡No mueras! ¡Ah, me troleado, tío! Pensaba que me estaba descubriendo ¡Estoy reando! ¡No mueras, eh, Reven! ¡Venga hacia mí! ¡Venga hacia mí! ¡Me he cagado a uno, pero me están rusheando! ¡Vale, voy contigo! ¡Mini, Reven! ¡Mátalo, mátalo! ¡Que no da info! ¡No, me han matado! ¡Me tienes ahí, chocas! ¡Lo maté, lo maté! ¡Ah, no, no, no lo maté! ¡Hay otro! ¡Lo he tumbado! ¡No, no, di! ¡Dos, di! ¡Fuck, Al Capone, tío! ¡Nos hemos tenido unos cuatro, tío! Encima han sido los que me han matado a mí, tío ¡Me cago en mi puta madre! Pues revivir, tío. Yo pensaba que me tenías muy bien cubierto. Claro, pero es que has dicho que ibas a baitear. Has dicho... Yo pensaba que... Ya estaba a la mitad, digo... Yo digo, lo abres y te vuelves para atrás para cubrirte. Y yo te estaba disparando, tío. De hecho, hay uno que lo he dejado a uno de vida, porque le he hecho como 200 de daño. Buah, yo al que me encontré... 50 de año blanco después de la... Yo al que me encontré estaba con 250 de vida, le tuve que quitar. ¡Guau! ¡Qué duro! ¡Claro! Con razón pegado en tanto. Es que está Ángel y Saras en este grupo. Joder, macho. Claro, es Ángel Sánchez. Pero ¿cómo no nos hemos vuelto a encontrar después de toda la vuelta que hemos estado? Esos son los que han matado a Barbie, tío. Yo qué sé, tío. Ha estado guapo, ha estado guapo. Ha estado muy guapa. Pero yo quiero jugar otra, yo quiero jugar otra, tío. Yo no quiero que se acabe ya. A ver si la gente quiere jugar. Yo estoy un poco jodido, yo me tendría que ir, creo. ¿Sí? Oh, qué mal. No me escupones en la furgoneta y te pillas, tío. Es que tenía una reunión, tío. Y si... Ya la estoy posponiendo. Ya estás con reuniones de criptos otra vez. No, no, no. Esto es de una movida de fisioterapia, tío. Ya, ya. Fisioterapia. Buena campona criptomoneda. Business, business, business. Ah, qué pena, tío. Qué pena. Menuda polla me he comido en todo el torneo, tío. Yo también, la verdad. Bastante fresca. Y esto ya está tan... Nos hemos cargado a tres de los cuatro. Ah, me ha dicho. El resucitar lo pueden invocar más de uno a la vez. Y cuantos más lo hacéis, más rápidas la recargan. Oh, yo eso no lo sabía. Sí, pero nos vendemos todos ahí. Yo es que, Ander, te he entendido mal, tío. Yo pensaba que ibas a ir, que lo revivías y te venías para atrás para cuando vengan, matarles. Claro, no, tarda mucho en revivir. Nada, ha sido fallo mío porque... He confiado en que podía hacerlo, ¿sabes? Y no podía. Es que encima piensa que si lo revivimos, viene sin armas ni nada, ¿sabes? O sea, literalmente... Es el cielo, es una persona más que distrae. Yo qué sé. Soy un buen compañero, Reven, tío. Tengo la acción de traer de entre los muertos a un amigo mío, lo voy a hacer. Adeseando tu vida. Quiero decirlo, eh. O sea, esto es amistad, amor. Ahí está mi puta luz, tío. Qué hostias se están dando aquí, chaval. Con las escopetas automáticas, chaval. ¡Guau! Hemos quedado 15. ¿De cuántas parejas hay una partida? 25. ¡Hostias! ¡Hostia de 100! ¡Guau! La escopeta automática GL, vamos. Escopeta automática GL. Alfa, sniper, shock y... Sí. La forma en vivo también. Estoy viendo a Johan, necro y a Juker, que no sé quién es, pero... Es un amigo de... Creo que es un amigo de Juan. De la vida real. Es una puta skin, tío. Es la skin que yo he ido a jugar, increíble. Sí, es la polla. Es de ese, tío. Es de Bruno Mars. ¿Y por qué ha sido en camiseta, tío? Hay un pandillero. Así parece más un... un boxeador casi. Un tío de... Bruno Mars es de 1.59, literalmente. Este no es Bruno Mars ni de coña, eh. Ni de coña. Es de Bruce Lee o su primo. El Bruce Lee afro. Es de Canecro muerto y el boquerón también. Ya, como gano otra vez y yo. Ah, no. ¿Por qué me sale Canecro muerto si está vivo, tío? Está bugueado. Está bugue, está bugue. Está bugue, está bugue. Están disparando que flipas. Con lo épico que había sido la entrada al coche saltando en el agua, tío. Es que ha sido... O sea, estaba muerto yo, eh. Tenía gente debajo del puto puente y me he ido ahí rescatado. Ya ves, tío. Qué pena, chicos. Ha estado guay, eh. Sí, fue guapo. Estuvo guapo, estuvo guapo. Nada, pues yo le iba a decir a... A Grefg de jugar otra partida. De si todo el mundo quería, pero si tú no puedes ya, pues entonces ya nada. Nada, pero hacedlo. O sea, porque seguro que hay más gente que no puede y podéis fichar a cualquiera. O sea, por lo que te lo decía, tío. Es que el bush es mazo fuerte, tío. Es mazo fuerte. El puto bush es mazo fuerte, tío. Qué, bro, que no han salido todos de golpe, tío. Claro, tío. Es que parece que es un bush mutante que dispara, ¿sabes? O sea, saca cuatro láfagas de repente. Claro, tío. Es que ellos no te ven y tú ahí tienes mucha visión, tío. Claro, tío. Cuatro coches aquí, pero ¿qué ha pasado aquí? Es una rave. Estos están de parquineo, estos, ¿no? ¿Estos qué son? La IR, Spursito, Nidojeda y Corbin. ¡Hostia! Te he dicho que eran mejores chocas, tío. Has elegido con el corazón. ¿Ah, Spursito es bueno, esto? Yo juego en el torneo este del Rubius y no lo juego. Nada, ¿no? Pero bueno, quizás es culpa mía, porque vamos. Madre mía, qué liada en un momento. Nah, se ha liado, pero vamos. Una puta liada de cojones. Buah, este barril es BIS ahora mismo, ¿eh? El barril este... Buah, buah. Game changer. Esto literalmente le gana. Es full a todo el equipo, tío. Está super broken. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh! ¡Hostia, la gente está liando! Esto es la única squad que son cuatro, ¿eh? Creo que quedan tres squads ahora mismo. Este maneja. Está de un cactus. Pero lo dispara, que está haciendo, tío. ¡Se muere, ¿qué? ¿Los limpian? Van a matar a todos, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué buenos son, tío! Es que hay mucha gente muy buena, tío. Nah, gana el toque y la face meter. Están en mucho. ¿Ganaron los que nos mataron a nosotros, no? Ah, no, no. Ganaron... Los que mataron a los que nos han matado. Los que mataron a los que nos mataron. Correcto. Estos son buenos. Los que mataron a los que nos mataron. Sí, sí. Sí, sí. Estos son buenos. Mira con cuánto escudo quedaron todos con siete escudos casi. Sí, 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 sí. ¡Hijo de puta! Si se cuentan cuatro que son buenos, se nota mucho más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estuvo guapo, estuvo guapo. Estuvo guapo. Es que Soki es muy bueno en jugándose a otros, sí. No, y el sniper también. No sé. Y el Sina este también. Tiene código propio. Ah, que ya. Si tienes código de Fortnite no puedes jugar, tío. Claro. O sea, si tienes código de Fortnite no puedes jugar. Exacto. Literal, tío. Ya. Oye, general, chicos. Pues yo me piro, tío. Yo voy 10 horas de directo y llego tarde en una movida. Ok. Bien jugado, ¿eh? Que vaya bien, Reven. Adiós, gente. Adiós, chicos. Chao, 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 chao. Ay. Estuvo guapo el torneo. Va a hacer alguna... Va a comentar algo más. Reven. Reven. Va a comentar algo más. Gref. The Gref. Ahora lo voy a mirar. ¿Imagina? Si están los dos de acuerdo, sí o sí o no. Hostia, qué fumada. Hostia, qué fumada la squad de Warzone haciendo las cositas. ¿Qué son? ¿Squad en Warzone? Qué hijos de la gran puta. Yo creo que estará en su habitación, bro. Madre mía, tío. ¿Cómo ha terminado el torneo? Buah, me gustaría ver el pop de Juan, la verdad. Winners pop por primera vez, tío. Quiero, quiero ver el... 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 El este. Sí, sí, pero que tengo que subir. O sea, he quedado en una partida cuarto y en otra segundo. No está nada mal. Y he jugado bastante agro. He jugado bastante agro. Y he quedado en una partida segundo y en otra cuarto. O sea, no está nada mal, la verdad. Estoy bastante contento con mi performance. Pero... Me quedé ahí con las ganas de haber ganado esa con Ander, tío. Lo hicimos muy bien Ander y yo, la verdad. Lo hicimos muy, muy bien, tío. Fue el último game. Tuvo que ser este, ¿no? Tuvo que ser este. Quiero verle la cara a Juan a punto de morir. ¡Vamos! Vale, matan a este y ahora es cuando entro yo en acción. ¡Es que lo he reventado, cabrón! Y yo me quedé... Yo me quedé sin... Claro, es que al llevar mi arma de traya... Me quedé sin arma de traya. Me tendría que haber suapeado a la AUG, supongo. ¡Ay, qué pena! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! GG. Fue un muy buen game, la verdad. Es que... Me calenté yendo one, bicho. Me calenté yendo one, bicho. Tenía que haber esperado un poquito más a Ander. Pero es que... Sabía que acababan de tradear. Entonces... Era una muy buena brecha para pegarme con ellos. Porque acababan de tradear y estarían ahí medio... A ver, me pasas una cura o un tal. Y ahí... ¡Tatatata! Pero es que fallé muchas balas. El problema es que soy malo. Si llego a ser bueno, Juan estaría muerto. A ver, me pasas una cura. Instantáneo, tío. Juan estaría muerto instantáneo. Si llego a jugar bien al puto juego. Pero es que fallé muchas balas, tío. No, no, el counter. Lo reventé, pero fallé muchas balas. Se te inda, tío. Es que mirad la situación. Estamos aquí. Le digo... Le hago yo el call a Ander. Ander, vamos al cambio de elevación. Porque lo podemos aprovechar para sacar ventaja. Le digo, Ander, tírate conmigo. Nos tiramos y nos ponemos aquí. Y jugamos con la ventaja. Obviamente no tenemos altura. Pero tenemos un rasante. Con el que podernos cubrir. Porque en la montaña estábamos vendidos. O sea... Y además te cubres con un árbol. Te meten una ráfaga al puto árbol. Y se va a la mierda el árbol. ¿Sabes? O sea... Te queda una bala más del cuatro. Eh... 53. ¿Tienes poca? Sí, tropeame la mitad si puedes, porfa. Ahí rápido. Porque voy con cuatro balas de la O. Ahí está. Ahí está. Y voy con 32 balas. Es que no me quedaban balas. Y este fue la putada. Que mira cómo se quedó Ander. Lo tumban. Y yo sabía que había gente. Entonces digo... ¿Qué hago? ¿Le cubro? Le voy a cubrir. Y le cubro. Por si vienen a matarle. A rematarle. Pues sabía que quedaban cinco. Queda uno más. Una pareja y uno más. Entonces... Quedo, cubro. No vienen. Te resucito. Y le dropeo todo mi healing. Le dropeo todo el healing. Ahí está. Pam, pam. Y que se cure. Yo ya voy con lo que tengo. O sea... Lo que tengo es con lo que voy. Y cubro. Lo sé. Yo te cubro. Vale, tú cura. Es que estábamos en una situación mucho más desfavorable que ellos. Mucho más desfavorable que ellos. Por la altura, sobre todo. No, no... Porque de curas y tal... Juan iba full. Es que ir full en este punto de la partida es jodidillo, tío. Pero es que nosotros es que nos han puesto... Es que hemos tradeado con mazo gente, tío. Lo estuvimos zumbándonos, zumbándonos, zumbándonos y acabamos en la mierda. Yo es que no tenía nada. O sea, yo ya iba con las armas que tenía, ¿sabes? Y es que es lo que hay. O sea, es lo que hay. El Fortnite es así. Los juegos de Battle Royale es así. Lo que hay. Pero es que Juan iba hasta arriba, el hijo de puta. Y claro, yo iba con 75 más 47. Que son 147. No, 123, 122 de vida más los 50. Es decir, 172. Y claro, con 250, pues tienes un 35% menos de vida. Un 40% menos de vida. ¡Y no lo mato, tío! Es que mira todas las balas que le di, tío. Y no lo mato. Y le di varias en la cabeza, tío. Y no lo maté, colega. Y no lo maté. Es que lo tumbo y cambia el combate. Si lo tumbo, cambia el combate. Pero es que fallé muchas balas. Es lo que hay. Aunque yo tuviese poca vida. Fallé muchas balas. ¡Puede salir, Ander! ¡Está tocadísimo uno! ¡Está tocadísimo el de la izquierda! ¡Oy! Fue un buen try, pero he sido yo greedy. He sido yo greedy. No debería haberme hecho el uno contra dos ahí. Tendría que haber esperado a Ander. Pero es que... Es que vi una buena oportunidad de pillarlos por la espalda. Y confié en no fallar. Porque no suelo fallar. Y fallé. Lo dejé a 30 de vida. Le quité 220. Ay, qué pena, coño. Y eso que le di varias en la cabeza, tío. Estuvo guapo. Estuvo muy guapo. Fue un duelo muy bonito. Y lo perdimos. Es lo que hay. Ay, que me llaman por aquí. ¿Cuándo has dicho eso? ¡Grandes! Enhorabuena, chicos. Y yo. Qué buena, tío. Ha sido precioso el duelo, macho. Has llegado tú al final con el Ander y con quién más. Porque estaba también el Corbach y no sé quién, ¿no? Ah, no, no. Yo solo con Ander. O sea, yo era mi pareja. Ander. O sea, en la dúo dices. ¿Cuántos dúo éramos ahí? ¿Qué digo, hermano? ¿Cuántos dúo éramos ahí? Ah, no. Yo creo que éramos tres o cuatro grupos. Pero en la zona final final quedábamos solo vosotros y nosotros. Y uno con el que matasteis. Que fue al que matasteis. Escucha, estábamos nosotros en una casita pequeña y el tío estaba dentro del lavabo. De la caseta esa del lavabo. Y claro, yo digo, hostia, tenemos cinco detrás, Juan. Luego, qué cabrón. Vale, vale, vale. Eso fue lo que pasó. Claro, y a ti te tumbó, ¿no? A mí me tumbaron atrás a alguien, sí. No sé, me tumbó a alguien. Juan me receó. Ya, ya, ya. Pero yo creo que se ha notado un montón que no había pro player, ¿eh? Yo creo que... Claro, tío. Ha estado muy bien. Ha sido muy disfrutado. Si no, no llegamos a la final en la puta. No llegamos nosotros cuatro ni de coña, vamos. Sí, hemos llegado ahora. Hemos quedado cuartos en squad con 10 kills que ni de coña contra pros. No, no, no. No, no, no. Imposible, imposible. Pero fue muy bonito. Lo bonito es sexo. Que no haya nadie que tenga un nivel demasiado grande y eso lo ha hecho muy entretenido. Pero fue muy bonito. El duelo fue la polla, tío. Pero es que me la jugué yo yendo uno contra dos. Porque Ander se estaba curando porque lo reventasteis arriba. Ah, teníamos la altura también. También teníamos la altura. Me la jugué. Yo estaba cagado porque creía que tú y Ander... Porque yo estaba... Necro estaba muerto. Y yo estaba en el tejado de la minicasa esa agachado en plan. Van a rushear. Si son dos, me rushean y me follan. Y de repente, el Ander como que viene, se arrepiente y se va para el otro lado. Sí, sí. Y cuando trae espaldas a mí, digo, bueno, lo reviento. Me lo cargo. Luego vienes tú cuando ya había revivido al Necro. Exacto. Yo quería pillarte con las manos en la masa. Por eso yo me hice el uno contra dos. Porque pensé que te podía pillar con las manos en la masa porque yo no sabía que el Necro estaba tumbado. Porque eso, claro, tú lo sabes porque está en tu equipo. Pero yo solo oigo disparos y movimientos. Eso ha sido lo bueno porque si no, en ese momento, te rushean y se acaba la partida. Claro, exacto, exacto. Entonces yo no me enteré porque también hay que mirar el chat, supongo, ¿no? Y yo no lo miro. No, pero a eso no pasa nada. O sea, te tienen que matar, creo. O sea, si te derriban, sale. No, no sale. Ha derribado no sé quién, sí, sí. Sí, yo creo que sí. No, pero ¿es derribo o muerte? Yo creo que salen las dos. Derriba y otra cosa es... ¿Sale las dos? Salen las dos. Yo creo que sí. Derribado sale. Y cuando lo remata, sale. Ha eliminado a... Vale, vale, vale. Pues sí, entonces ahí está la movida. Sí, ahí está la movida. Si yo llevo a saber que... O sea, llego a estar pendiente del chat, me hubiese dado cuenta. También te digo, ¿eh? O sea, te digo, Juan me podía haber rezao casi en el momento que me han tumbado, pero hemos tenido que jugar seis porque igual, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, ha habido muchas situaciones. Sí, 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 sí. Eso es lo más bonito. O sea, lo más bonito es... Claro, tío, la incertidumbre, tío. Bueno, coño, Chocai, tú has tenido una en individuales también que ha sido tensísima. Sí, con el ángel y Zara al final. Con el ángel. Cuando subes por la de chat, que me caigo para abajo otra vez. ¡Que me caigo para abajo! ¡Qué desastre, tío! Es que no la suelo usar, tío. No sabía cómo funcionaban. Yo estaba mirando y te veo caer para abajo y digo, lleva jetpack. Miro la espalda y digo, no lleva nada. Y hace boom contra el suelo, ¿eh? ¡Qué desfase! Es que yo me quería lanzar como Indiana Jones. ¿Sabes? Tirarme y ya bajar en el tal. Y si fallaba, meterme en el coche. ¿Sabes? Rollo caer encima del coche y meterme. Nah, soy un flipado. Y me comí una polla, pero vamos. Fui allí de James Bond. ¡Qué vaca! Y ahora con solo que hubo a relajar, ¿no? Sí, sí, yo voy a echar un solo cue y a relajar un poquito y a llorar un poquito más. Es lo que hay. ¡Qué asustadorando! Es que joder, macho. Bueno, tú también lo estás viviendo, Andrés, que estás hasta la polla. Sí, 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 sí. Hostia. Es duro, es duro. Lo que pasa es que tú te tomas la vida con otra filosofía, pero yo soy un retrasado. Y me lo tomo todo súper en serio y entonces lo paso fatal. ¿Sabes? Pero es lo que hay. Pero para eso está esta mierda de este chaval. Yo creo que tú puedes coger al Andrés, sentarlo en una silla, meterle una paliza. Sí, sí. Que no se va a enfadar. Literal. Estuvo emporrado, ¿eh? Literal, literal. Hostia, entonces él está llevando el solo cue challenge bien porque él está bien siempre. Pero, claro, una persona como yo pues está completamente enfadado todo el rato. Ya estoy enfadado de fault, pues ahora más. Ah, enhorabuena. Solo quería meterme para darle la enhorabuena, coño. Que me hizo ilusión que fuese la final contra vosotros, joder. Está guapo. Está guapo, tío. Ojalá hagan más torneos así de eso, de que, a ver, es que yo que sé, a lo mejor los pros se sienten mal porque dicen, cabrón, yo quiero jugar. Y yo, pues juega tú con los pros. A nosotros dejamos igual a los malitos entre nosotros, ¿sabes? Claro. Para pasarlo bien, ¿sabes? Es que si no... Ojalá hagan torneos así de... A mí cuando me lo dijo Grefg, yo dije, yo paso porque la última vez lo pasamos mal, ¿sabes? Porque además es que se juega de una manera que no disfruto. O sea, la gente tanqueando la zona, o sea, unas movidas que no me apetece. Ya, ya, ya. Y aquí ha sido guay, porque la peña, pues, puede ser buenos shooters, pero no es un meta súper, ¿sabes? De competido de Fortnite, ya está guapo, loco. Claro, tío, eso es lo divertido. Que la gente no sepa exactamente hasta dónde puede exprimir las cosas y que falle. Porque cuando hay errores hay diversión, porque hay tiroteos, hay tal... ¿Cuántos trades habéis tenido, tío, desde larga distancia? ¿Sabes? Mazo, tío. Corriendo. Sí. No tanto, en verdad, pero lo que hemos tenido han sido de... En squad, sí, en squad ha habido mucho, ¿sabes? En squad, sí, en squad, sí. 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 Sí, en la otra ha habido menos, es cierto. O sea, en solo y tal y en duo ha habido menos, pero en squad era una fiesta. Nosotros nos estaban lloviendo balas todo el rato, o sea, fue un desfase total. Y lo de los res y tal, y los puntos calientes. Yo lo que pasa es que no estoy acostumbrado porque juego mucho solo, pero el... Pero que haya puntos calientes mola mucho, tío. Está guapísimo. Y se nota mucho que hay menos Zeppelin también, ¿eh? Sí. Eso está muy bien. Sí, también. Se los han quitado. Sí, porque están demasiado fuertes, ver desde arriba tal. Mira, los tanques al final no han sido mucho problema, ¿no? No. No había mucho abuso ni nada de tanques. Pero porque también, es que esa es otra. El tanque tienes que saber bien controlarlo mucho. Se nota aquí la gente la mala, porque un pro te la puede ir a lo mejor un poco más. Pero aquí como la líes, como se muere el de arriba, el del tanque no hace nada. En duo, por ejemplo, está fuera ya. ¿Sabes? Cosas así, ¿no? Entonces es muy risky. Sí, sí, sí. Es cierto. Y yo también creo que la mayor parte de la peña, como somos creadores de contenido y no vamos tan, 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 tryhard, decimos por culo al tanque. Yo tanque me he encontrado un par de veces, pero ni me han disparado, ¿sabes? O sea, yo creo que... El problema del tanque es que tiene un counter muy fácil, en realidad, ¿eh? Como te pegan en la parte de atrás, se cargan el motor y no anda. Como te pegan en la escotilla, te ven y te matan. Si entre dos o así le empiezan a pegar, si se suben a la metralleta, le disparan al tanque de la metralleta. O sea, es muy fácil, en verdad, counter. Learlo, ¿sabes? Y luego el ruido que hace el tanque, que anda que no se escucha, ¿sabes? Ya, ya. Eso es cierto. Y además que se ve desde lejísimos porque todos llevamos lo de la utilidad para los sordos, para que puedan jugar a los sordos. No, yo no, yo no, yo no soy eso, ¿eh? No, pues eso está rotísimo. Sí, pero nosotros somos anti eso. ¿Sabes por qué? Porque yo respeto al colectivo sordo y no me quiero meter en ese colectivo. ¿Qué cabrón es? ¿Qué cabrón? Pues está muy roto. Yo lo llevo y, bueno, lo uso hace menos. Yo lo llevo en plan, helio, puta, ¿eh? Que no es sordo ni polla con esto puesto. El puto privilegiado. Hostia, está muy guapo. Nada, pues solo quería saludar. O sea, que talos le den a lo y ya está. Yo me voy a jugar solo Q y, bueno, pues a pasarlo un poquito mal. Nada, que vaya muy bien, chicos. Enhorabuena. Caramba, chiquita. Nos vemos. Cuidado mucho. Chao. Chao. Vale, pues hala. Nada, solo les quería saludar y tal y dar enhorabuena y ya está. Yo me voy a lo mío. A pasarlo mal. Manda huevos, tío, que vayamos a jugar a un juego en el que sabemos que no va a ser divertido. Lo que viene de ahora en adelante, de la noche, no es guay. No es algo chulo, no es algo bonito. Ya estáis... Callaros que no tengo nada abierto, que lo estáis viendo. Puede que ahora sí. O no. Lo que sí que me gustaría deciros es que me gustaría cenar un BK. Me gustaría pedir un BK. ¿Creéis que sería muy problemático pedirme un BK y que me llegue cuando termine la cena? ¿Cuánto tarda un BK en llegar? A ver, dejadme un segundito mirarlo. Just it. Vamos a ver, dejadme mirarlo aquí en un momento. El Burger King de mi Santísima Trinidad. ¿No está abierto? No, no, es imposible, siempre está abierto. Ah, vale, sí, está abierto. Vamos a ver. Vamos a ver. Me voy a pedir, me voy a pedir, me voy a pedir. Un. Whopper. Menú Whopper. Doble Whopper. No Whopper normal. Quiero el doble Whopper. Menú doble Whopper. Me voy a pedir un doble Whopper. Rico y callarte. Y ya está. No me voy a pedir nada más. Puede que algo de dulce. ¡Calla! Puede que un poco de dulce sí que lo pille. Puede que un poquito de dulce sí que lo pille. Ah, mira, lo puedo añadir aquí. Patatas Supreme. Supreme Victory. ¡Uh! Unos aros de cebolla. Me van a repetir, pero joder, cómo cunden. No, patatas clásicas. Bebida. Coca-Cola cero. Sin cebolla, sin pepino. Vale, extra de carne no, chicos. Triple no. No. Vale, escoged. O triple o postre. No se puede tener todo en la vida. O triple o postre. O triple o postre. ¿Qué preferís? La triple. ¡Qué gordos de mierda que sois, eh! Sois gordos, pero muy gordos todos los que estáis aquí, de verdad. O sea, qué putas focas. Buah, pues triple, venga. Ya está, ¿no? Pues ala, toma por el culo. Me fumó 40 porros. Emm... ¿Lo voy a pedir ya? No, porque tarda muy poquito en venir. Tarda muy poquito en venir. O sea, tendríamos que... A ver, un momento que hago... ¡Mierda! ¡Oy! He cerrado la página de esto. ¡Oy! ¡Oy! He cerrado el navegador, tío. He cerrado el puto navegador, colega. Se me ha ido la puta olla, colega. Me cago en la puta madre que me parió. Ahora tengo que volver otra vez. Abrirosla a esta. Ahora tengo que volver a abrirosla a esta. Y esto. ¡Oy! Me cago en la puta. Ahora tengo que volver a pedir. A ver, a ver. Just Eat. Just Eat. Just Eat. Comida a domicilio. Fumarme 30 pastillas. ¡Buah! Tengo que volver a pedir, tío. No tengo ganas. Tengo que volver otra vez a escribir todo esto. La puta calle. Tal. King. King. Burger King de mi putísima madre. ¡Ah! Mira, se me guarda el pedido de puta madre, tío. Si se me guarda el pedido, esto va a ser mucho más rápido. Vale. No lo tengo que pedir hasta que me fume cuatro pastillas, creo, ¿no? Hasta que me fume cuatro pastillas. Creo que no, ¿no? O sea, puedo... Es que Burger King tarda muy poquito en llegar. Burger King tarda muy, muy poquito en llegar, creo. Por lo que tengo entendido, tarda muy poco. Entonces, creo que debería esperar un poquito para pedir, la verdad. Bueno, me tengo que quitar el sonido este porque se... Está muy fuerte, tío. Ahí está. O sea, ¿cuánto tiempo tardará en venir el Burger King? Yo creo que veinte minutos. No creo que más de veinte minutos. Veinte, veinticinco como mucho. ¡Oh! Hay información nueva del WoW. A ver. Brian Jolinka. Hay una entrevista a Jolinka. ¿O qué? En el 10.0 los rogues, los magos y los pries estarán disponibles para todas las clases. ¡Uy! Esto es interesante, ¿no? Ah, es que Hacitrumpas hizo una reunión con Asmongold. Hizo una reunión con Asmongold, Hacitrothbarks. Tuvo una reunión con él. ¿Y hubo alguna información revelante? ¿O algo así? Ah, tuvo una... Está teniendo ahora una reunión. ¿Y cuánta gente hay? Por curiosidad. 100.000 personas viendo el WoW. Grande. Ah, pero ya terminó. ¿O es que empieza ahora? Seven. Wow. Es la primera vez, ¿verdad? Es la primera vez, ¿verdad? Es la primera vez, ¿verdad? ¿Por qué no? No, no. ¿Es eso confirmado? No, no. 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 Porque, no. Porque le de Blizzard le dijeron que eran gilipollas. No, no. But you've upgraded some way. I would go as far as to say he's worse than ever. Thank you. I appreciate that. Yeah. Clearly something's changed. Where did you get the message? I'm curious. Tell me. Tell me. Did I had the interview? Yeah. Literally two days ago. Okay. So here's what happened. It was the easiest thing ever. It was actually... So Linksy set it all up for us. I messaged a Linksy on what? I think it was... It was two days before last Thursday. And we had the ability to do the interview last Thursday. Hostia, qué guapo. Let's just wait a week. Es que esto no me lo puedo poner en directo. Esto lo veremos mañana. Entero no. Pero mañana veremos un poquito por encima todo, ¿vale? Nosotros nos vamos a lo nuestro. Tú callarte la boca. Pero mañana lo miramos, ¿vale, chicos? Mañana le echamos un vistazo. Me han robado a Kacix. Qué guay, la verdad.